Buenas soy Cenovel y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, todos me quieren alquilar autor, toca con la punta de los dedos. Capítulo 167 de quien es el campo Shura. Cuando llegaron Chang'e y los demás, el líder del escuadrón los notó y también vio a Chang'e y a la hermosa Jackie Anjingwa detrás de Chang'e. Los dos llegaron aquí tomados de la mano, y la relación se puede ver de un vistazo. La sorpresa brilló en sus ojos. Él vino. Chang'e, no esperaba que vinieras aquí también, porque no me dijiste con anticipación cuando regresaste, le dijo a Chang'e con una sonrisa. Se acabó, así que, Chang'e le mostró una expresión de disculpa. Está bien, es mejor decir que puedes venir, estoy muy feliz, extendió la mano y palmeó el hombro de Chang'e. Para Chang'e, que no tiene amigos en la clase, siempre se ha acercado a él con una actitud de disculpa. En su opinión, es por un compañero de clase como Chang'e que no tiene amigos en la clase. Él es el monitor de la clase. Por lo que siempre ha cuidado bien a Chang'e. Todos los años, durante el Año Nuevo Chino, tomará la iniciativa de contactar a Chang'e e invitarlo a la cena. Pero al propio Chang'e no le gustan mucho esas actividades y se ha negado muchas veces. Además de estar más entusiasmado con el poder, el líder de la clase tiene una personalidad bastante buena, porque no le falta dinero y también ha ayudado a muchos estudiantes en la clase. Cuando es difícil, la mayoría de ellos tomará la iniciativa para pídele ayuda. Esta es también la razón por la cual la familia del líder del escuadrón es extremadamente famosa en Kong'e. Se puede decir que nunca ha hecho nada malo excepto la búsqueda de un cielo despejado. Han pasado dos años y el líder de la escuadra también ha cambiado mucho, ha madurado mucho. Tiene muy buena personalidad, además no es malo, y como no anda corto de dinero, no le faltan novias. Mientras el líder del escuadrón hablaba con todos, una chica bonita salió del hotel. Llevaba ropa cara. Debe ser difícil para las personas adivinar su identidad de un vistazo. Vio al feliz líder del escuadrón parado afuera hablando con todos, con una sonrisa en su rostro, se acercó. Morren, abrió la boca, gritando el nombre del monitor de la clase en un tono muy íntimo. El apellido del líder del escuadrón es Mingue, y su nombre completo es Mingue Morren. El líder del escuadrón vio venir a la mujer, le devolvió la sonrisa y luego se los presentó a todos. Esta es mi novia, Akiyo Xiangui, puedes llamarla Xiangui. Familia Akiyo. Changlei y Akyan Jingua se miraron sorprendidos cuando escucharon su presentación. Juzgando su identidad por el atuendo y el comportamiento de la chica, así como el gesto humilde que el líder del escuadrón ocasionalmente mostraba inconscientemente cuando la enfrentaba. Nobleza. Esta es la conclusión a la que llegaron los dos. Inesperadamente, dos años después de que el líder del escuadrón saliera, se enganchó con la hija de un noble. La chica llamada Akiyo Kai saludó a todos, y también notó a Akyan Jingua junto a Changlei, con una expresión de sorpresa en su rostro, como si no esperara que en el remoto río Kara, todavía pudiera encontrarse con una chica tan hermosa, pero ella no pensó mucho en eso y no reconoció la identidad de Jingua. Después de todo, la mayoría de las personas ricas están en la ciudad de Tianai, y su familia está en otros lugares fuera de la ciudad de Tianai. En el área, tengo nunca he visto a nadie de la familia Akyan. Si son miembros de la familia Dongxen, también pueden ser juzgados por su color de cabello especial y sus pupilas, pero el cabello rubio y los ojos azules de Akyan Gia no solo son exclusivos de Akyan Gia, sino que también se encuentran en un lugar tan remoto. Nunca vengas aquí. Por lo tanto, solo consideraba a Akyan Jingua como un compañero de clase que regresó de otros lugares. Miró una vez más a Akyan Jingua, le dedicó una sonrisa amistosa, luego le dijo una palabra al monitor de la clase y se fue de aquí. Después de que la niña se fue, el líder del escuadrón mostró una sonrisa avergonzada a todos. Claro, monitor, encontré una novia tan hermosa, bromeó el monitor adjunto con una sonrisa, su expresión parecía un poco complicada. Ah, eso, el líder del escuadrón parecía tener algo que decir, pero pensó en algo, abrió la boca, pero no abrió la boca después de todo. Adelante, están todos aquí. La última persona, en ese momento, otra chica salió del hotel detrás de ella. Parecía un poco insatisfecha, y su vestido y ropa también eran los mismos. Noblesa, no inferior a la chica hace un momento, y mira el tono íntimo que usó al dirigirse al monitor de la clase. Todos miraron extrañamente al líder del escuadrón presente. El líder del escuadrón sonrió torpemente. Bueno, en realidad es mi novia. La poligamia no es algo extraño en Tianai. Hay muchos nobles que son poligamos. La familia del líder del escuadrón Mingue tiene la fuerza de los aristócratas, pero la familia de Tianma no lo reconoce, por lo que el líder del escuadrón puede encontrar varias mujeres en el futuro o una esposa. Esto es algo que todos adivinaron hace mucho tiempo, pero no esperaban que este día llegara tan pronto. Aunque todos estaban sorprendidos por esto, no pensaron demasiado en ello, pero Chang le miró en secreto a la líder adjunta del escuadrón a su lado, pero vio su rostro pálido. Al líder adjunto del escuadrón le gusta el líder del escuadrón. Esto es algo que casi todos en la clase saben, excepto las dos personas involucradas, por lo que nadie se atreve a decir nada en este momento. El líder del escuadrón también notó que algo andaba mal con la atmósfera, miró al silencioso sublíder del escuadrón de una manera complicada y luego les hizo señas a todos para que entraran. El de Chang. Chang le escapó, Tianman, King Kong y Dong Xinmak y pronto se convirtieron en buenos amigos que hablaban de todo. Se elogiaban mutuamente y ocasionalmente complacían a la madre de Chang juntos. Se reían hasta que terminaba la comida. Entonces, la comida ha terminado, pero un tipo que salió a comprar sal no ha vuelto. Ya es esta vez, ¿por qué no ha regresado Chang le? La madre de Chang miró el reloj en mal estado en la pared y dijo preocupada. Tal vez sucedió algo, dijo Tianman King Kong, y luego sacó su teléfono. Haré una llamada y preguntaré miro a todos. ¿Eh? La madre y el padre de Chang se sorprendieron al mismo tiempo cuando escucharon las palabras. Está bien hacer una llamada telefónica, pero ¿cómo puedes saber la ubicación de Chang le llamando? Pero, aunque estaban desconcertados en sus corazones, también sentían que no había nada de malo en ello, en resumen, se sentía raro. En Kongge, la rama de tema estaba muy activa, por lo que Togami Maki, que estaba a un lado, no dijo nada. Luego, la expresión de Tianman King Kong que atravesó el teléfono cambió ligeramente. Dejó su teléfono y habló con la madre de Chang. Chang le fue a la cena de su clase y puede que regrese más tarde. No dijo con quién fue a la cena Chang le. ¿Ah? La madre de Chang se congeló por un momento. No salía a comprar sal, porque volvía a ir a una cena. Parecía preocupada. Cenas de estudiantes, probablemente no bebas bares, la capacidad de beber de Chang le es muy mala, está solo otra vez. No te preocupes, tía Chang, iré a verlo ahora mismo y no lo dejaré beber. Razón, y las palabras de la madre de Chang palabras, es la razón. ¿Ah? ¿No es esto problemático? La madre de Chang miró a Tianman King Kong con algo de vergüenza. Originalmente planeó dejar que Xiaoluotou recogiera a Chang le. No en el pasado. Esto es lo que debo hacer, no hay nada problemático, la tía Chang, Chang le y yo crecimos juntos, somos una familia, dijo Tianman King Kong con una sonrisa, pero había un destello de ansiedad en sus ojos. La mirada de Dong Xin Maki se ha centrado en ella desde que Tianman King Kong llamó, y también notó la ansiedad que brilló en sus ojos en este momento. Como si estuviera pensando en algo, también dijo. Iré contigo. Madre Chang y Tianman King Kong la miraron al mismo tiempo. De lo contrario, si Chang le está borracho, es posible que no sea posible levantarlo solo con la hermana Tianman. Mostró una sonrisa amistosa a Tianman King Kong. Tengo razón. Hermana Tianman. El cielo está despejado. Está bien, entonces vamos juntos. En el hotel, debido a algunos incidentes, el ambiente perdió su entusiasmo al principio y se volvió un poco deprimente. Chang le realmente no esperaba que algún día se convirtiera en una multitud de comedores de melones. Después de todo, casi todas las cosas que sucedieron a su alrededor recientemente tenían algo que ver con él, lo que lo hizo sentir un poco nervioso, como si fuera él. Es la cosa más peligrosa en este mundo, que puede conducir a la destrucción de este mundo en cualquier momento. Ese sentimiento no es bueno. Pero ahora puede relajarse por completo, porque ahora se ha convertido completamente en un papel secundario, viendo un evento importante que sucedió en la fiesta al igual que las personas a su alrededor que comen melones. La sensación de ver la emoción lo hizo sentir bien, y se escondió en secreto en un rincón donde nadie se dio cuenta con Yaquian Jinghua, y solo proyectó dos líneas de visión para observar el desarrollo del asunto. El asunto está naturalmente relacionado con el monitor. Comienzo de la fiesta, el ambiente era entusiasta y todos hablaban alegremente, especialmente el líder del escuadrón, porque sabían que había encontrado dos novias. Todos seguían bromeando con él, pero todos estaban felices, pero el líder adjunto del escuadrón ha sido bebiendo vino sofocante, mirando a los dos parados junto al líder del escuadrón, sonriendo con coquetería, simplemente se siente incómoda por todas partes, por lo que comenzó a beber, comenzó a beber mucho, su capacidad para beber alcohol tampoco es buena, pero en este momento ella siente que el vino es como el agua, y no se embriaga en absoluto. Luego se emborracha. Los borrachos siempre son atrevidos e impulsivos, así que lo primero que hizo cuando estaba borracha, fue acercarse al monitor y confesárselo con valentía. Entonces las cosas cambiaron por completo. Desde el entusiasmo al principio, gradualmente se convirtió en depresión ahora. En cuanto a las dos novias del monitor, no se llevaban tan bien como todos imaginaban, ellas seguían fingiendo ser cercanas porque les importaba la cara del monitor, sin embargo, esta sin embargo, su paciencia estalló luego de que el vice monitor confesión. Las damas nobles no son todas gentiles y generosas como Shang Wang Xiyue, la mayoría de ellas son las queridas de la familia, y existe una gran posibilidad de ser mimadas desde la infancia. Aunque las dos novias del monitor no son el tipo de temperamento de princesa irracional, no son chicas simples, y también tienen su propia terquedad y orgullo. Ya es una gran cosa poder evitar que los demás se peleen por el monitor. Por lo tanto, después de que sucedió el incidente, las dos damas mayores ya no lo ocultaron, después de todo, a sus ojos, ellas mismas no deberían ser las que fueron agraviadas. Entonces, los dos bandos, no, los tres bandos comenzaron una confrontación, uno era Akisiro Kae, otro era Miyamami, y el tercero era el líder del escuadrón que sostenía al subdirector del escuadrón borracho. No todos sabían que al monitor realmente le gustaba el vice monitor. Después de ese incidente, el monitor no se atrevió a ir a la escuela durante mucho tiempo. En ese momento, fue por la compañía del vice monitor. Junto con tranquilidad, esto le dio el coraje de volver lentamente. En el proceso de llevarse bien con el líder adjunto del escuadrón, gradualmente se enamoró de una chica tan amable y gentil. Ella no es tan hermosa como otras chicas, ni tiene antecedentes familiares nobles, es solo una persona común, pero él siente que es hermosa. Sin embargo, lo que hizo hizo que no se atreviera a confesarle al líder adjunto del escuadrón, pensó que había hecho algo malo y que no tenía derecho a lastimar a una chica así. Después de eso, después de graduarse de la escuela secundaria, los dos también se separaron. Originalmente pensó que la historia de los dos terminaría después de la graduación, de hecho, aunque los dos tuvieron intercambios durante las cenas anteriores, no dijeron mucho. No había encontrado una novia en los últimos dos años, solo esperaba la posibilidad. Sin embargo, la apariencia ordinaria del líder adjunto del escuadrón en la cena lo hizo sentir un poco perdido. Pensó que a ella ya no le gustaba, y el coraje que se estaba gestando en su corazón se extendió una y otra vez, y finalmente, ya no se juntaron. Escondió este amor en su corazón, y luego conoció y se comunicó con sus dos novias actuales. En el segundo año, los trajo de regreso a Konga y los presentó a todos. Sin embargo, sucedió algo que no esperaba. Después de estar borracho, el líder adjunto del escuadrón le confesó en su lugar. En ese momento, su corazón estaba muy complicado, había felicidad, éxtasis, pero más culpa. Porque él fue el primero en confesarse, y sintió que había vuelto a hacer algo malo. Pero siente que la oportunidad de hacer las paces no es demasiado tarde. Así que tomó la iniciativa de ponerse de pie, y cuando las dos novias estaban a punto de pelear, tomó la iniciativa para proteger al líder adjunto del escuadrón. Sin embargo, este chico estaba inconsciente por beber ahora, lo que lo hizo respirar aliviado. En este estado, ella no sufrirá ningún daño. Deja que él se encargue del resto. Después de todo, él es quien hizo algo malo y debe ser castigado. De alrededor no tenía la intención de involucrarse, después de todo, se consideraba el negocio familiar de otra persona, y las dos novias del monitor no eran irrazonables, por lo que lo que sucedió a continuación fue lo más importante. Principalmente peleas, y finalmente las cosas se resuelven. Ahora que se han determinado los resultados, el proceso es aún menos preocupante. Y quieren ver hasta dónde llegarán las cosas. Después de todo, las dos novias del monitor parecen tener muchas identidades. En el peor de los casos, no pondrá patas arriba a Kongge, y no es una lucha entre grandes clanes, así que solo mira la diversión y se acabó. Changle también pensó lo mismo. Sentía que su posición era realmente perfecta. No había otras personas a su alrededor y podía ver claramente todo lo que sucedía allí. Naturalmente, sería muy difícil que el campo de Shura le pasara a él, pero si le pasara a alguien más, jajaja, se ve realmente lamentable. En resumen, es cómodo ver la emoción de otras personas. Mucho más cómodo que ir a casa. Esta vez, no había nada malo. Capítulo 168 No te preocupes, estoy ocupado. Hablemos, ¿cómo deberíamos resolverlo? San Shanmei tiene una personalidad fuerte y sus palabras siempre son directas y directas. Realmente no lo esperaba. No es suficiente tenernos, pero hay otras chicas a las que les gustas. A Kiyok Xiangui sonrió, pero sus ojos estaban llenos de frialdad. Es mi culpa, pero no tiene nada que ver con ella, dijo impotente el líder del escuadrón. Entonces, ¿cómo resolverlo? Fingiendo no escuchar. Preguntó San Shanmei. Está bien, después de todo, ella estaba borracha, así que finge que no sucedió, dijo a Kiyok Xiangui. No, esta también es mi responsabilidad, y no puedo ir en contra de mi corazón. El líder del escuadrón parecía firme. ¿Todavía tienes tu corazón? ¿No te comió un perro? En realidad quieren rechazarnos, gente de Mingemo. No lo olviden, fueron ustedes quienes nos persiguieron antes. Es así, así que espero que tú también puedas aceptarla. ¿Aceptarla? Se burló San Shanmei. ¿Por qué deberías aceptarla? Sería comprensible si me casara con San Shan juntos. Después de todo, el matrimonio de las tres familias tiene intereses enredados, pero ¿qué tiene ella? ¿Es una persona común? Estamos bien, pero ¿le pediste su opinión? Déjala entrar en la aristocracia, y no necesariamente todas las cosas buenas que encuentre, además, ¿estará dispuesta a convertirse en noble? Se lo explicaré a ella de todos modos, esta vez, no puedo dejarlo oír la expresión del líder del escuadrón era más firme que nunca. Bueno, son las quejas de la familia rica. Son los agravios de la familia rica los que se han confirmado. Son los agravios de los ricos y poderosos. La gente a su alrededor estaba muy absorta viéndolo, se sentía como ver una serie de televisión. Changle también está muy involucrado. En este momento, si hay un balde de palomitas de maíz, Coca-Cola y pollo frito, sería aún mejor. Pensó expectante. Justo ahora, el teléfono celular de Yakian Jingwa vibró, y luego ella salió a hacer una llamada, por lo que ahora él es el único que queda entre los dos, que todavía está viendo la diversión aquí, sin querer irse por mucho tiempo. Y en este momento, de camino al hotel. Aunque pasaron juntos al mismo tiempo, Tianma King Kong y Togami Maki se separaron después de salir y se subieron a los autos de sus respectivas familias. El cielo estaba despejado y el celular sonó en ese momento, y ella lo conectó. Hola. Señorita. Era la voz respetuosa de Tianma Neisi, habló. La persona que la señorita me pidió que trajera ya llegó. Está bien, Tianma King Kong parecía tranquilo. Es solo que, Tianma Neisi habló de nuevo. ¿Qué pasa? Es suficiente que nuestra gente traiga esto. Después de todo, estamos en el área sur controlada por Dongsen, no en Yua, donde se encuentra nuestra familia. No importa, la dama mayor de la familia Dongsen no es una persona bárbara. Esta vez, es simplemente un intercambio entre dos grandes clanes, no, parecía pensar en algo. ¿Qué? Tianma Neisi estaba un poco desconcertado. Casi olvidó que hay otro. Bueno, es muy probable que sea un intercambio entre los tres grandes clanes. Una sonrisa apareció en el rostro de Tianma King Kong. Luego miró por la ventana y pareció ver algo. Por favor, espere un momento, le dijo al conductor. ¿Qué le pasa, señorita? El conductor detuvo el coche. Ve a ese lugar, voy a comprar algo. Tianma King Kong vio un lugar para comprar palomitas de maíz no muy lejos. Chang le debe estar viendo una película en este momento. Después de todo, dijo muy claramente por teléfono que debe estar muy feliz ahora, por lo que realmente debe querer un cubo de palomitas de maíz. En el coche de la familia de Dongsen. Señorita. También fue por teléfono, pero fue Dongsan quien tomó la iniciativa de llamar a Dongsin Marky. Señorita, ¿necesita que lleve a alguien para que los haga todos? Al otro lado del teléfono, la voz de Dongsan era simple y honesta, pero pronunció palabras extremadamente crueles y continuó. No se preocupe, este es el territorio del dios del este. Confío en que mataré a un pequeño fanático si traigo suficientes personas. Por supuesto, la señorita Tianma no resultará herida. Después de todo, ella es su honorable invitada es también la doncella de la familia Tenma. No, solo trae a docenas de personas. Decenas de personas pueden no ser suficientes. En realidad no te está diciendo que los mates, dijo Togami Marky. Ah. Entonces, ¿qué estás haciendo? Dongsan se rascó la cabeza y miró al emocionado hermano pequeño frente a él que no podía esperar. Bueno, incluso si es un intercambio entre grandes clanes. Ah, comunicación, Dongsan se rascó la cabeza nuevamente. Bueno. Entonces, Togami Marky también vio algo. Para, le dijo al conductor. Señorita. El conductor se detuvo respetuosamente. Voy a comprar una Coca-Cola. Justo después de comer, no bebí nada de la sopa que le serví. Ahora debe tener mucha sed, y ella también sonrió. Fuera del hotel. ¿Qué pasa? Ya que Anjingwa estaba un poco insatisfecho. Señorita, alguien está aquí. Una vieja voz salió del teléfono. ¿Quién? Amber, ¿no dijiste que pase lo que pase? ¿No puedes molestarnos? Tienes razón al decir eso, pero las personas que vinieron provenían de otras dos familias, de la familia Togami, y de la familia Tianma. ¿Eh? ¿De las otras dos familias? Ya que Anjingwa se quedó atónita por un momento. Parecía haber pensado en algo. ¿Quieres decir que las personas que vinieron eran Togami Maki y Tenma Aruka? Sí, y es muy probable que el objetivo sea el maestro Changle. Gol o felicidad. Ya que Anjingwa estaba pensativa. Habló. Ya veo. ¿La familia de 8000 está trayendo suficientes personas? Puede que no sea suficiente, señorita, pero el viejo todavía está un poco delgado aquí, así que no debería haber ningún problema. Está bien, ya que no hay problema, te dejaré todo lo demás. Está bien, señorita, pero el asunto entre Miss Weaterin Ski y Miss Maki. Solo déjame esto a mí, respondió Yaquian Jingwa. Está bien, ya veo. Amber respiró aliviada. Colgando el teléfono, Yaquian Jingwa reflexionó por un momento. Entonces, de repente, se dio cuenta de que un camarero llevaba una bandeja. Changle no parecía comer mucho, por lo que ahora debe tener mucha hambre. Ella se acercó. Hola. Hola, ¿qué puedo hacer por usted? Hermosa dama, el camarero vio a Yaquian Jingwa, mostró una mirada sorprendida y luego habló un poco emocionado. Hola, quiero algo de comida, dijo Yaquian Jingwa. No hay problema, ¿qué te gustaría comer? ¿Qué hay en tu plato? Este es un trozo de pollo frito recién preparado en la cocina, que es un pedido de un cliente entonces tiene prisa. El pollo frito se hace muy rápido, así que no hay que esperar mucho. Entonces, ¿puedes darme tu parte? Yaquian Jingwa le sonrió. El camarero estaba en trance y habló de la nada. Bien. Changle no sabe qué sucedió aquí, pero su lugar ha alcanzado un punto álgido, y las personas a su alrededor también están discutiendo soluciones con entusiasmo. La sugerencia de uno de ellos fue aprobada por unanimidad por todos. La sugerencia del hombre fue esta. Cuando algunas personas tienen conflictos, si hay otras cosas más importantes involucradas, y es probable que tales cosas afecten sus vidas, ya no pelearán, pero es para unirse rápidamente y luchar juntos contra el desastre. Es como en el fin del mundo, solo cuando estás en la adversidad verás la verdad. Solo cuando están a punto de perderse, pueden saber el valor del otro, analizó el hombre con claridad. Changle también escuchó, pero se burló un poco. Aunque tal cosa tiene sentido, ¿cómo podría suceder? Es el fin del mundo, es divertido, este tipo de cosas suenan escandalosas, ¿de acuerdo? En lugar de esperar el fin del mundo, ¿por qué no arrodillarse y firmar un pacto para venderse a sí mismo? En ese momento, parecía que alguien detrás de él le dio una palmadita en el hombro, estaba concentrado, ¿cómo podía aceptar tal interrupción? Entonces, habló con cierta insatisfacción. No te preocupes, estoy ocupado. Capítulo 169 Pueblo frito, cola, palomitas de maíz. ¿Es esta tu elección? En el hotel, las luces estaban brillantemente encendidas y el líder del escuadrón parecía resuelto. Al enfrentarse al interrogatorio de las dos nobles hijas, mostró una dureza sin precedentes. Sí, aparte de eso, déjame hacer cualquier cosa, dijo. ¿Quieres decir que la elegiste y te rendiste con nosotros? La expresión de San Shanmei se volvió fea. No, tú y yo tampoco nos rendiremos, dijo cariñosamente el líder del escuadrón. Después de todo, la relación entre tú y yo también es un buen recuerdo. Auge. A Kiyokae lo golpeó directamente en el estómago. Qué hombre tan codicioso, ella tenía una sonrisa en su rostro. No olvides que tu familia aún no es noble, solo nosotros estamos calificados para abandonarte. Pero nuestros sentimientos realmente existen, ¿no es así? Trató de discutir el líder del escuadrón. Realmente existe, pero no significa que seremos felices. San Shanmei parecía frío. Ya veo, el líder del escuadrón bajó la cabeza. Entonces, ¿qué vas a hacer? Kyu Daixiangui lo miró y continuó. Aunque Tianai no está en contra de que tomes varias esposas, no significa que nos gusten esas cosas. Entonces, tienes que ser castigado, y aquí, nadie puede ayudarte. Lo sé, dijo el líder del escuadrón con una cara amarga. Este también es mi propio negocio, y no quiero implicar a otras personas. Al escuchar lo que dijo, las expresiones de los estudiantes que lo rodeaban se volvieron mucho más complicadas, y algunos de ellos incluso suspiraron. Sí, las quejas de los ricos y poderosos, aquellos de nosotros no podemos desempeñar ningún papel en absoluto. Solo podemos observar el desarrollo del asunto con angustia, y animar al líder del escuadrón. Además, el que está frente a mí es bloqueándome. Hazte a un lado, gracias. Changre está un poco nervioso ahora, en su percepción, el desarrollo del asunto parece ser un poco inesperado. Si alguien pregunta, ¿dónde arde el fuego sin causar dolor? Entonces definitivamente responderá. En otros, si alguien pregunta, ¿se puede construir la alegría de uno sobre el dolor de los demás? Entonces definitivamente te responderá. Sí, por ejemplo, si una persona pisa una cáscara de plátano en el camino y se resbala, entonces definitivamente te reirás. Esto significa que tu alegría se basa en el dolor de los demás. Changre realmente no esperaba que cuando estaba mirando el campo Shura de otras personas, y viendo los patios traseros de otras personas en llamas, se encendería espontáneamente en algún momento. Sustancias incombustibles y combustibles, siempre se ha considerado a sí mismo como incombustible desde ahora. Él es un papel secundario aquí, un espectador que observa la emoción y examina todo el incidente desde la perspectiva de Dios, pero ahora, él no ya piensa así. El desarrollo de las cosas siempre hace que las personas se sientan abruptas y absurdas, y él tiene ese sentimiento en este momento. De no combustible a combustión espontánea, no reaccionó en absoluto y ni siquiera tuvo la oportunidad de prepararse. Antes de darme cuenta, mi propio ardor parecía ser más fuerte que el del otro lado. Sin embargo, la llama en su cuerpo se ha quemado hasta el punto de que no se puede extinguir, e incluso puede propagarse a otras personas. Mirando a las tres hermosas chicas que aparecieron frente a él, cada una de ellas sostenía algo en sus manos. Palomitas de maíz, pollo frito, Coca-Cola. Bueno, no esperaba que mi deseo se hiciera realidad tan pronto, aunque ya no tiene apetito. Al ver el bullicio de otras personas, mi apetito se disparó, pero me vi a mí mismo. Eso, mostró una expresión avergonzada. Tu. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su oración, fue interrumpido por Yaquian Jinghua, quien levantó el plato y miró el pollo frito en el plato. Cariño, ¿tienes hambre? Este es el pollo frito que encargué especialmente en la cocina, cómelo rápido, nos habrá bien cuando esté frío. Cariño. Tian Man King Kong levantó ligeramente sus hermosas cejas y miró a Yaquian Jinghua. Señorita de la familia 8000, por favor respétese, es hija de una familia rica, no puede decir nada. ¿En serio? Entonces, ¿quién puede castigarme? La expresión de Yaquian Jinghua permaneció sin cambios, sonrió y miró a Tian Man King Kong. Don Xin Maki arrojó Coca-Cola en los brazos de Changle, y ella lo miró fijamente sin expresión alguna. Beber. Changle se tambaleó, como si no esperara que la fuerza de Maki fuera tan grande, respiró hondo, sus labios se movieron ligeramente y extendió la mano para poner la Coca-Cola en la mesa a su lado, y quería decir no lo quieres era demasiado, y luego, vio los ojos rojos de Togami Maki, y su mano giró nuevamente para apretar la tapa de la botella de Coca-Cola y la abrió. Gorgoteo, gorgoteo, gorgoteo. Bebió con mucha audacia, como si nunca en su vida hubiera bebido Coca-Cola. Luego dejó escapar un gran suspiro. Y, ah, antes de que pudiera hablar, Yaquian Jinghua le entregó un gran trozo de pollo frito con palillos. Ella estaba sonriendo, pero no había sonrisa en sus ojos. En cuanto al tamaño de los nuggets de pollo, un, debe ser tan grande como un puño y emana calor, tiene razón, el pollo frito sabe mejor cuando está caliente. Sin embargo, ¿tus hoteles son tan reales? El pollo frito es tan grande que tarde o temprano morirás. Changle estaba inexpresivo, con una mirada muy tranquila, pero el ritmo cardíaco en el reloj electrónico que llevaba se disparó todo el camino. Mirando el pollo frito que Yaquian Jinghua le entregó, como si quisiera alimentarlo personalmente, sonrió levemente y extendió la mano para tomar los nuggets de pollo frito. Gracias, fingió ser chic. El pollo frito está muy caliente y me duelen las manos. Creo que necesito aplicarme pasta de dientes cuando regrese, pero Changle siente que debe tener paciencia. Se llevaron el pollo frito en los palillos, Yaquian Jinghua obviamente quedó atónita por un momento, como si no esperara que Changle tuviera tal método de afrontamiento, una sonrisa apareció en su rostro. Eres bastante astuto. Pero luego tomó el pollo frito con cierta angustia. Estúpido, ¿está caliente? Está bien, solo tengo un poco de hambre, Changle tomó la iniciativa de recoger el plato y comenzó a comer. Debido a que el pollo frito estaba muy caliente, Changle se lo comió muy rápido. Al final de la comida, había olvidado cómo era el pollo frito y siguió tratando de terminarlo. Después de todo, ya estaba demasiado caliente. Al verlo así, Yaquian Jinghua se sintió un poco angustiada e indefensa, obviamente ella podría dejar de estar tan ansiosa por comer mientras lo dijera, no te haré nada, a lo sumo haré un contrato contigo. Usted, no es gran cosa. ¿Estás lleno? Justo cuando Changle se sintió un poco aliviado después de comer el pollo frito, sonó la voz del cielo despejado. Changle se detuvo un poco. Cariño, esto me está matando. Aunque piensa que la relación entre Tianma King Kong y él es solo entre hermanos, por alguna razón, ahora siente la misma culpa hacia ella que hacia Yachiyo Sakura y Togami Maki. Ya sabes, él conoce los sentimientos de Togami Maki y Yachiyo Sakura por él. Aunque Togami Maki no es obvio, puede sentir vagamente que ella lo trata de manera diferente a los demás. Capítulo 170 Reparto y Protagonista Mirando el cielo despejado, pero mostrando una conciencia culpable que no debería estar allí, Changle sintió que algo andaba mal con él. Tianma King Kong es el amor de mi infancia que creció juntos, por lo que no debería tener pensamientos impuros al respecto. Miro hacia el cielo despejado. Cielo despejado. Changle, la tía Chang vio que no has vuelto en mucho tiempo y estaba preocupada por tu seguridad, así que nos pidió que fuéramos a buscarte. Aquí, aquí están las palomitas de maíz que te compré en el camino. Hazlo. ¿Quieres comer? Efectivamente, estaba pensando demasiado, el cielo despejado sigue siendo el mismo cielo despejado que antes, y ella todavía me cuida. Changle mostró una sonrisa. Sun Niski, eres el mejor, mmm. Debes terminar de comer, si no es suficiente, puedo pedirle a alguien que lleve un poco más King Kong. Se movió ligeramente hacia un lado, revelando las cosas detrás de ella. Mirando la máquina de palomitas de maíz, que fue arrastrada por el cielo despejado, y las palomitas de maíz llenaron la máquina. Changle. De repente ya no tengo hambre. En este momento, afuera del hotel, personas de las tres familias también se vieron e iniciaron un intercambio amigable. Yo, Tian Man Eisi, soy el mesero de la señorita King Kong que vino esta vez. Detrás de Tian Man Eisi, lo seguían docenas de hombres vestidos de diácono, y él le habló a Dong San con una mirada cortés. A Dong San no le gusta la gente como Tian Man Eisi, piensa que esas personas son muy hipócritas, así que cuando ve a gente como Tian Man Eisi, siempre quiere llevarlos a ver el impulso del amanecer. ¿Eres ese pequeño fanático de la familia de Tian Man? Dijo Dong San sin rodeos. Soy yo Tian Man Eisi. Si no estaba enojado por las groseras palabras de Dong San, incluso estaba extremadamente frío. Como fanático de la familia Tian Man, todos consideran el honor de la familia Tian Man como la mayor búsqueda de su vida. Bajo tal obsesión, el honor personal y la desgracia se vuelven irrelevantes. Pero esto no significa que nadie pueda insultarlo. Después de todo, él también es miembro de la familia de Tian Man, y ser grosero con él es una especie de provocación para Tian Man. Solo las familias numerosas con el mismo estatus son elegibles. Provocador Tian Man. Al ver la actitud indiferente de Tian Man Eisi, Dong San frunció los labios, obviamente esperándolo. Efectivamente, son un grupo de tipos hipócritas. Parece imposible provocarte, Dong San parecía un poco arrepentido. Es fácil enfadarnos, siempre y cuando, Tian Man Eisi todavía sonrió. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, Dong San rápidamente agitó su mano. Olvídalo, la forma de enojarte es naturalmente muy simple, solo di algo sobre la familia de Tian Man, pero vine aquí esta vez, solo quiero pelear contigo solo. Si digo que no eres el único que es ofendido por tales palabras, todavía tengo conocimiento de mí mismo. Tian Man Eisi sonrió sin decir una palabra, miró a Dong San enfrente y habló con calma. Dong San Jingying, uno de los tres tigres del dios del este, es bueno en varias técnicas de boxeo, principalmente Muay Thai. De hecho, es cruel y despiadado, y es aún más de mal gusto que alguien que está a punto de serlo. Tratado lo llevará a ver el amanecer, y luego se hundirá en la bahía de Jingdon. Dong San escuchó las palabras y miró seriamente a Tian Man Eisi. Pareces conocerme bien. Esto es algo que mucha gente sabe, señor Dong San, Tian Man Eisi mostró impotencia. ¿Un, soy tan famoso? Dong San se rascó la cabeza y luego, volvió a mirar a Tian Man Eisi. Sin embargo, lo que dijiste es bastante pertinente, pero hay una cosa que dijiste mal. ¿Eh? Tian Man Eisi se congeló por un momento. ¿Qué? Obviamente, es algo muy romántico para mí llevarlos a ver el amanecer, ¿cómo puedo decir que es de mal gusto? Dong San estaba un poco insatisfecho. Tian Man Eisi. Se rumorea que Dong San Jingyue siempre se enamorará de la persona a la que está a punto de matar, sin importar el género, esto parece ser cierto. En este momento, Dong San Jingchu también habló, su expresión se volvió extremadamente seria. Tian Man Eisi, el diácono de primer nivel de la familia de Tian Man, un fanático que cree en la familia de Tian Man, bueno en el trabajo preliminar, generalmente tranquilo e inusual, no tiene interés en nada más que en la familia de Tian Man. El honor de la familia del hombre es el lugar más importante en mi corazón, y nadie será insultado, es muy vengativo. Él solo mató a una organización de Hidao. La razón fue que el jefe de la otra organización dijo algo malo con la señorita Tian Man, y luego se acercó al jefe cubierto de sangre. Después de pedirle que se disculpara personalmente, arrastró su cuerpo gravemente herido para irse punto después de eso, se dice que permaneció en el hospital durante varios días, casi muriendo. Como dijo Dong San, parecía haber pensado en algo y miró a Tian Man Eisi con una sonrisa en su rostro. En realidad, es muy fácil irritarte solo, y tu debilidad también es obvia. La expresión de Tian Man Eisi gradualmente se calmó. ¿Qué quiere decir el señor Dong San? Señorita Tian Man, dijo Dong San con una sonrisa. Luego, después de escuchar las palabras de Dong San, Tian Man Eisi se quedó en silencio y, después de un rato, levantó la cabeza. Lo recuerdo, señor Dong San, quien quiera intentar atacar a la joven, le haré pagar el precio correspondiente. ¿En serio? Entonces quiero ver si estás calificado para proteger a tu dama mayor. Dong San estaba ansioso por intentar, pero no sabía que lo que acababa de decir lo haría arrepentirse para siempre. Mi si no necesita mi protección, es más fuerte que todos nosotros. Tian Man Eisi se quitó los guantes blancos de las manos, se quitó las gafas con montura dorada que llevaba puestas y las guardó en el bolsillo del pecho. Desabrochó los dos botones de su cuello, y su cuerpo se hundió ligeramente. Miró a Dong San y Nin, y sus ojos cambiaron instantáneamente, volviéndose extremadamente agudos. La preparación reflejada por Dong San era mucho más simple, la manga estaba tirada hasta el codo, revelando un brazo fuerte, los músculos estaban tensos y estaba lleno de cicatrices. Vamos, déjame ver a los fanáticos de la familia de Tian Man, ¿a qué tipo de fuerza le teme el gran clan? La cara de Dong San estaba un poco emocionada. Espero que no se sienta decepcionado, señor Dong San, Tian Man Eisi parecía indiferente. Entre los hoteles, El asunto del lado del líder del escuadrón ha llegado a un punto álgido, y hay una vaga tendencia a pelear. Por supuesto, fueron dos damas nobles las que pelearon, porque el líder del escuadrón en este momento ya ha firmado un contrato. Espera el acuerdo de las dos damas mayores, mientras que las dos damas nobles se disputan el correspondiente reparto de poder. Por ejemplo, en una semana, ¿dónde está el tiempo para dormir durante unos días? Mirando todo lo que sucedió en la escena, tal vez porque la ubicación de Chang'le es demasiado remota, nadie se dio cuenta de que el lado de Chang'le también estaba en llamas. Ya Qian Jing'wa miró hacia allí y miró a Chang'le, que estaba un poco avergonzado. Cariño, ¿quieres ser la protagonista de todos? Capítulo 170 Hay una atmósfera tensa. Si es posible, espero que las cosas cambien un poco más suavemente. Chang'le finalmente dijo honestamente. Sea amable, Tian Man King Kong miró a Ya Qian Jing'wa junto a Chang'le. Entonces veamos qué hiciste cuando nos fuimos. ¿Qué pueden hacer los amantes? Solo hay unas pocas cosas, Ya Qian Jing'wa le devolvió la sonrisa. Oh, Tian Man King Kong tenía venas abultadas en la frente, y miró a Chang'le y a los dos con ojos agudos. Ustedes no son parejas, ¿verdad? ¿Por qué la señorita Tian Ma piensa eso? Dijo Ya Qian Jing'wa con una sonrisa. Si haces lo que haría una pareja, ¿no es una pareja? Las pupilas de Tian Man King Kong se contrajeron ligeramente y sus manos apretaron suavemente la bolsa de palomitas de maíz en su mano. Entonces, puedo saber qué paso has dado. ¿De verdad quieres saberlo? Dijo Ya Qian Jing'wa con una sonrisa. Por favor, dime, la mano de Tian Man King Kong se apretó aún más. Entonces, Ya Qian Jing'wa le susurró algunas palabras al oído. PFFT. Las palomitas de maíz en su mano ya no pudieron resistir su fuerte agarre y se convirtieron en un bulto. La sonrisa en el rostro de King Kong desapareció y arrojó las palomitas de maíz sin cambiar su expresión. Miró a Ya Qian Jing'wa, su apariencia alegre desapareció y se convirtió en una indiferencia y majestuosidad aterradoras. Esta, quizás, es la apariencia real de la dama rica. Miró a Ya Qian Jing'wa. Parece que el asunto no se va a resolver, su voz era tranquila pero llena de escalofríos. Es solo decir lo que siempre quise decir, la expresión de Ya Qian Jing'wa permaneció sin cambios. Es eso así, pero siento que la señorita Ya Qian parece haber hecho algo imperdonable. Entonces, ¿quién puede castigarme? ¿Me estás provocando? ¿De lo contrario? Está bien, ya veo, King Kong de repente sonrió, muy feliz. Miró a Chang Le. En el pasado, todavía lo suprimía. Después de todo, no quería que la gente que me gusta pensara que era un lunático activo, pero de repente descubrí que cuanto más aguantaba, más obtenía al final, el más tengo. Menos, así que ya no puedo seguir así. Ya Qian Jing'wa frunció el ceño al escuchar esto. Como familia de etiqueta, Tian Man tiene que seguir un conjunto de etiqueta básica para todo tipo de cosas, especialmente para los miembros de la familia. Una persona necesita pasar por varias etiquetas en su vida. Ceremonia de nacimiento, ceremonia de adulto, ceremonia de boda, etc. Entonces, he estado esperando por un día. Ese día fue el ritual de purificación de la familia de Tian Man. El cielo estaba despejado y el cielo permaneció sin cambios. Miró a Ya Qian Jing'wa. Señorita Ba Qian, sus acciones rápidas y su firme voluntad están más allá de mis expectativas. No soy tan bueno como usted en este sentido, pero no estaré contento con eso. Para mí, Chang'le no solo significa el amor de mi infancia. La atmósfera entre Tian Man King Kong y Ya Qian Jing'wa se volvió cada vez más opresiva. Este puede ser un poder único de la gente del Gran Clan, que hace que la gente se sienta un poco sin aliento. Chang'le fue apartada en secreto por Dong Xen Maki. Ahora es como Chang'le hace un momento, luciendo animada, y todavía le pregunta a Chang'le de vez en cuando cuando ha terminado. ¿Se ve bien? Chang'le. Él realmente quiere detener la conversación entre King Kong y Jing'wa, pero Dong Xen Maki lo ha atado en este momento, y un paño suave y fragante está metido en su boca. No sé qué es, no pudo hablar, por lo que no pudo evitar mirar a Togami Maki, mostrando sus ojos en busca de ayuda. Señorita Dong Xen, no mire la emoción, ayúdeme rápidamente, no cause problemas. Dong Xen Maki parecía haber visto sus ojos suplicantes, extendió su pequeña mano blanca y tierna, levantó suavemente la barbilla de Chang'le y lo miró suplicando ayuda. ¿Quieres que te ayude? Chang'le asintió rápidamente. Por favor, abre la boca, marido, además, ¿crees que es delicioso? Chang'le. En primer lugar, mi boca está bloqueada. Ya sea por la pregunta que acabas de hacer o por la consulta actual, no puedo hablar. En segundo lugar, ¿qué me metiste en la boca? ¿Qué tipo de tela suave? ¿Por qué todavía tenías un poco de calor cuando me lo metiste en la boca hace un momento? Al final, ¿por qué siento que estás un poco inexplicablemente emocionado ahora? ¿A dónde fue el indiferente y silencioso Togami Maki? Chang'le sintió que algo andaba mal con Dong Xen Maki. Este tipo parece tener miedo al caos en el mundo. Cuanto peor van las cosas, más se emociona. Chang'le de repente notó sus ojos. Sus ojos ya no eran del blanco puro pacífico habitual, sino que se convirtieron en un coqueto rojo sangre. Los ojos parecen haber provocado un cambio en su personalidad, haciéndola parecer un poco enferma. Ya sabes, Chang'le, se dijo a sí misma. Esta es una sociedad de selección natural. Los débiles serán arrebatados por los fuertes, incluidas sus vidas. Solo los verdaderamente poderosos pueden saquear sin escrúpulos. Extendió su mano para tocar suavemente la cara de Chang'le. Esa apariencia gentil hizo que Chang'le sintiera solo miedo. Ella habló suavemente. La familia Dong Xen, el Klantianai, Dong Xen Maki, la hija de mi familia, en tus ojos, ¿qué tipo de persona soy? Ella sacó la cosa de la boca de Chang'le. Tos, 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 ¿qué comiste por mí? Chang'le miró la cosa que tenía en la mano con algo de horror. Encaje, encaje. Su rostro se puso verde y miró a Maki Togami con incredulidad. Sus coquetos ojos rojos brillaban con una luz extraña. ¿Señorita Togami ahora? Es la señorita Dong Xen a quien conocía antes. Pero él siente que este no es el momento para discutir esto, lo que tiene que hacer ahora es calmar a Maki, quien se ha emocionado un poco. Pensó por un momento y habló de inmediato. La señorita Dong Xen está naturalmente llena de encanto en mis ojos, pero recuerdo muy claramente lo que la señorita Dong Xen dijo antes. Dedicaré mi vida a Dong Xen y no me casaré con nadie. No tengo. Las palabras de Chang'le fueron como un cuenco de agua fría, enfriando directamente al ardiente Togami Maki. Se quedó en silencio y la sangre en sus ojos se desvaneció. Levantó la cabeza, sus ojos de un blanco puro volvieron a la calma. Estoy un poco emocionada, extendió la mano y desató la cuerda del cuerpo de Chang'le. Tienes razón, ya me he decidido, y un corazón vacilante no debería existir. Aunque el tono seguía siendo firme, había una tristeza inexplicable. Mirándola así, Chang'le se sintió un poco impotente, pero sintió que era correcto que lo hiciera. La propia Togami Maki ya ha decidido su propio futuro. Su aparición puede haber causado una onda en su vida pacífica, pero él siente que ese yo es una piedra, una pieza que hace que la gente descanse. Simplemente no quiere seguir adelante con el piedra. Durante este periodo de tiempo, ha estado pensando en su relación con Toshimaki. Capítulo 172 Estalló. No hay duda de que esta es una chica fuerte. Ya sea con una mentalidad fuerte o una fuerza fuerte, ha alcanzado la cima que las chicas comunes no pueden hacer. Estado noble, casi la cima de este mundo. Pero Chang'le sintió que era un poco lamentable, solitaria y temerosa. Su estado de ánimo siempre fue tranquilo y calmado. Parecía que no había nada que pudiera sacudirla, pero Chang'le podía sentir vagamente eso. Esto se debe a que ella oculta todo el emociones en su corazón y las convierte en el motor que la impulsa a seguir adelante. Cuanto más miedo sienta, más avanzará. De esta forma, cuando toma una decisión, actúa, tiene un buen posicionamiento para su propio futuro y se ha estado moviendo firmemente en esa dirección. Son las mismas personas, con las emociones reprimidas en el corazón, disfrutando de la soledad y la tranquilidad. Pero son diferentes, porque Chang'le no tiene un estatus tan noble como ella. Togami Maki es la única hija de la familia y la única heredera de la familia Tosin, por lo que tiene que soportar una presión inimaginable desde que era una niña. Bajo tal presión, solo hay dos opciones. Vuélvete inmensamente poderoso, más fuerte que todos, y finalmente controla todo. Elige huir, como un cobarde, y perderlo todo al final. Don Ximaki es una chica muy fuerte, eligió decididamente la primera, su vida parece no tener dudas ni vacilaciones. Ella pensó que su vida futura sería así. Sin embargo, conoció a Chang'le. Al principio, pensó que Chang'le no era diferente de los otros chicos, sin embargo, cuando realmente se llevó bien con él, se sintió relajada, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Ella estaba conmocionada. Chang'le, naturalmente, también notó el cambio interno de Don Ximaki. En su primer préstamo, para ser honesto, tenía exactamente la misma mentalidad que cuando empezó. Tranquilo, indiferente, desinteresado en todo, incluso expresando frente a Chang'le Mian que dedicará su vida a Don Ximaki después de decirlo sin expresión. En ese momento, estaba llena de un encanto especial y extremadamente atractiva. La despiadada y decisiva señorita Togami es la verdadera forma que debería tener. Chang'le cree que sí, así que después de notar la vacilación de Maki Togami, pensó que era su propia razón. Pero también tiene algunas dudas, solo ser una persona común puede sacudir el corazón de la señorita Don Xen. Pero ahora, ha confirmado que la señorita Don Xen está completamente conmocionada, tal vez incluso ella misma lo haya notado, y toda la persona se ha vuelto un poco confundida. Entonces, Chang'le sintió que era hora de que la señorita Don Xen se despertara, incluso si eso significaba que cortaría el vínculo entre los dos. Después de pensarlo, respiró hondo y estaba a punto de hablar. Sin embargo, Togami Maki estiró un dedo y presionó sus labios. Chang'le, tienes razón. No me casaré. La persona que me hace sentir sacudida solo será un obstáculo en mi camino. Si me enamoro de él, entonces solo hay dos resultados, o él se casará conmigo. O morir. Tienes razón, no debería estar asustada. Como hija de la familia principal Togami, no debería tener pensamientos tan vergonzosos. Obviamente, el resultado ya es obvio, no hay necesidad de prestar atención al proceso. Ella sonrió. Chang'le. ¿Por qué me siento un poco mal? Togami Maki volvió a hablar. La cuerda se ha desatado, tengo que pasar. En el pasado. Chang'le se sorprendió por un momento. ¿Qué hiciste en el pasado? Como persona fuerte, cuando encuentras algo que te gusta, tienes que usar tu propia fuerza para luchar por ello. Los sentimientos son algo en lo que tienes que participar. Chang'le sintió que su cabeza era un poco grande, porque la atmósfera de la confrontación entre las dos damas mayores era demasiado deprimente, por lo que alguien ya había notado este lado con horror. Si Togami Maki se une nuevamente, no hace falta decir que el protagonista de esta noche debe ser él, y también se convertirá en el salvador del líder del escuadrón, el llamado, la única persona que puede ayudarlo aquí, a pesar de que está ayudando es hora de que se sacrifique. Chang'le no es una buena persona, todo esto se ve obligado a ayudar. Pero sintió que podía contenerse un poco. Bueno, la cuerda está suelta, ¿no tienes miedo de que me escape? De hecho, escapar es algo muy inútil, pero muy útil, y puede hacer maravillas cuando es necesario. Puedes intentar, Dongsen Maki no cambió su expresión cuando escuchó las palabras, pero le sonrió a Chang'le. Bueno, no lo pienses más, la idea ahora se basa en el hecho de que él está en un lugar donde no hay un gran clan a cargo. En Tianai, no importa a dónde vaya, mientras el gran clan quiera. Para encontrarlo, entonces no debe tener donde esconderse. Sin mencionar que este sigue siendo el distrito sur controlado por la familia Dongsen. Es realmente, vertiginoso. Al ver la impotencia en el rostro de Chang'le, Togami Maki volvió a sonreír. De repente sintió que controlar a una gran familia no parecía ser algo malo. En el pasado, siempre consideró que controlar a la familia Dongsen era algo que debería haber hecho, por lo que sintió repulsión en su corazón, pero ahora ella siente que al controlar a Dongsen, ella puede hacer más cosas que ella quiere. ¿Eh? ¿Por qué de repente sientes que no puedes respirar? ¿Es un poco incómodo respirar? En este momento, hubo una exclamación repentina. Era una persona que accidentalmente caminó entre Yaquian Jingwa y Tianman King Kong. Justo ahora, cuando llegó a esta área, de repente notó que algo andaba mal con la atmósfera, miró a ambos lados y se sobresaltó. Buen chico, ¿no es la novia de Chang'le y la diosa antes de la escuela, Tianman King Kong? ¿Qué están haciendo? Tenía un poco de curiosidad, y luego, Yaquian Jingwa y Tianman King Kong lo miraron al mismo tiempo. La frialdad y la depresión en esos ojos eran como una espada afilada que lo atravesaba directamente. Gritó directamente. Ah, de repente no puedo respirar, voy a ver a un médico, me escapé, entonces, salió corriendo. Después de su extraño grito, pareció haber llamado la atención de todos los presentes, y todos miraron hacia este lado. Al ver esto, Chang'le no pudo evitar sostenerse la frente. Líder de escuadrón, o líder de escuadrón, si te casas y tienes hijos más tarde, y me pides dinero cuando me invitas, te daré la espalda. ¿Estaba expuesto? ¿El fuego en el patio trasero de la familia Chang'le estaba expuesto? No, sería mejor decir que una llama tan furiosa estaba expuesta en este momento, era algo anormal. Entonces, cuando todos miraron hacia este lado, mostraron una expresión al mismo tiempo. ¿Qué, qué está haciendo esto? No es el campo Shura del líder del escuadrón el que estalló aquí. Porque el ambiente aquí es un poco tenso e incluso me dio ganas de correr. No debería hacerlo, incluso si hay otro campo Shura en erupción aquí, no debería correr, solo mirar la emoción, no, no debería preocuparme por el proceso es lo que tengo que hacer. Capítulo 173 Conviértete en un héroe que salva al mundo. El incidente ocurrió tan abruptamente que este lado rápidamente atrajo la atención de todos, incluso las dos hijas nobles que discutían entre sí y el líder del escuadrón que esperaba ser tratado también miraron hacia este lado. Entonces, el monitor fue el primero en reaccionar, estaba atónito, sus músculos se tensaron inconscientemente, como si hubiera visto algo extremadamente aterrador. Resultó ser ella, su voz tembló un poco, algunos recuerdos en los que no quería pensar surgieron en su mente. Ella, Miyamami y Akisiro Kae mostraron dudas en sus rostros. Eran naturalmente conscientes del miedo del líder del escuadrón. No sabían lo que le sucedió al líder del escuadrón antes, después de todo, él mismo no quería mencionarlo. Eso. El cielo está lleno de cielos despejados, dijo el líder del escuadrón, sus ojos vagaron, pero no se atrevió a mirar hacia allí. El cielo está lleno y el cielo está lleno, el cielo está lleno, las dos mujeres se congelaron por un momento al mismo tiempo, y luego mostraron expresiones de incredulidad. ¿Tema ese es tema? Preguntó a Kiyokae con incertidumbre. Además de la familia Tianman, ¿quién más se atreve a llamarse Tianman? San Shanmei también se sorprendió. Se miraron el uno al otro, y al mismo tiempo miraron a una hermosa niña que parecía no existir. Ella, es el cielo lleno de sol. La gente del clan Tianman. ¿Qué estás haciendo allí? Parece estar confrontando a otra chica, y la persona que puede confrontar a alguien del gran clan también debe ser del gran clan. Miraron para otro lado. Estaban atónitos, y entre ellos, a Kiyok Xiangui estaba aún más incrédulo. ¿Este, no es este tu compañero de clase? Miró al monitor de clase, y siempre consideró a Jackie Anjingua como el compañero de clase del monitor de clase. El líder del escuadrón también se sorprendió. Ella no es mi compañera de clase, ¿cómo podría tener una compañera de clase de una familia rica? Ella es, inconscientemente miró a Changle, que estaba de pie no muy lejos del otro lado con una expresión de impotencia. Ella es la novia de Changle. ¿Changle? Las dos mujeres no sabían quién era Changle, pero definitivamente no era la gente común la que podía involucrarse con el gran clan. Tú también estás aquí, ¿no has estado viendo la diversión? De este lado, ignorando las miradas de todos, Tenman Kinko Miyaki Anjingua miraron a Togami Maki caminando al mismo tiempo. Al escuchar sus palabras, las expresiones de las personas que miraban la emoción cambiaron nuevamente. ¿No son dos personas? Volvieron a mirar a Togami Maki. Buen chico, otra chica guapa y extravagante. Luego, notaron los ojos especiales y el color de cabello de Togami Maki. No fue hasta este momento que finalmente se dieron cuenta de por qué tenían la idea de Wir en este momento. Gran familia. Este es un gigante infinitamente poderoso en sus mentes, y ni siquiera tienen las calificaciones para luchar frente a tal gigante. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Bueno, aquellos que pueden enfrentarse al gran clan también deben ser el gran clan, por lo que están mirando el campo de Shura entre los tres grandes clanes. En cuanto al dueño del campo de Shura, son demasiado perezosos para adivinar. En el primer momento. Cuando eran tres personas, ya no querían ver la diversión, sino que querían escapar de aquí de inmediato, sin atreverse a quedarse ni un momento. La guerra entre los grandes clanes, ellos, la gente común, participaron en ella, y el resultado se puede imaginar. Habiendo dicho eso, ¿qué bastardo trajo la guerra entre los grandes clanes aquí, y todavía tiene un sentido de responsabilidad de respetar a los viejos y amar a los jóvenes? Changle no tuvo tiempo de preocuparse por lo que estaban pensando, y de repente pensó en lo que su padre había dicho antes. Cualquier guerra entre dos grandes clanes tendrá un impacto devastador en este mundo, así que debes prestar atención. Fue sólo en este momento que se dio cuenta de lo que su padre quería decir con prestar atención. El emotivo padre sabía que este día llegaría. Papi, papi, ni siquiera sé qué decir de ti, así que dilo en voz alta. Pero afortunadamente, es sólo entre los tres grandes clanes. ¿Qué pedo, dos destruirán el mundo, y mucho menos tres? Se pasó las manos por el pelo. No, tengo que encontrar una manera de detener esto. Se lleve bien o mal este asunto, según el resultado, tendrá dos títulos. Si no se maneja bien, él es el culpable, si se maneja bien, es un héroe, aunque estas cosas las provoque él. De repente recordó algo que había visto en el árbol genealógico. ¿Por qué esa cosa escandalosa se siente como si me estuviera pasando a mí ahora? Por este lado, la expresión de Togami Maki se mantuvo sin cambios ante las preguntas de las dos jóvenes. Ven aquí, naturalmente quiero que reconozcas la identidad de Chang Le. Ella habló, su voz suave pero firme. ¿Qué identidad? Ya Qian Jingua la miró. Admite que él es el joven maestro de la familia de Togami. Dijo Togami Maki sin dudarlo. Joven maestro de la familia Dongsen, Tian Man King Kong la miró. ¿Crees que tal cosa es posible? El joven maestro de la familia Dongsen no es bueno. En el futuro, Chang Le y yo heredaremos la familia de los ocho mil. Si quieres que admita que él es el joven maestro de la familia de los ocho mil, estaré feliz de cooperar. Perdón, dijo Ya Qian Jingua. Je, Tian Man King Kong sonrió. Chang Le siempre me ha pertenecido. Ustedes son solo los gatos ladrones que conocí durante el periodo en que lo dejé salir. ¿Robar gato? Ya Qian Jingua arqueó ligeramente las cejas. La señorita Tian Man no consiguió a Chang Le, entonces, ¿por qué te pertenecía a ti? Se rió, porque le quitó la primera vez a Chang Le, y no pudo evitar sentirse orgullosa cuando habló. Este tipo de cosas también pueden estar orgullosas, tengo que decir que la obsesión de Ya Qian Jingua es bastante extraña a veces. Oh. Tian Man King Kong, naturalmente, notó el orgullo en el tono de Ya Qian Jingua, y cuando pensó en lo que le dijo hace un momento, tuvo la necesidad de ponerse de pie. Lo que dijo Ya Qian Jingua es correcto, en primer lugar, ella nunca consiguió a Chang Le, la razón es que estaba demasiado tranquila con Chang Le. Ella pensó que con el personaje de Chang Le, ninguna chica debería enamorarse de él. Después de que él se dé cuenta de que no hay ninguna chica que realmente se preocupe por él, excepto ella, serán felices juntos, vivirán una vida feliz y tendrán un hijo. Y una niña. Pero el hecho es que cuando los dos se reencuentren, ella puede perder a Chang Le en cualquier momento. Chang Le es el tesoro en su corazón, generalmente cubierto por polvo, nadie puede descubrir su encanto, sin embargo, fue expuesto después de todo, fue descubierto por la hija de una familia rica con el mismo estatus que ella. Entonces, ahora siente una sensación de urgencia, tiene que hacer algo, Chang Le ha sido durante mucho tiempo el joven maestro de Dongsen. Decir tonterías nuevamente dañará la reputación de Dongsen. Togami Maki habló, la familia de los Togami siempre ha sido tan dura y racional. Ya Qian Jingua lo miró, el dios del este siempre ha sido así. Las personas que no pueden aceptar al dios del este deben ir a otro mundo que no pertenezca al dios del este. La diosa del este Maki sonrió, con una sonrisa débil en su rostro, pero sus palabras fueron terribles. ¿No es el mundo Xin Xin el mundo después de la muerte? Capítulo 174 Desglosar uno por uno. En solo unos momentos, los tres tuvieron una breve confrontación. La señorita Ya Qian ganó temporalmente la ventaja, la señorita Dongsen la siguió de cerca, y la diosa Tianman se retrasó temporalmente debido a una mala operación. Los estudiantes de los alrededores observaron todas las cosas que sucedieron en la escena. Del nerviosismo al principio, gradualmente se relajaron mucho, y algunos incluso tomaron la iniciativa de explicar. Aunque es un campo Shura entre los grandes clanes, no es diferente de la rivalidad y los celos de las chicas comunes. El miedo de ahora puede ser un miedo subconsciente del gran clan. De hecho, la gente del gran clan es muy educada y no hará cosas irracionales. Sí, sí. El gran clan representa el orden de este mundo, así que no importa cómo lo digas, no puedes perder el tiempo. Entonces, ¿podemos ver la diversión sin preocupaciones? Siento que puedo. De los alrededores obviamente dieron un suspiro de alivio, sin embargo, solo el monitor de la clase y las dos damas nobles no se relajaron. A diferencia del juicio de la gente común sobre el gran clan, estos nobles no tienen una comprensión real del gran clan. La comprensión es mucho más profunda. Es cierto que los grandes clanes no harán nada para dañar a la gente común, pero eso no quiere decir que no hagan cosas para dañar a los nobles. Por lo tanto, los estudiantes alrededor estaban relajados, pero se pusieron cada vez más nerviosos, y sintieron vagamente que este asunto no sería tan simple. Entonces, ¿no estás dispuesto a dejarlo ir? Tianman Kinkong se dio cuenta de su debilidad y no iba a continuar así. En lugar de preguntarme si quiero dejarlo ir, la señorita Tianman debería pensar si rendirse, ya Qian Jingwa sonrió. Don Xi Maki. Don Xi no se rindió. En ese caso, hagamos un intercambio, Tianman Kinkong parecía tranquilo. Dime, ¿qué condiciones quieres antes de renunciar a Changle? También dije lo mismo, si estás dispuesto a renunciar a Changle, ya Qian se convertirá en tu amigo más leal. No hay nada en la familia de Tianman que merezca la atención de Dongxen, e incluso si la hay, no es tan importante como el joven maestro de la familia de Dongxen. ¿De verdad no vas a rendirte? La expresión de Tianman Kinkong se volvió un poco indiferente. Esto es algo que no se debe preguntar, señorita Tianman, como hija de la misma familia rica, creo que sabrá qué tipo de personalidad tenemos con su estatus de igualdad. Una persona que se rinde fácilmente no es adecuada para ser el sucesor de Ya Qian. Entonces no olvides, Kongue, es el sitio de la sucursal de Tianman, Tianman Kinkong parecía indiferente. Kongue es de hecho el territorio de la rama de Tianman, pero eso no significa que Tianman pueda ser sin escrúpulos aquí, la expresión de Ya Qian Jingwa permaneció sin cambios. Si algo nos sucede aquí, entonces tu familia Tianman enfrentará el asedio de dos grandes clanes. Incluso Tianma, que también es un gran clan, probablemente no pueda soportarlo. El distrito sur es el territorio del dios del este. El dios del este maqui acaba de decir esta oración. La familia de Tianman, naturalmente, no está calificada para ser sin escrúpulos, pero mientras me lleve a Changle y evite que notifiquen a sus respectivos clanes por un corto periodo de tiempo, eso es suficiente. ¿Quieres decir que mientras traigas a Changle de regreso a la casa de Tianman, entonces no te preocuparás por Tosin y Ya Qian? La sonrisa en el rostro de Ya Qian Jingwa también desapareció. Tianman King Kong no habló, solo miró fijamente a Togami Maki. No hay duda de que entre las personas presentes, ella y Togami Maki tienen el valor de fuerza más alto. Hasta cierto punto, Togami Maki puede ser más fuerte que ella. Por lo tanto, si quiere llevarse a Changle directamente, Don Xin Maki debe detenerla. Lo que dijo Ya Qian Jingwa es correcto, acaba de tener la idea de traer a Changle a la familia de Tianman, después de eso, no hay necesidad de preocuparse por los otros dos grandes clanes. Después de todo, también hay un acuerdo entre los clanes grandes, y cualquier número de clanes grandes dentro de cuatro no puede comenzar una guerra. Por supuesto, si hay más de cuatro, no hay nada que pueda detenerlos. Después de todo, solo hay unos pocos clanes grandes en este mundo, las fuerzas son similares, y una pelea es básicamente equivalente a un mundo. Guerra. Togami Maki, naturalmente, notó la mirada de Tianman King Kong mirándola, su test permaneció sin cambios, pero el escarlata se estaba gestando lentamente en sus ojos. Ella con ojos blancos puros tiene una fuerza normal, mientras que ella con ojos escarlata es la verdadera Togami Maki de Togami. Loco, sanguinario, maníaco, enfermo. Era un estado completamente diferente de su estado habitual, era un estado en el que estallaban todas las emociones negativas en su corazón. La atmósfera se volvió cada vez más tensa, y cuando todos sintieron que algo andaba mal, Changle finalmente se puso de pie. Tenía una sonrisa misteriosa en su rostro. El asunto en sí fue causado por él, por lo que también debería ser terminado por él. Se acercó a los tres. Las acciones de Changle fueron naturalmente observadas por los tres y todos a su alrededor. La gente alrededor siente mucha curiosidad por lo que va a hacer Changle. Para este Changle, que está relacionado con las tres damas de la familia rica, para ser honesto, todos ya no sienten envidia, sino simpatía. Es posible convertirse en pecador del mundo en cualquier momento. Eso no es algo envidiable. Ocho mil flores de cerezo, el cielo está lleno de cielo despejado, Togami Maki también miró a Changle que se acercó, y también tenían mucha curiosidad acerca de su elección. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Es hora de hacer una elección? Tienen algunas expectativas, pero también algo de nerviosismo, y miedo. Miedo a ser el que va a ser abandonado. Luego, Changle vino a Yakian Jingwa. Bien. Lo besó, en los ojos sorprendidos de Yachio Jingwa y de todos, en la pérdida del cielo despejado, y en los ojos de Togami Maki cada vez más fríos. Besándose frente a todos, Yakian Jingwa se sintió muy tímida, aunque era mucho más atrevida que antes, pero eso también fue cuando estaba sola con Changle en un lugar donde no había nadie alrededor. Ahora bajo la atenta mirada de todos, ella solo sentía que su cara iba a estar en llamas. Le dio unas palmaditas en el hombro a Changle y rápidamente se liberó, jadeó pesadamente, su rostro sonrojado, bajó la cabeza y se volvió extremadamente obediente. Resolver uno. Luego, Changle miró el cielo algo decepcionado lleno de cielo despejado. Estiró la mano y le frotó suavemente la cabeza como lo hacía cuando era niño. Tian Man King Kong se quedó atónita por un momento. Levantó la cabeza y vio los ojos de Changle, dejó de hablar, pero su rostro se puso cada vez más rojo. Lo que está deseando, tal vez lo que necesita ahora, es. Ella es muy fácil de complacer. Desde, desde, Chang, Changle, he hecho esto, entonces, entonces hagamos esto primero. No, pero, no me rendiré. Dirígete a la segunda. Al verla así, Changle se sintió impotente. Todavía es igual que cuando era joven, aunque ya es una hermana mayor adulta, todavía le gusta que él la toque en la cabeza. Solo me gusta que me toque Changle, si es otra persona, en su impresión, parece que solo Tian Man Eisi, cuando vio a Tian Man King Kong por primera vez, no pudo evitarlo porque ella era demasiado lindo. Le frotó la cabeza, y luego lo enviaron a un lugar tan remoto como Kong Ge, para trabajar duro para Tian Man King Kong, y no sabía cuándo podría regresar a su hogar. Para ella, ser acariciada por Changle es el poder único de Changle y su mayor debilidad. Ambos están resueltos, así que a continuación. Changle miró a la tercera persona, Maki Togami, cuyos ojos se pusieron extremadamente serios. Capítulo 175 El campo de Shura finalmente ha terminado. Dong Xin Maki está muy alerta ahora. Es concebible que si Changle usa el método que usó para tratar con Yaki An Jingua o Tian Man King Kong para tratar con ella, entonces lo que lo recibe definitivamente será un fuerte golpe. Codazo duro. La aterradora fuerza y el arrebato de Dong Xin Maki, definitivamente lo escupiría en el acto. Sin embargo, Togami Maki también tiene debilidades. Changle caminó hacia ella bajo la fría mirada de Toshin Maki. Su debilidad es que mientras admita la identidad de Changle en su corazón, tratará a Changle como una esposa calificada, es decir, Changle abrazó a Dong Xin Maki sin dudarlo, como una princesa abrazándola. Mientras pensaba, Togami Maki no se resistió, pero su pequeña boca se convirtió en un, y sus ojos miraron en otras direcciones, expresando su insatisfacción interior. No es lo que una esposa calificada debería hacer para avergonzar a su esposo frente a todos, así que cuando Changle la recogió, ella no se resistió. Resuelto el tercero. Ligeramente aliviado en su corazón, Changle se dio la vuelta, aún sosteniendo a Togami Maki en sus brazos, miró el monitor no muy lejos y abrió la boca avergonzado. Bueno, líder de escuadrón, tengo algo que hacer, así que regresaré primero. ¿Ah? El líder del escuadrón se sorprendió por un momento, luego asintió rápidamente. Está bien, me necesitas. ¿Enviártelo? Antes de que pudiera decir estas tres palabras, inconscientemente miró a las tres chicas junto a Changle. En lugar de continuar, se rascó la cabeza. Ah, está bien, debes prestar atención a la seguridad en el camino. Está bien, Changle asintió con la cabeza. Entonces, adiós. Adiós. Lo siento, les he causado problemas a todos hoy, ya Qian Jinghua también miró a la multitud y se inclinó hacia los demás. Hoy es la reunión de compañeros de clase de Changle. Estoy aquí para agradecer a todos por su cuidado por Changle en el pasado. Gracias, Tianman King Kong también habló. Todos. parecía que estaba a punto de pelear en este momento, pero ahora se ha convertido en este resultado. Hay que decir que las cosas siempre se desarrollan de forma inesperada. Pero para Changle, todos quedaron asombrados una vez más. Maravíllate con su coraje, maravíllate con su belleza. Sin embargo, no todos pueden soportar este nivel de belleza. De camino a casa, los cuatro se quedaron en silencio al unísono. Estaba completamente oscuro, pero los cuatro no tenían la intención de regresar a toda prisa, sino que optaron por caminar. Inesperadamente, tal cosa sucedió el primer día después de regresar a casa, Changle estaba un poco indefenso, sintió vagamente que sus próximos días no serían fáciles. Después de todo, hay demasiada gente aquí. Ya era tarde en la noche, y el número de personas en la calle disminuyó un poco, y los cuatro permanecieron en silencio. Después de un rato, fue Maki Togami quien tiró del cuello de Changle con su pequeña mano y le pidió que se fuera. Bajarla. Hay que decir que el cuerpo de Dong Sen Maki es realmente ligero. Después de abrazarla por un tiempo, Changle sudó un poco y no se sintió cansado. A su edad actual, todavía es una estudiante de secundaria que acaba de crecer. Changle de repente se sintió culpable. Voy a volver, dijo Yaquian Jingwa, que se había sonrojado después de caminar un rato, y miró a Changle. ¿Ah? Changle se sorprendió por un momento. Estaba un poco desconcertado, tu casa no está cerca de mi casa, no está justo en el camino. Luego, notó la señal en los ojos de Yaquian Jingwa y miró a Tian Man King Kong, que también se sonrojaba. Está bien pensó en algo, y habló. ¿Viene alguien a recogerte? Yaquian Jingwa levantó una mano. Después de un rato, un auto negro de lujo se acercó. La puerta del auto se abrió y un mayordomo con un traje negro salió. Primero se inclinó respetuosamente ante Changle, maestro Changle. Luego, miró a Yaquian Jingwa. Señorita. Vamos. Después de todo, quiero darle algo de tiempo a alguien. No quiero ser esa joven y razonable y autoritaria a los ojos de alguien. Después de decir esto, Yaquian Jingwa se subió al auto. Ten cuidado en el camino. La ventanilla del auto se cayó, revelando la cara bonita de Yaquian Jingwa. Entendido. Ella saludó a Changle, pareció pensar en algo y le dijo a Changle. Lo que pasó hoy, no creas que voy a fingir que no pasó nada, te atreves a hacerme eso delante de todos, entonces no te arrepientas de lo que pasará después, dijo después de terminar estas palabras, bajo la mirada aturdida de Changle, cerró la ventana del auto. Las consecuencias, Changle se rascó la cabeza. Ella no debería hacerme nada, ¿verdad? Yo también me voy. Dong Xin Maki también habló, y luego entregó un cuchillo corto a la mano de Changle. Esto es un castigo. Después de decir esto, un automóvil de la familia de Dong Xin se acercó, la puerta se abrió y Dong Xin, con la nariz magullada y la cara hinchada, salió del automóvil descuidadamente. Vio a Changle y le dijo que Anan sonrió, pero la ligera hinchazón en su rostro lo hizo parecer un poco divertido cuando se rió. Maestro. Tú eres, Changle sostenía una daga en su mano, un poco perplejo. Ah, está bien, acabo de pelear con un perro rabioso y me lastimé un poco, no te preocupes, no tengo ninguna otra ventaja en Dong Xin, es solo que soy particularmente resistente a palizas, no tan buenas como cierto perro rabioso, piel delgada y carne tierna si, un puñetazo puede sangrar, pero es un poco resbaladizo, sí, sí puedo recibir un puñetazo. Sus palabras se volvieron cada vez más escandalosas, parecía que acababa de sufrir una gran pérdida y, al final, parecía que estaba rechinando los dientes. Changle tenía una expresión extraña en su rostro, pero no le prestó mucha atención. Después de todo, la familia Dong Xin es una familia Hidao, y es normal que peleen con frecuencia. Dong Xin Maki miró a Dong San, pero no habló, pero Dong San, que todavía estaba rechinando los dientes, vio la mirada de Dong Xin Maki, su cuerpo fuerte tembló e inmediatamente cerró la boca y dejó de hablar. Entonces, joven maestro, regresemos primero, Dong San sonrió tontamente a Changle. Está bien, ten cuidado en la carretera, Changle miró a Dong Xin Maki, que se subió al auto. Entendido. Dong Xin Maki también se fue, dejando solo a Changle, quien miró la daga en su mano. ¿Castigo? ¿Qué tipo de castigo es darme un puñal? Changle estaba un poco indefenso, no sabía a qué se refería Togami Maki, por lo que tuvo que guardar la daga. Los dos se fueron, solo quedaron Changle y Tianman King Kong. No la he visto en dos años, y King Kong también ha cambiado mucho. El cambio más grande es su figura, que se está volviendo cada vez más perfecta. Probablemente esté relacionado con su ejercicio regular, y no hay rastro de grasa en su cuerpo. La apariencia de Tianman Gia es realmente muy distintiva. Un miembro de la familia de Tianma, con ojos y cabello completamente negros. Los ojos son profundos, como si pudieran ver a través del corazón de una persona. Solo las personas con ojos negros puros pueden ser las doncellas de la familia Tianman. De acuerdo con los preceptos ancestrales de Tianman, las doncellas de la familia Tianman pueden ver a través de los dos mundos de la vida y la muerte. Aunque esta es una leyenda inventada, es verdad. También es suficiente para que la gente sienta curiosidad por la familia de etiqueta de Tianma. Capítulo 176 Tomar una decisión. La doncella de la familia Tianman necesita el corazón más puro. Por lo tanto, cuando eran jóvenes, la familia los dispuso especialmente para vivir solos en un entorno tranquilo y natural con una sola criada. Esta es también la razón por la que Tianman King Kong es obviamente un miembro de la misma familia, pero quiere vivir en Tianna y lejos de Yuehua. De hecho, Tianman King Kong es también la doncella más destacada en la historia de la familia Tianman. Sus ojos son negros puros y profundos, como un cielo estrellado sin estrellas. Cuando la gente la mira, inconscientemente sentirá miedo. Al igual que la familia Takahara, la familia Tianman la heredan principalmente las mujeres. La diferencia es que la familia Tianman es un amigo, mientras que la familia Takahara es una joven. Aunque el estado de los dos es casi el mismo, en la casa de Tianman, Tianman King Kong se convirtió en el maestro de todo Tianman en el momento en que se convirtió en brujo, y Gao Yuan solo podía esperar en silencio a Gao Yuan. La abdicación del patriarca. De hecho, el poder que posee Tianma King Kong es similar a de Togami Maki, e incluso Yaquian Jinghua, quien se ha hecho cargo oficialmente de los asuntos familiares y es considerado el hablador de Yaquian Hia, no es tan bueno como ella. Por lo tanto, el Tianman King Kong parado frente a Changle es el verdadero jefe del clan Tianman. Sin embargo, con un estatus extremadamente noble, frente a Changle, ella sigue siendo la niña pequeña a la que le gusta que Changle le flote la cabeza, y no le gusta que Changle juegue con su cabeza de bola atada. El cuerpo está creciendo, pero la mente se ha mantenido en el momento más puro, la doncella de la familia Tianman siempre ha tenido una característica. Es decir, mientras sea la primera persona que entre en sus corazones, nunca lo olvidará. Changle es quien entró en su corazón cuando era más inocente, por lo que después de tantos años, siempre ha mantenido el mismo entusiasmo por Changle que antes. Es que no sé si aún está dispuesta a que le den un bolead. Changle recuerda que el cielo estaba lleno de cielo despejado cuando era niña, pero era muy linda. Pero si Changle preguntó, ella debería tener una cabeza esférica. Pero Changle no es el tipo de personaje que obliga a otros a satisfacer sus propios deseos, aunque a Tianman King Kong le gusta que Changle la obligue a hacer algunas cosas. Su personalidad es la misma que la de Changwang Xiyue. A veces es sumisa y se olvida temporalmente de sí misma para considerar a los demás, pero a diferencia de Changwang Xiyue, también es alegre y toda la persona es como un girasol bajo el sol. Toda la persona emana vitalidad. Las personas que se llevan bien con ella pueden emocionarse fácilmente con ella. Al igual que su nombre, es una chica que puede traer un cielo despejado a los corazones de las personas. Los dos caminaban a casa, ninguno de los dos habló, como si estuvieran esperando la iniciativa del otro. Ha pasado mucho tiempo desde que vi a Changle en el cielo despejado. Naturalmente, tengo muchas palabras que decir en mi corazón. Debido a la llegada de Maki Togami, ella no habló demasiado con Changle, y ahora finalmente están juntos. Cuando se llevaban bien, ella no sabía qué decir. Después de pensar durante mucho tiempo, finalmente miró a Changle. Estos años, ¿cómo has estado? Changle se quedó atónito por un momento cuando escuchó las palabras, y después de pensarlo, habló. Está bien, pensó en lo que había sucedido a su alrededor durante este periodo. Es solo que puede haber algunas emociones. ¿Qué estás sintiendo? Tianmang King Kong tenía un poco de curiosidad. La gente alrededor está cambiando demasiado rápido, Changle sonrió. Lo que sucede a tu alrededor siempre es impredecible, y las personas que te rodean siempre están cambiando. Por varias razones, se conectan, forman vínculos y luego rompen los vínculos, y se convierten en personas extrañas. También he cambiado mucho, desde el Changle sombrío y tranquilo al principio hasta el Changle menos indiferente. Ahora, miró hacia el cielo despejado. Eres tú, nada ha cambiado. Al escuchar esto, el cielo estaba despejado y el cielo quedó atónito por un momento. No cambiaré, miró a Changle con seriedad. Nunca cambiaré, nunca me permitiré cambiar. La firmeza en sus ojos sorprendió a Changle por un momento. ¿Por qué? Habló inconscientemente. El cielo está lleno y el cielo sonríe. Cuando las personas cambian, también están creciendo, creciendo, ganando algo y perdiendo algo. El cambio no es solo un cambio físico, sino también un avance espiritual. A medida que envejecemos, algunas cosas que solían parecer preciosas se vuelven irrelevantes, y algunos de los recuerdos más preciados guardados en nuestros corazones también se volverán menos importantes con el paso del tiempo. Vago. Así que no me permito cambiar. Incluso si mi cuerpo crece y mi sabiduría aumenta, siempre mantengo el recuerdo más preciado en mi corazón, porque eso es lo que no sé. Algo a lo que renunciar. Cuando Changle escuchó esto, su test se volvió complicada. Entonces, ¿te has estado quedando aquí? Sí, me he estado quedando aquí, porque no quiero olvidar este lugar, dijo seriamente Tian Man King Kong. ¿Por qué alguien? Finalmente tuvo el coraje de hablar, pero esta confesión puede llegar un poco tarde, pero sintió que podía ponerse al día. ¿Por qué? Changle habló de nuevo. No hay razón, si realmente quiero una respuesta, es para el chico que me contaba historias cuando era joven y me acompañó durante toda mi infancia, para la escuela secundaria que en secreto me consolaba cuando estaba triste mi chico, y ahora esté he crecido mucho, Changle, que me hace sentir feliz. Los ojos de Tian Man King Kong brillaron con luz. Mis sentimientos por ti nunca han cambiado. Changle se detuvo en seco. El cielo despejado también se detuvo. Tú, Changle quería decir algo. Sin embargo, el cielo despejado no le dio una oportunidad, de repente se acercó a Changle y, bajo su mirada sorprendida, lo presionó contra la pared y luego, con una postura extremadamente dura, sostuvo directamente los labios de Changle. Bueno, me besaron a la fuerza, este es el primer pensamiento de Changle en este momento. Tian Man King Kong tiene una gran fuerza, por lo que ahora no puede resistirse en absoluto. Realmente no esperaba que Xiao King Kong, que era tímido con solo mirarse cuando era niño, creciera para ser una niña tan proactiva. Hablando de eso, ella le quitó el primer beso a Changle, y ella también era muy proactiva en ese momento. Sin embargo, si su iniciativa en ese momento fue impulsada por la curiosidad en la adolescencia, entonces ahora la iniciativa de Nou es su propia voluntad y determinación. Ella ha tomado una decisión, es decir, no dejará ir a Changle. En la distancia, en un automóvil que lo seguía los dos a lo lejos, Tian Man Eisi, que llevaba un par de anteojos con bordes ligeramente agrietados, los miró a los dos en la distancia, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. La señorita King Kong finalmente tomó una decisión. Después de enviar a Changle a casa, Tian Man King Kong también se fue en su propio automóvil. Cuando se separó, también le entregó a Changle una bolsa de sal, y le dijo que no se olvidara de decirle a la madre de Chang que se había ido. Capítulo 177 Está atorado. Cuando cayó la noche, Changle, que regresó a casa, fue naturalmente recibido por toda la familia. No, no debería decirse que sea bienvenido, debería ser interrogado. Entre ellos, el interrogador es la madre de Chang, el padre de Chang es un protector y un matón, y Changue es un vertedor y una pata de perro. El contenido del interrogatorio es, naturalmente, la relación entre Changle y varias chicas. Después de que Changle explicó y sacó los regalos preparados para ellos, finalmente lo dejó ir. Solo. Al final del interrogatorio, Changue, sosteniendo una prensa de zanahorias en sus brazos, regresó a su habitación sin comprender. Este es el gran regalo que Changle preparó para ella, pensando que le gustaría. Cuando cayó la noche, había una luna brillante colgando en el cielo. Changle llegó a su habitación en el segundo piso. Las cosas en la habitación seguían exactamente igual que antes de que se fuera. No hubo cambios. Debe limpiarse de vez en cuando. Después de que Changle se duchó, se acostó cómodamente en su cama. Sucedieron tantas cosas durante el día, que finalmente volvió en sí en este momento, solo sintiéndose un poco somnoliento. El agotamiento mental hizo que el cuerpo pareciera muy cansado. Changle respiró hondo. En este momento, acostado en la suave cama, los pensamientos de Changle se dispersaron y estaba a punto de caer en un sueño profundo. Sin embargo, antes de cerrar los ojos durante mucho tiempo, de repente sintió que algo se movía desde la ventana y sus ojos se abrieron de repente. Se incorporó con cautela y miró hacia la ventana. Efectivamente hubo movimiento, lo que parecía estar haciendo palanca en su ventana. Entró un ladrón. No debería ser, su familia es tan pobre, ¿quién vendría a su casa a robar cosas? Se acercó a la ventana con cautela y recogió la escoba junto a la puerta. ¿Quién? Abrió la boca con cuidado. Pat, pat. Auge. Hubo un sonido apagado y la ventana se abrió de golpe, lo que sorprendió a Changle. Estaba a punto de agitar la escoba en la mano, pero luego notó algo y se detuvo. Su rostro se oscurece. La ventana se abrió y una figura entró en su habitación. Sin embargo, solo la mitad entró, y la otra mitad lamentablemente se quedó fuera de la ventana. Ella dejó escapar una desconcertado como si no entendiera. ¿Por qué mi culo está asomado por la ventana? Mi pecho ya se ha metido. Fue ese familiar lo que hizo que Changle dejara la escoba en su mano. Changle miró a la chica que luchaba en la ventana sin palabras. Xiyue, tú. Así es, la persona que vino fue Xiyue, aunque Changle vagamente supuso que vendría, no esperaba que viniera de una manera tan fresca y refinada. No hace falta decir que incluso él se sintió intimidado. Sin embargo, Xiyue, que estaba atrapada en la ventana, abrió la boca con sorpresa. ¿Cómo me reconociste? Changle. Luego, la propia Xiyue se dio cuenta de que parecía haber ignorado su propia voz, le sonrió incómodamente a Changle, se quitó la máscara que llevaba en la cara y reveló una cara cansada pero hermosa, mirando a Changle, que tenía venas abultadas. Su frente, mostró una linda sonrisa a Changle. Oye, me han encontrado. ¡Bum! Bien. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí en medio de la noche? Sentado en el borde de la cama, Changle miró a Xiyue, que estaba arrodillada en el suelo, cubriendo su cabeza con una cara aglaviada, y habló con seriedad. Solo quiero saludarte y, por cierto, darte otra sorpresa. Xiyue parecía ofendida. Sorpresa. Changle estaba un poco impotente. Para ser honesto, esto ya no es una sorpresa, debe considerarse un shock. Miró a Xiyue, quien encogió la cabeza con miedo. No hablemos de si estás sorprendido o no. En cuanto al hecho de que te subiste a las ventanas de otras personas, o al segundo piso, algo tan peligroso, ¿crees que hiciste lo correcto? Solo quiero darte una sorpresa. Xiyue hizo un puchero, mordiendo su sorpresa con fuerza. En algunos aspectos, Xiyue también es terco y le da dolores de cabeza a la gente. Changle suspiró. No hagas esto en el futuro, es demasiado peligroso. Está bien, Xiyue asintió de inmediato. Changle. Luego, antes de que Changle pudiera reaccionar, Xiyue de repente se apresuró y presionó a Changle sobre la cama. Xiyue, puh, Changle estaba un poco sorprendido. ¿Cómo se volvió tan activo este tipo hoy? Xiyue yacía sobre su pecho, parecía un poco perdida, habló en voz baja. He estado observando mi cuerpo durante los últimos días. ¿Observar el cuerpo? Changle se sorprendió por un momento. ¿Qué quieres decir? Xiyue levantó la cabeza, sus hermosos ojos grandes estaban llenos de decepción. ¿No embarazada? No estoy embarazada, está bien, está bien, la próxima vez, ¿eh? No embarazada. Changle estaba a punto de hablar para consolar a Xiyue, pero de repente reaccionó y habló con sorpresa. Bueno, parece que esos pocos días son mi periodo seguro, por lo que la posibilidad de embarazo es muy baja, Xiyue estaba un poco distraída. Eso es todo, Changle respiró aliviado. Feliz de ser padre, es demasiado pronto para este tipo de cosas, y es mejor ser más cauteloso con cosas como tener un hijo. ¿Por qué te sientes aliviado, Changle? Xiyue levantó la cabeza con duda. No, no, solo estaba pensando en algo para consolarte, dijo Changle. Embarazó o algo así, todavía es demasiado pronto para ti, tienes que tomarlo con calma, no hay prisa. Bueno, ya veo, Xiyue abrazó a Changle con fuerza y olió suavemente su aroma, lo que la hizo sentir particularmente cómoda. Así que comenzó, ¿eh? Changle la miró con recelo. Entonces, sigamos trabajando duro. Luego mostró una mirada firme. Su carita está roja. Por supuesto, aunque es cómodo hacer ese tipo de cosas con Changle, su objetivo final es tener un bebé. Changle. En la noche oscura, en la habitación tranquila, con los dos abrazándose, había una atmósfera ambigua, y Changle parecía un poco aturdido. No es bueno, mi línea de defensa de voluntad se está desintegrando. El cuerpo de Xiyue todavía emana una buena fragancia, su cuerpo es suave, regordete y lleno de elasticidad, suave y lleno al tacto. Ella se presionó contra su cuerpo, como si una esponja llena de agua caliente lo envolviera, y él sintió que su cuerpo también se estaba ablandando y derritiendo, solo que esa parte era todo lo contrario. Xiyue, tú, tú bajas primero, yo, tengo algo que decir. Xiyue tomó la iniciativa de subirse la chaqueta y metió la mano de Changle en ella. Por un momento, fue como sumergirse en agua tibia. Esto, es algo que el bebé morderá en el futuro. Changle. El desarrollo de las cosas siempre es repentino, y las jóvenes aparecen una tras otra, lo que hace que Changle se sienta abrumado, pero él siempre mantiene la razón, incluso si es Yaquian Jinghua quien también está activo, Changle puede contener el deseo. Pero Xiyue era diferente, parecía tener ciertas características que siempre podían romper su voluntad hasta cierto punto. Capítulo 178 Juicio familiar. Para ser honesto, Changle siempre ha sido una persona con deseos indiferentes, cree que puede reprimir cualquier deseo y controlar todas sus emociones. Pero Xiyue lo hizo cambiar su forma de pensar sobre sí mismo. Los sentimientos de nadie son perfectos. Para él, Xiyue es el mayor defecto en sus sentimientos. Ella es gentil, linda, tonta, siempre simple e inocente, y aquellos que están cerca de ella pueden percibir fácilmente lo que hay en su corazón. Y Changle es una persona que puede percibir los pensamientos de otras personas. Para él, los seres humanos son un tipo de criaturas que son buenas para disfrazarse. Viviendo en esta sociedad, siempre usan varios con todo tipo de máscaras, sus corazones a veces son completamente opuestos a lo que parecen ser, y debido a esto, muchas personas son hipócritas. Debido a que estaba acostumbrado a ver todo tipo de máscaras, se sintió un poco impotente hacia una chica como Xiyue que nunca ocultaría su corazón. Si puede encontrar una manera de lidiar con Togami, Tenma y Yachi o Sakura, entonces para Xiyue, él es el que debe tratar. Afortunadamente, Xiyue no es nada. Ella tiene una personalidad muy asertiva, de lo contrario, sería difícil para Chang. Le para escapar de su alcance. La temperatura en la habitación no era alta, pero Changle sintió que los cuerpos de ambos se estaban calentando. Al igual que una pequeña olla caliente que se calienta sola, pronto el zumbido del vapor salió del cerebro, y luego toda la racionalidad desapareció, y cuando se calmó nuevamente, solo quedó un espacio en blanco. Ejen, el contenido ha sido eliminado, un, sigue siendo la misma oración, es solo una descripción de algunos detalles, no afecta la trama general, el contenido está publicado en el archivo del grupo, puedes leerlo si quieres véalo, el número de grupo se pone en la parte superior del área de comentarios, un, solo una descripción de algunos detalles, nada, los niños no deberían leerlo. Pasó una noche, Changle solo sintió que su alma había salido de su cuerpo varias veces esa noche, y casi vio a su abuelo que murió muy temprano. Al día siguiente, se sintió débil y extremadamente débil. Xiyue se veía gentil y gentil, con una apariencia obediente, pero no esperaba que fuera tan feroz, sintió que si volvía varias veces, su alma probablemente regresaría al cielo. A diferencia de Changle, Xiyue durmió cómodamente y su rostro se ha mantenido sonrosado hasta ahora. Es obvio que ayer se inventó demasiado. Acostada en la suave cama, Xiyue sostenía su brazo a su lado. Su cuerpo aún estaba suave y cálido, pero Changle miraba al techo confundido. ¡Bum bum bum bum! De repente, llamaron a la puerta y, afuera, la voz de Changle sonó algo insatisfecha. Hermano, eres demasiado perezoso. Te quedaste dormido el primer día que llegaste a casa. Hice mucho del trabajo de la mañana. Levántame rápido. La voz de Changle despertó a las dos personas en la habitación, Xiyue se frotó los ojos aturdida y bostezó. Mirando a Changle, que estaba acurrucado a su lado, mostró una sonrisa feliz. Buenos días, Changle. Buenos días, buenos días. Changle estaba un poco avergonzado, ninguno de los dos vestía ropa en ese momento. ¿Eh? Hay una voz de niña, en este momento. La voz cautelosa de Changle de repente salió de la puerta silenciosa. Changle. Este pequeño bastardo fingió irse hace un momento, pero en realidad estaba escuchando a escondidas en su habitación. HMPH, hermano, nunca pensé que había una chica escondida en tu habitación. Fuera de la casa, la boca de Changle estaba ligeramente curvada con algunos mechones de cabello levantados antes de que tuviera tiempo de peinarse. Dentro de la casa, Changle, que escuchó las palabras de Changle, pensó en secreto que algo andaba mal. Efectivamente, a continuación, Changle bajó corriendo las escaleras con una mirada aterrorizada, pero con una sonrisa traviesa en los ojos. Mientras corría, ella también gritó. Mamá. Hermano, escondió chicas en secreto en la casa. Dentro de la casa, Changle escuchó las palabras y su expresión se volvió negra al instante. Venganza, definitivamente represalia, desagradecido, afortunadamente incluso le compró una prensa de zanahorias, no esperaba olvidar su amabilidad tan rápido. Impotente, al ver que el asunto había sido expuesto, Changle no tuvo más remedio que frotar la cabeza de Xiyue, que estaba un poco confundida. Despierta. ¿Qué estás haciendo? Xiyue estaba un poco insatisfecha. Changle. Es hora de conocer a los padres. En el pasillo de la casa, Changle bajó la cabeza y se arrodilló en el suelo con respeto. Al lado estaba Xiyue, sonrojada y avergonzada, que estaba sentada en el cojín de invitados preparado. Frente a Changle, la madre de Chang sostenía un palo de madera con una expresión poco amistosa en su rostro. Detrás de ella, el padre de Chang sostenía una barra de hierro, de pie detrás de la madre de Chang como un santo patrón. Para ser honesto, en invierno, el piso de madera es duro y frío. Si es posible, ¿puedes darme un cojín? Te estaré muy agradecido, Changle, que estaba arrodillado en el suelo, dijo con calma. Al escuchar sus palabras, Xiyue obedientemente sacó el cojín debajo de su cuerpo y estaba a punto de dárselo a Changle. ¿No se lo des, Xiyue, eres un invitado, ¿cómo puedes dejar que un invitado se siente en el suelo frío? La madre de Chang miró a Xiyue con una sonrisa amable en su rostro. Ah, pero Changle, dijo Xiyue preocupada. Está bien, Changle no tiene frío, míralo, se ve tranquilo, parece que no puede soportarlo, así que sé obediente, Xia o Xiyue. Vale, vale. En. A la madre de Changle gustó mucho la ternura de Xiyue. Ella sintió con satisfacción y luego, se volvió para mirar a Changle, que estaba arrodillada en el suelo. La sonrisa en su rostro desapareció instantáneamente, y se convirtió en una fría y despiadada, como una raxaza del infierno. Changle sintió que debería poder rescatarlo nuevamente, por lo que miró a la madre de Chang, con una expresión sincera en su rostro que ya no podía ser sincera. Mamá, ya tengo esta edad, soy un adulto y me estás limpiando, si digo esto, hará que tu querido hijo pierda toda dignidad. Está bien. Perder toda la dignidad es mejor, que convertir a mi hijo en un cabrón que solo, engaña a las chicas y coquetea con las chicas. El rostro de la madre de Chang permaneció sin cambios. Changle. De hecho, yo era pasivo en todo esto, y yo era el que estaba siendo intimidado. Changle realmente quería decir eso, pero al ver la frialdad en el rostro de la madre de Chang, sintió que si lo decía, las consecuencias podrían ser más graves. Incluso tenía una escena en su mente en la que la madre de Chang sonreía ferozmente después de escuchar sus palabras y decía, ¿Todavía me estás presumiendo? Mientras dejaba caer un gran palo. Después de pensar durante mucho tiempo, no tuvo más remedio que bajar la cabeza sin poder hacer nada. Bueno, hice todo. HMPH, ¿Finalmente estás dispuesta a admitirlo? La madre de Chang sonrió sombríamente. Xiao Yue. Dijo con seriedad, como un majestuoso general. Aquí. Chang Yue, que estaba a su lado, se puso de pie de inmediato y gritó como la pata de perro más leal, ah, no, soldado. Capítulo 179 Rumor. El frío Beichuan, desde el comienzo del invierno, es de color blanco puro. En la mansión donde se encuentra la familia Qian Wei. Tranquilo, lujoso, tranquilo castillo negro, en el jardín, la niña se sentó en silencio en una silla plateada, llevaba un vestido gótico negro puro, el cabello largo de color rojo oscuro colgaba detrás de ella, como sangre fresca, como llamas. La sangre goteaba por sus dedos, su rostro inexpresivo, sus ojos carmesí mirando al frente. Allí, un hombre que vestía un uniforme de diácono negro se arrodilló allí. La sangre fluyó del lugar donde se agarraba el pecho, goteó al suelo y se fusionó con el suelo. Sus ojos estaban cerrados con fuerza y había perdido toda vitalidad. Es él se paró respetuosamente detrás de la niña, sosteniendo una toalla limpia y suave en su mano. ¿Cuál es esta? Preguntó la hermosa niña, llevaba un fino velo negro en la cara que le cubría la cara, tomó la toalla de la mano de N y se limpió los dedos. El cuarto, señorita, dijo N impotente. El diácono que murió en frente se suicidó, en cuanto a la razón del suicidio, naturalmente fue por el que estaba a su lado. Ebe Qianwei, el último miembro de la familia de Qianwei. La familia Qianwei tiene una apariencia muy especial, que los extraños llaman apariencia mágica. Esto no significa que los miembros de la familia Qianwei sean feos, sino que se refiere a la apariencia inusualmente hermosa de los miembros de la familia Qianwei. Tan guapos que uno puede enamórate al instante. Y Ebe es, con mucho, la persona más destacada de la familia Qianwei. La leyenda sobre Eva también es muy popular en Veichuan, y dice que tiene una apariencia hermosa que puede intoxicar incluso a los dioses. Incluso hay más rumores de que los herederos de los otros dos grandes clanes en Veichuan comenzaron a pelear como enemigos solo porque vieron a Ebe cuando era una niña, y no ha parado hasta ahora. También fue debido a la apariencia especial de Ebe que el jefe de la familia Qianwei que no había muerto en ese momento no tomó medidas contra ella. La razón era. Incluso su propio padre no pudo resistir su apariencia tabú. Por supuesto, su apariencia también era como una maldición, y cualquiera que la espiara no terminaría bien. Su padre, que la estaba espiando, murió de una enfermedad desconocida antes de que pudiera tomar medidas contra ella. Los herederos de las dos familias siempre se han considerado enemigos hasta ahora. Su relación siempre ha sido buena como parientes y amigos. Y los dos grandes clanes a menudo cooperan, pero ahora solo hay peleas. Incluso el pequeño diácono frente a él, que acaba de llegar a la familia Qianwei no hace mucho, perdió la cabeza porque escuchó los secretos de la familia Qianwei y accidentalmente vio la apariencia real de Ebe, por lo que usó la suya. Probó su vida, pero murió sin ningún resultado. Ebe tiene la apariencia de color sangre transmitida de generación en generación por la familia Rose, como una rosa de color sangre y como una llama ardiente. Existe el secreto de que los antepasados de la familia Rose eran vampiros del infierno, por lo que tienen sangre, cabello y ojos normales. Del mismo modo, se registra que solía haber una familia con el mismo nivel de apariencia demoníaca que la familia Qianwei, y solo esa familia podía resistir el poderoso encanto de la familia Qianwei. Los miembros de la familia Wei se sienten emocionados, y cuando tocan la sangre del otro, los miembros de la familia Qianwei se enamorarán de inmediato y tendrán un fuerte deseo de reproducirse. Por lo tanto, el nuevo diácono murió. Fantaseó que él era la familia en los registros, y lo intentó con su propia sangre. No fue el primero en morir así. Terminó con su propia vida de una manera estúpida. Antes de eso, no había otros tres como él. Hacer eso, además de causarle problemas y repugnancia a Ebe, no le hizo sentir ningún latido. Después de todo, no a todos les gusta una persona que de repente corrió hacia ti, te apuñaló en el pecho y te roció mucha sangre. Antes de que el patriarca Qianwei muriera, no permitió que nadie se acercara a Ebe Qianwei, por lo que tuvo que lidiar con muchas cosas sola, pero ahora que el patriarca Qianwei murió, se convertirá en Qianwei, la primera heredera de la familia Wei. La familia también envió a sus diáconos para servirla, sin embargo, estos diáconos que eran considerados excelentes por el mundo exterior, aún no pudieron controlarse y se enamoraron de Eva, dedicándole así su amor a Eva. En un corto periodo de tiempo, cuatro personas murieron. Eva parecía disgustada. Entonces, ¿quieres continuar asignando? Miró a N. La cara de N permaneció sin cambios. ¿Esto es necesario, señorita? ¿Y si digo que no? Por supuesto, señorita, N siguió hablando con su rostro aún tranquilo. Mientras la dama mayor esté dispuesta a heredar a la familia Qianwei, puede decidir por sí misma. Ebe sonrió, su voz era nítida y agradable. ¿Usar la vida de otras personas para obligarme a heredar la familia? No, realmente queremos enviar a alguien para servir a la dama mayor. Sus muertes son solo porque no resistieron la aparición de la dama mayor. Eva lo miró. Mi voluntad nunca ha cambiado, se levantó y se levantó de la silla, su figura alta se paró en el viento frío, el viento sopló y la falda larga ondeó. Voy a volver, espero que puedas deshacerte de tus pensamientos tarde o temprano. Entendido, señorita. Casa de la meseta. La cabeza de la familia Gao Yuan, una mujer hermosa con un aura majestuosa, es la oradora indudable de la familia Gao Yuan. Parece estar planeando algo recientemente y, a menudo, recopila información extraña. Debido a esta información, también hizo muchas cosas, por ejemplo, fue a Kongi a comprar un terreno. En la familia Gao Yuan, el dueño de la familia Gao Yuan terminó de manejar los asuntos, y ella vino a la sala de estar, pero vio a Gao Yuan que estaba bebiendo en el sofá. El dueño de la familia Gao Yuan, estaba realmente orgulloso de su hija. Gao Yuan tiene la habilidad y la sabiduría de su juventud, incluso mucho mejor que cuando era joven, pero recientemente se ha vuelto así, decadente y perdida, porque debido a que estaba ocupada con los asuntos familiares, no tenía tiempo. Prestarle atención, pero ahora que lo vio, ella frunció el ceño y caminó hacia Gao Yuan. Madre, Gao Yuan, cuyos ojos estaban un poco nublados, vio acercarse al patriarca Gao Yuan, levantó la cabeza y le sonrió. Después de un tiempo, Vasabeishuan, dijo directamente el patriarca Gao Yuan. ¿Eh? Gao Yuan se quedó atónito por un momento. Nuestra familia recientemente tuvo una cooperación importante con la familia Qian Wei en Beichuan, por lo que necesitamos que se encargue de eso. Familia Rosa. Gao Yuan quedó atónito nuevamente. La familia Qian Wei es una gran familia en Beichuan, ella lo tiene muy claro, pero ¿por qué la meseta al sur de Tiannai coopera con los Qian Wei de Beichuan? Capítulo 180 Prisionero Shangle. Una serie de cosas le han sucedido recientemente a la familia Qian Wei, que es conocida por casi todas las grandes familias, debido a esto, diferentes grandes familias tienen diferentes reacciones, al igual que la familia Gao Yuan, parece haber encontrado algo para. Fue un algo extremadamente importante para la familia Qian Wei, y debido a esto, negoció un gran trato con la familia Qian Wei. Gao Yuan, naturalmente, no puede desobedecer la orden de su madre, tal vez ella también quiera reajustarse, respiró hondo. Ya veo, madre. Tianai alquiló una oficina de novio. Smith miró el número en su teléfono. Tal vez no sea bueno molestarlo en este momento, solo espera. En el lujoso patio donde reside Tosin, Sumu llegó al patio, y Togami Maki estaba mirando una rocalla en el patio aturdida. Señorita, Sumu hizo una reverencia. ¿Qué pasa? Sobre el cuchillo de poder. ¿Padre lo sabía? Sí. En Kongue, aunque no hay muchos miembros del Santuario del Este, esas personas no son tipos simples. Tengo miedo del joven maestro, Sumu estaba un poco preocupado. ¿Temes que Shangle no pueda controlarlos? Sí. Este es el castigo. Togami Maki parecía tranquila, y después de decir esto, dejó de hablar. Al mirar a una dama tan joven, Sumu se quedó sin palabras. Entregar el Kandao, que representa el poder de la familia del Dios del Este, a otras personas como castigo, aunque la otra parte también es el joven maestro de la familia del Dios del Este, pero no importa cómo pienses en tal cosa, es como tratar al Kandao como un juguete, este tipo de cosas, solo la joven puede hacerlo, sin embargo, con la posición actual de la joven en el Santuario del Este, bueno, tal vez la espada de poder que representa el poder realmente puede convertirse en un juguete. Ahora que Maki Togami dijo eso, no pudo decir nada más y salió del patio. El de Shang. En este momento, cuando la atmósfera era seria, Shang le se arrodilló en el suelo de manera regular, al lado del bien educado Xiyue, frente a él estaba el vicioso Shang le, el serio padre de Shang y la cruel madre de Shang. A continuación, evaluaremos el delito que cometiste y finalmente llegaremos al castigo que deberías recibir. Entonces, ¿tienes algo que decir? No. Shang le parecía impotente, porque el padre de Shang lo miraba seriamente en este momento, y la barra de hierro en su mano estaba a punto de moverse. Después de todo, papá, eres demasiado parcial con mamá, ¿verdad? Obviamente, mi madre solo usó un palo de madera, pero tú tomaste la iniciativa de elegir un palo de hierro para expresar tu lealtad. ¿Estás tratando de matarme a golpes? ¿Sigues siendo mi verdadero padre? Está bien, dado que el prisionero Shang le también aceptó ser castigado, entonces pediré la opinión de otras personas. Primero, déjame comenzar, Shang Mu parecía tranquilo. Sugiero que este hijo no filial, se encargue de la limpieza de toda la casa durante este periodo de tiempo. ¿Tienes alguna opinión? No. No. Está bien, entonces este está establecido. Luego, a continuación, la madre de Shang miró a Shang Yue, cuyo rostro estaba extremadamente emocionado y lleno de placer. Shang Yue pareció sentir la mirada de la madre de Shang y se emocionó aún más. Por fin es su turno. E inmediatamente dejó escapar un ou. Madre Shang. Shang le. ¿Qué estás oh? La cara de la madre de Shang estaba un poco oscura. Ah, es solo que se ve muy imponente, así que, lo siento, oye. Shang Yue se rascó la cabeza y mostró una sonrisa encantadora. Madre Shang suspiró, este pequeño tonto. Ella enderezó su expresión. Entonces, a continuación, le tocaba. Mátalo. Mátalo. Sin embargo, antes de que terminara de hablar, Shang Yue gritó emocionada. Madre Shang. Solo, deja que mi querida, haga sugerencias, la madre de Shang cambió su voz y miró al padre de Shang. ¿Eh? No soy yo. Shang Yue, que estaba emocionada, inclinó la cabeza y luego miró a la madre de Shang. Cuando supo que no era su turno, bajó la cabeza con frustración. La nube de cabello rizado fue un poco frustrante. El padre de Shang miró a la madre de Shang cuando escuchó las palabras, sin decir una palabra, metió la barra de hierro en la mano de la madre de Shang y le arrebató el palo de madera de la mano. Golpea. Dijo, solo una palabra, pero concisa. Madre Shang. Shang le. Claro, me recogiste. La madre de Shang miró la barra de hierro que tenía en la mano y luego el palo de madera que el padre de Shang había tirado. Si fuera un palo de madera, tendría el corazón para hacerlo, pero fue reemplazado por una barra de hierro. Después de todo, ella sigue siendo la madre de Shang le. no puede soportar ser cruel, si es un palo de madera, entonces el castigo puede contarse como romper el palo de madera, pero si se reemplaza con un palo de hierro. Se estima que será golpeado. No fue la barra de hierro la que se rompió, sino Shang le. Después de pensarlo, suspiró. Olvídalo, si me ofendes, esta vez te perdonaré la vida. Al escuchar lo que ella dijo, Shang le se sintió muy aliviado. Entonces, de repente notó que el padre de Shang parpadeó hacia él en este momento, y de repente entendió lo que estaba pasando. Gao, papi, eres el mejor. La insatisfacción con su padre en este momento en su corazón desapareció de inmediato y se convirtió en un respeto incomparable. No es este el legendario truco amargo. Está bien, ya que la sugerencia de mi querida no cuenta, entonces depende de... Mátalo. Mátalo. Shang yu se emocionó nuevamente. Madre Shang. El rostro de Shang le también se oscureció y miró a Shang yu. Mocoso, recuerdo que no te ofendí, dos, no te he ofendido recientemente, ¿verdad? Mátalo. Mátalo. Shang yu todavía estaba emocionado, ¡Bum! Bien. Se cubrió la cabeza y miró a la madre de Shang con cautela, sus ojos afligidos parecían estar preguntando por qué la golpeaban. Entonces, depende de... La madre de Shang retiró la mano, la ignoró y continuó. Y al escuchar las palabras de la madre de Shang, el cuerpo de Shang yu tembló. De acuerdo con la orden, a continuación, es su turno, tosió y rápidamente pensó en innumerables sugerencias viciosas en su corazón. Por ejemplo, que Shang le dé todo su dinero de bolsillo, que la llame hermana o algo así. Ella no pudo evitar sonreír en su rostro. Era tan viciosa, tan cruel. A continuación, ¿Xia o Xiyue hará sugerencias? ¿Eh? Shang yu se sorprendió de nuevo. Aunque solo hay una palabra más, pero la identidad es muy diferente. Xiyue también estaba un poco sorprendido. Yo, ¿Puedo yo también? Por supuesto, la madre de Shang le mostró una sonrisa maternal. Como eres una víctima, también estás calificado para hacer sugerencias. Xiyue se quedó atónita por un momento. De repente notó a Shang yu no muy lejos, quien estaba algo decepcionada, pero no notó los ojos encantados de Shang le. Estoy salvado ahora, Shang le estaba extremadamente feliz en su corazón. Eso, no soy apto para hacer sugerencias, así que, la hermana Shang yu me ayudará a hacer sugerencias. Mintió Xiyue, como presidenta del consejo estudiantil de la escuela, ¿Cómo podría no ser buena para tomar decisiones por sí misma? ¿Paño de lana? También vio a Xiyue, que estaba un poco decepcionada, y con un corazón tierno, le dio a Shang yu la oportunidad de sugerir. De acuerdo con su pensamiento, Shang yu y Shang le tienen una relación tan buena, por lo que si tuviera que dar un consejo, no debería ser diferente de ella, ¿Verdad? ¿Eh? Al escuchar sus palabras, Shang yu levantó la cabeza de inmediato, y el cabello de su cabeza también se levantó. Shang le también se quedó atónito por un momento, y su rostro pronto se oscureció. ¿Cómo se le puede pedir a este diablito que le dé un consejo? Capítulo 181 Todos nos conocimos. Entonces, entonces déjame llamarme hermana mayor dos veces, dijo Shang yu con una mirada de vergüenza. Hermana, hermana, Shang le siguió sin dudar y después de hablar, miró a la madre de Shang. No debería haber otras sugerencias de castigo. ¿Eh? Shang yu estaba un poco atónita. ¿Cómo puede ser esto? Ella bajó la cabeza algo decepcionada. El resultado final del juicio familiar fue que Shang le era responsable de la limpieza de toda la familia durante este periodo, incluido el lavado de ropa. En cuanto a Xiyue, tal vez porque se enteró de que estaba en la casa de Shang le por la mañana, tuvo la suerte de vivir en la casa de Shang le. No tuvo ninguna objeción a esto, pero se sintió muy feliz. Sentía que esto es el reconocimiento de la madre de Shang hacia ella. Con Xiyue alrededor, algunas cosas se volvieron más fáciles, por ejemplo, cocinar. En la familia de Shang, excepto el padre de Shang que puede cocinar, casi todos los demás solo pueden comer. La cocina de Xiyue es deliciosa, incluso mejor que la del padre de Shang. Por lo tanto, el padre de Shang tuvo el honor de renunciar como chef y se lo entregó solemnemente a Xiyue, que acababa de conocer a sus padres. Una chica virtuosa siempre es atractiva. Durante el proceso de llevarse bien, la madre de Shang miraba cada vez más amablemente a Xiyue, mientras miraba a Shang le cada vez con más fiereza. Mocoso, probablemente no hiciste nada ayer, ¿verdad? ¿Cómo podía a Shang le atreverse a decirle que había hecho todo lo que tenía que hacer? Solo podía empezar con mal humor su propio trabajo. Limpiar. La casa de Shang está muy deteriorada. Esta es una casa antigua de 40 o 50 años. Hay muchos lugares cubiertos de polvo. Por lo general, el padre de Shang lo limpia solo. Ahora que está de regreso, entonces, esta tarea. El trabajo fue entregado a él. El tiempo siempre pasa volando cuando te enfocas en la limpieza. Buenos días. Una voz familiar sonó fuera de la puerta, y Shang le, que estaba limpiando, se congeló por un momento. Fue Yaki Anjingua quien se acercó. Después de ella, el cielo estaba lleno de cielo despejado, y Togami Maki también vino uno tras otro. Vinieron a dar los saludos de Año Nuevo. Sin embargo, tan pronto como entraron a la casa, vieron a Xiyue que estaba ocupada en la casa de Shang le, y las expresiones de los tres cambiaron al mismo tiempo. Entre ellos, las comisuras de la boca de Yaki Anjingua estaban ligeramente curvadas, con una hueca en su rostro, y la boca pequeña de Tian Man King Kong estaba ligeramente enfadada, un poco insatisfecha, pero Togami Maki era la más tranquila, solo echó un vistazo y luego miró. Lejos. ¡Feliz Año Nuevo! La madre de Shang estaba ocupada arreglando la ropa en este momento, e iba a hacer algunas batas de baño. Cuando llegue el Año Nuevo, ve al templo de Ousana orar, ¿cómo te puede faltar una bata de baño? Eso es lo que pensó, sin importar qué, tenía que hacer un traje para su hijo y su nuera. Aunque sus habilidades de costura no eran tan buenas como las del padre de Shang, decidió hacerlo ella misma. Pero, mirando a las hermosas chicas frente a mí, que son inusualmente hermosas. Las cejas de Shang Mu se torcieron ligeramente. Bien, esta tarea puede ser un poco pesada. En este caso, primero seamos las nueras, luego mi querida, luego la mía y luego Shang Le. En cuanto a Shang Le, ¿qué tipo de yucata debo usar? Si no me golpeas, estarás acabado. He encontrado tantas cosas para mi madre, así que compraré un conjunto hecho a medida y lo usaré barato. Shang Le no conocía los pensamientos internos de la madre de Shang, estaba limpiando el baño sin expresión alguna, haciendo la vista gorda ante los agudos ojos de las chicas que lo miraban. Como dice el refrán, nunca se puede despertar a una persona que finge estar dormida. Está tan ocupado que no puede sentir nada. Las jóvenes son todas personas distinguidas, pero en la familia del pobre Shang Le, son muy proactivas, obedientes y de buen comportamiento, tratando de causar una buena impresión en la madre de Shang. Varias de ellas son damas de buena educación, que saben qué decir y qué hacer, se alinearon respetuosamente y se sentaron en el suelo. Las chicas tienen apariencias diferentes, pero todas tienen una apariencia hermosa y un temperamento noble que las chicas comunes no tienen. Bien educados y lindos, cada uno de ellos es la apariencia de fantasía de sus futuras esposas a los ojos de los niños. Pero todos estaban reunidos en la casa de Shang Le, y todos vinieron a darle los saludos de año nuevo. Mirando a las chicas arrodilladas frente a ella, la madre de Shang sintió que este mundo era un poco irreal. ¿Cuándo se volvió mi hijo tan popular entre las chicas? Y tal vez porque sintió que la habitación no era adecuada para que él se quedara, el padre de Shang agarró el cabello de Shang Yue que acababa de atar y salió de la sala de estar en medio de las protestas de Shang Yue con dientes y garras. Shang Yue estaba muy insatisfecha con el comportamiento del padre de Shang, sintió que era vergonzoso para ella dejar la escena así, pero no sabía que era el padre de Shang quien la estaba salvando. Con su mente tonta, definitivamente será utilizada por un mocoso como Shang Le. No hace falta decir que la madre de Shang, como la madre de Shang Le, está sin duda en la parte superior de la cadena alimenticia actual. Entonces, ella no tendrá nada en absoluto, pero es diferente para Shang Le y Shang Yue. No son chicas ordinarias, el padre Shang lo sabe muy bien. En la sala de estar, la madre Shang sonrió amablemente. Feliz año nuevo para ti. Feliz año nuevo. Tía Chang, Shang Wan Yu Yue, Ya Qian Jingua, el cielo estaba lleno de cielo despejado, Togami Maki habló al mismo tiempo. Satisfecho. La madre de Shang inmediatamente mostró una expresión, satisfecha de que esta vida valía la pena. Levanta los pies y limpia, Shang Le se acercó en este momento. Madre Chang. Miró a Shang Le, que estaba ocupado, como si estuviera pensando en algo, miró a varias chicas hermosas. Ah, iremos al templo en la montaña trasera, para orar por bendiciones en unos días. ¿Quieres ir juntos entonces? Por supuesto que voy a la montaña trasera a rezar, después de todo, también soy una bruja allí, dijo Tian Man King Kong con una sonrisa. Encontraré algunas personas para proteger la seguridad de todos, dijo también Togami Maki. Bendiciones desde la montaña trasera, ya que Anjingua miró a Shang Le, que estaba limpiando en silencio. A mí también me encantaría verlo. Yo, puedo preparar vento para todos, Xiyue también se ofreció como voluntario. Shang Le no dijo nada, porque tenía que irse. Bueno, debe haber hecho el trabajo de conseguir las cosas para entonces. Está bien, entonces está decidido. Vamos allí juntos mañana. Madre Chang estaba un poco feliz. Este año, no solo puedo colar a mi hijo. Después de la celebración, Maki Togami y King Kong Yamamura se fueron sin parar por sus propios asuntos, pero Yachiyo Sakura se quedó atrás. En el año nuevo, lo más cómodo es terminar todo el trabajo y acurrucarse debajo de la cálida colcha. Shang Le solo siente que todo su cuerpo está a punto de derretirse. Por supuesto, si las dos jóvenes de ambos lados son ignoradas. Si es así, sería más perfecto. Ya que Anjingua miró a Shang Le que estaba acurrucado en la cálida colcha, su apariencia cómoda le recordaba a una foca acurrucada en el hielo y la nieve, una sonrisa traviesa apareció de repente en su rostro. Sus piernas también estaban debajo del cálido edredón en este momento, y movió los muslos ligeramente. Entonces, Shang Le, que estaba un poco somnoliento, se oscureció. Abrió los ojos, miró a Yachiyo Sakura, que miraba el teléfono con una cara seria, pero en realidad se frotaba el muslo con el muslo. Capítulo 182 Llevarse bien. Este tipo sigue siendo tan audaz que ni siquiera puede simitar a Xiyue del otro lado. La cabecita de Xiyue yacía sobre la mesa en este momento, y parecía estar un poco dormida. Al ver que Yachiyo Sakura se estaba volviendo cada vez más audaz, y que la posición de Olga Saner tiende a elevarse, Shang Le estiró la mano. Bien. Yachiyan Jinghua se sonrojó, se tapó la boca inconscientemente y casi emitió un sonido. Miró a Shang Le con reproche, pero vio sus ojos de advertencia. Después de pensarlo, retrajo su pierna, pero esta vez, tomó nota de ello. Ella es muy vengativa. Un edredón cálido siempre hace que las personas se sientan cansadas y con sueño, especialmente para Shang Le. En Kongge, siempre tuvo una inexplicable sensación de estabilidad en su corazón, lo que también lo hizo mucho más perezoso que Tianai. Cuando regresé a mi ciudad natal, no había muchas cosas que hacer, incluso la limpieza estuvo ocupada el primer día, y los siguientes días fueron muy simples. Excepto por la adición de algunas damas nobles en la vida diaria, todo parece ser igual. Las dos damas mayores son muy hermosas. Después de todo, en la escuela se las llama diosas. Sin embargo, este tipo de diosa viste ropa informal común y viene a la casa de Shang Le. Como las niñas comunes, ella está acurrucada en el cálido ser entre ellas. Río perezoso y vacío, aire perezoso, incluso Xiyue, que siempre ha sido diligente, se siente soñolienta en este momento. Claramente es mediodía, pero el exterior todavía está tranquilo y ocasionalmente se pueden escuchar algunos cantos de pájaros. Bajo la luz del sol, la blancura cae sobre el suelo, reflejando una tranquilidad soñolienta. Ya Qian Jinghua nunca había experimentado ese sentimiento y nunca había vivido en un lugar así, por lo que también estaba emocionada. Aunque sus piernas estaban metidas en el cálido edredón, miró a su alrededor. La casa en ruinas era claramente la sala de estar más grande, pero tenía el mismo tamaño que un dormitorio en su casa, con un piso de madera limpio debajo. Estaba un poco fresco, pero no frío por dentro. El clima de hoy es muy bueno, adecuado para salir, por lo que Shang Le, que estaba acostado cómodamente, dejó escapar un pequeño suspiro, abrió los ojos, bostezó, se levantó, bajo los ojos curiosos de Ya Qian Jinghua. Está bien, hoy, vamos a la montaña trasera a jugar. Hay un bosque de hojas de arce en la montaña trasera de la casa de Shang Le. No sé qué especie es. Aunque es invierno, no todas han caído. Las hojas son de color naranja y amarillo, y están brillando bajo la luz del sol. Mirando a su alrededor, el paisaje es muy bueno, los ojos están llenos de naranja y amarillo, y ocasionalmente hay algunos adornos verdes. El aire es húmedo y frío, tal vez porque todavía es temprano en el día, y el exterior es brillante, el aire es ligeramente frío y fresco, y refresca el espíritu cuando uno respira. Shang Le vestía una de sus batas de baño negras en su casa, seguido de dos hermosas jóvenes, Xiyue parecía estar bostezando como si no se hubiera despertado, y Ya Qian Jinghua no pudo evitar sentir curiosidad por mirar a su alrededor. Cuando llegué a mi ciudad natal, llegué a mi estadio local. Shang Le deambulaba por la carretera de su ciudad natal con una expresión relajada, pasando de vez en cuando por un conocido. La mayoría de ellos estaban rodeados por Ya Qian Jinghua y Shang Wang Xiyue. Atraído por su apariencia sobresaliente, miró a Shang Le después y se sorprendió nuevamente. En ese momento, Shang Le solía mostrarle una sonrisa amistosa. Para ser honesto, las dos jóvenes nobles las siguieron como esposas bien educadas, atrayendo mucha atención a Shang Le, y Shang Le pareció aceptar su destino, y ya no evitó estas miradas. Después de todo, ha aceptado a Ya Qian Jinghua y Yusuki en su corazón, si son sus esposas, no hay problema. El chico apestoso de la familia Shang, engañó a dos hermosas y hermosas chicas. Pronto, tales noticias se extendieron por todo el pueblo. En mi ciudad natal, debido a la escasez de medidas de entretenimiento, los residentes generalmente solo tienen algunas cosas de entretenimiento que hacer. Una es chismear, y la otra es quedarse en casa y esforzarse por tener hijos. El primero es un canal para obtener algunos chismes y rumores, para satisfacer la mente de los chismosos, mientras que el segundo es una medida de entretenimiento puramente físico, pero el segundo tiene una gran desventaja. Si accidentalmente queda embarazada, puede ser otra carga para la familia. Por lo tanto, aparte de las parejas jóvenes que se acaban de casar, lo que les gusta hacer a otras personas es sentarse en cuclillas en la intersección, reunirse, hablar entre ellos y pasar chismes que no saben dónde escucharon. En Kongue, debido a la lejanía de la zona, muchas chicas no están dispuestas a casarse aquí, y la mayoría de las chicas en Kongue eligen casarse fuera. Por lo tanto, también hay muchos jóvenes que están preocupados por casarse. Changue recordó que en el pasado había un tema dedicado a discutir quién no estaba casado, y él, en ese tema, fue aclamado como el soltero que menos probabilidades tenía de encontrar novia. Pero esta vez, volvió con más de una novia, y todas eran muy hermosas, tal cosa casi viola la opinión unánime de quienes lo discutían. Entonces, después de conocer esta información, acordaron que debe ser un rumor. Los tres llegaron a la montaña trasera, tal vez porque habían caminado mucho, Xiyue también se despertó mucho, ya que Anjingua todavía estaba llena de curiosidad, y estaba llena de curiosidad sobre el lugar donde creció Changle. Exploración de Zeo La montaña trasera es de color amarillo anaranjado, y se ve como una montaña de hojas de arce desde la distancia. La brisa soplaba de vez en cuando, y el cabello de Changle volaba, ocasionalmente revelando los ojos profundos debajo. Cuando subí a la montaña, pisé las suaves hojas caídas, haciendo el sonido de las hojas al romperse. Las dos damas mayores siguieron obedientemente a Changle. De hecho, además de ser traviesa de vez en cuando, Yaquian Jingua es bastante obediente en su corazón. Tal como está ahora, y mucho menos Xiyue. Viajaban los tres juntos sin hablarse, pero era mucho mejor que otras veces cuando se llevaban bien. Todos parecen saber que no deberían hablar ahora, y deberían hacerlo juntos para apreciar la escena. En el bosque de arces, cuando sopla el viento, las hojas caen de vez en cuando. Una pieza cayó sobre la cabeza de Xiyue, al verla, Changle sacó el brazo que había estado acurrucado en su pecho, y retiró suavemente la hoja de arce de la cabeza de Xiyue. Changwang Xiyue se sonrojó, bajó la cabeza, como si fuera tímida, sin atreverse a mirar a Changle. Por otro lado, Yaquian Jingua estaba un poco insatisfecha con que Changle hiciera esto, extendió la mano y pellizcó la carne suave alrededor de la cintura de Changle, y giró ligeramente, pero la expresión de Changle permaneció sin cambios. Se dio la vuelta, estiró la mano, agarró la mano de Yaquian Jingua, pellizcando su cintura y le dio unas palmaditas leves, luego ella hizo un puchero y soltó su mano. Llevarse bien con las dos jóvenes no es una tarea fácil, especialmente porque estas dos jóvenes se convertirán en sus esposas en el futuro. Siendo polígamo, Changle nunca pensó que su futuro sería así. Es como una esponja suave, tratando de adaptarse a la vida, adaptándose a diferentes entornos y cambiando a diferentes formas. Si te llevas bien y cómodamente con las dos jóvenes, entonces sigamos llevándonos así. A veces, es posible que dos personas no necesiten hacer algo cuando están juntas, pero pueden estar satisfechas con solo permanecer juntas. Lo mismo es cierto para Changle. Simplemente le gusta estar en silencio al lado de los demás y tratar de brindarles calidez. Como dijo el padre de Chang, él no es inútil, es mucho mejor que la madre de Chang y los demás. Capítulo 183 No puedo dudar emocionalmente. El personaje de Changle siempre ha sido casual, no se pide demasiado a sí mismo para hacer algo, ni le pide a otros que hagan algo. Su temperamento también es perezoso, como un estanque de aguas tranquilas. Si no toma la iniciativa de interferir, no habrá ningún movimiento. Pensó que su vida seguiría así, viviendo solo y muriendo solo. Sin embargo, un cambio cambió completamente su vida. Cuando regresó a su ciudad natal nuevamente, tenía una mentalidad diferente en su corazón y sintió un sentido del bien y del mal. El paisaje de la montaña trasera no ha cambiado mucho. Han pasado dos años, pero la vegetación aquí es mucho más exuberante. Solía venir aquí solo, pero ahora lo siguen los socios. También le gusta. La gente siempre está cambiando, para Changle, sus propios cambios también son obvios, pero tales cambios no son suficientes para él. La relación no es asunto de una sola persona, ni es asunto de varias personas, es la integración de la familia y la familia. El tiempo que pasó con Yaquian Jingwei, Shang Wang Xiyue no se considera largo, solo un invierno, un periodo de amor tan corto hace que Changle se sienta incómodo. Al igual que las damas tenían miedo de ser abandonadas por él, él también tenía miedo de ser abandonado nuevamente, al igual que el final cuando se enamoró de Ruosui antes. Aunque habían hecho todo lo que debían hacer, siempre sintió que todavía les faltaba algo. Las damas mayores son todas excelentes, y llevarse bien con ellas puede dar fácilmente a las personas una sensación de inferioridad. Changle siempre ha tenido este sentimiento. Él piensa que no es sobresaliente y no es digno del amor de las jóvenes. Pero también es codicioso, disfruta de su cuidado y amor, pero da muy poco. A veces, cada vez que Changle los veía extremadamente felices debido a sus acciones ocasionales, para ser honesto, no se sentía feliz en su corazón, pero estaba lleno de presión. Demasiado amor también traerá presión a ambas partes. Antes de esto, Changle no pensó en eso, pero ahora que ha elegido aceptarlo, hay otra presión invisible. Sabía que incluso si no hubiera hecho nada, Xiyue y Jingua no se darían por vencidos con él, pero él mismo no se sentiría reconciliado. Tanto Xiyue como Jingua son chicas excelentes y se merecen algo mejor. Mi padre siempre pensó que siempre tenía el potencial para ser más fuerte que él, de hecho, aprendía las cosas muy rápido, antes no tenía motivación porque siempre estaba solo, pero ahora está pensando en lo que debería ser. Hazte fuerte, o sigue siendo un pez alado, él sigue siendo él, pero lo primero lo hará sentir un poco a gusto. Incluso si mostraba un poco de energía, era mejor que no hacer nada. Si quieres aceptar a las damas mayores, entonces tienes que ser digno de ellas. Aunque no les importan sus propios cambios, también quieren ser excelentes en sus corazones. Desde el día que se convirtió en novio alquilado, para ser honesto, ha estado confundido, confundido sobre su futuro, y no sabe la dirección a seguir, por lo que se convertirá en un pez alado y dejará de pensar en esas cosas que le dan un problema de dolor de cabeza. Al principio, su plan era alquilar a su novio para ganar algo de dinero, luego encontrar un trabajo normal después de graduarse y vivir una vida social aburrida y pacífica como otros animales sociales ordinarios. Después de eso, usará el dinero que gana para enviar a Changue a la universidad, verla crecer y casarse, y finalmente enviarla lejos de su ciudad natal con una sonrisa. Cuando envejeció, regresó a su ciudad natal, se quedó con su familia, ayudó a la familia con algunas cosas y finalmente murió solo. Su plan era pesimista desde el principio, sin ninguna esperanza. En ese momento, su corazón también estaba entumecido. Pensaba que no era digno de ningún amor en este mundo. Era sensible y cauteloso. Sí, se estremecía ante el más mínimo pinchazo. Ruosui lo lastimó mucho más de lo que imaginaba. La primera persona que Changue fue tentada fue Ruosui. Antes de eso, su corazón era fuerte y nadie podía sacudir su corazón. Por lo tanto, Ruosui lo sacudió por primera vez y se sintió feliz. Pensó que había encontrado su futuro. Pero no esperaba que este futuro que pensaba le hubiera asestado un golpe fatal. El que no es sacudido es invulnerable, pero el que es sacudido es tan frágil. Fue hecho pedazos. Ahora, aunque se ha recuperado un poco, es sumamente difícil que su corazón roto se vuelva a unir. Su corazón siempre ha sido así. Después de romper con Ruosui, aunque ya había mostrado la apariencia de un extraño cuando volvió a encontrarse con Ruosui, de hecho, su corazón ya estaba muerto. Cayó sin ninguna esperanza. Incluso Xiyue y Jingua solo hacían latir su corazón ocasionalmente, y era difícil ser tan positivo como cuando estaba con Ruosui. Cuando llegué a mi ciudad natal, estaba en medio de cosas y personas, y fue un estallido de emoción. Quizás eso lo hizo sentir más a gusto aquí, y también recordó algunos eventos pasados. Quizás, el asunto con Ruosui también fue una transformación de él. Nunca pensó que su corazón fuera tan frágil. Sin embargo, después de ese incidente, también cambió mucho. Muchas personas, después de experimentar algunos desastres inimaginables, cambiarán drásticamente su temperamento. Changle no ha cambiado mucho, pero se ha vuelto más indiferente que antes. Es como separar por completo tus propias emociones, y solo cuando lo usas ocasionalmente, lo llamarás y lo usarás. Sus cambios también son repentinos, y Changle a veces piensa que tal vez sea adecuado para ser un actor con tal personalidad. La montaña trasera es hermosa, las hojas son amarillas y el aire es limpio, los tres llegaron a una ladera vacía. Changle, naturalmente, tiene algo que hacer cuando invita a las dos damas mayores aquí. Se dio la vuelta y miró a las dos jóvenes que lo habían seguido obedientemente. Entre ellos, Jingua debería saber que Xiyue ha terminado con él, pero Xiyue no lo sabe. Él piensa que ella tiene derecho a saber. Ocultarlo a ciegas solo empeorará las cosas. Miró a Xiyue. Esta es una chica muy buena, siempre ha sido una diosa a los ojos de los demás en la escuela, pero frente a él, se porta también como una niña. No sabía cómo reaccionaría Xiyue cuando se enterara de que lo había hecho con otras chicas. Solo sabía que no quería lastimar a esta chica, porque no quería lastimarla, pero quería hacerlo. Dile algo que la hirió. El manejo de las cosas siempre está lleno de contradicciones, pero afortunadamente Changle no es una persona vacilante. Vacilar sobre los sentimientos solo se estancará. Capítulo 184 Confesado Xiyue, tengo algo que decirte, el viento frío sopló, el cabello de Changle revoloteó y sus ojos eran profundos. Tal vez porque notó la diferencia en el tono de Changle, Xiyue también estaba más tranquila, levantó la cabeza y miró a Changle con ojos grandes. En realidad, soy un cabrón. ¿Eh? Xiyue se sorprendió por un momento. Changle habló con seriedad. En realidad, lo he hecho con otras chicas. Así que soy un cabrón, un tipo malo al que le gusta mentirle a las chicas. La expresión de Xiyue estaba estupefacta, como si no respondiera a las palabras de Changle. Changle volvió a mirar a Yakian Jinghua, en medio de su expresión inquieta. Jinghua fue mi primera cita, y después de eso tuve sexo contigo, lo siento, no me contuve, así que soy una escoria. Changle la ignoró y continuó inmolándose. Y, sin embargo, antes de que pudiera hablar, Xiyue extendió una mano y agarró su boca. Ella levantó la cabeza con ojos serios. ¿Tú, crees que no sé estas cosas? Sabes que no lo sé, pero te ves un poco de miedo ahora. Quizás cada corazón tonto, blanco y dulce tiene una personalidad oscura. En este momento, Xiyue parece haberse convertido en una persona diferente. Changle dejó de hablar. Xiyue soltó su mano nuevamente. Sin embargo, puedes tomar la iniciativa de hablar, para ser honesto, estoy muy feliz. Volvió a sonreír suavemente a Changle, pero en ese momento su imagen ya había cambiado en el corazón de Changle. Él sonrió torpemente. Bueno, ¿y si no tomó la iniciativa de decirlo? No tomes la iniciativa de decirlo, Xiyue mostró una linda expresión a Changle. Puedes intentarlo. Changle. Como lo sabes, estaba un poco curioso de nuevo. Le dije, ya que a Jinghua se sintió un poco impotente, se acercó y miró a Changle por el camino. Es normal que una gran familia tenga poligamia. Además, a Xiyue y a mí también nos gustas. Ya no estamos interesados en otros niños, así que solo podemos estar contigo. Changle. Aparentemente sintiendo la vergüenza en el corazón de Changle, Jinghua de repente mostró una sonrisa agradable. ¿Por qué? Es emocionante ser visto por dos señoritas. Ella tomó la iniciativa de acercarse, con una sonrisa maliciosa en su rostro. Sí, si puedes hacernos felices a los dos, nosotros, no me importaría dormir contigo. Sakura Jinghua, ¿De qué estás hablando? Xiyue a su lado se sonrojó. Pero a diferencia de la tímida Xiyue, la cara de Changle se puso verde de repente. Buen chico, está bien para dos personas, pero Xiyue no puede manejarlo sola. Ah, bueno, en realidad, todos ustedes son mis alas. Ah, no, creo que es mejor olvidarlos a ustedes dos. Changle se rascó la cabeza avergonzada. ¿Es así? Ya que a Jinghua estaba un poco decepcionado. ¿Por qué sientes que te interesa mucho? En resumen, esto está más allá de las palabras. Esta vez el autodestructivo, el perdedor, es Changle. No esperaba que Xiyue supiera de su relación con Yaquian Jinghua, y Jinghua incluso tomó la iniciativa de decirle. Así es, después de todo, ella es hija de una familia rica, y algunos canales son normales, excepto a Yaquian Jinghua, a quien le gusta molestar a otros, Xiyue ya es normal. HMM, debería ser normal. Changle pensó en el estado aterrador de Xiyue hace un momento. Se quedó en silencio. Dicho esto, las damas que me rodean son más o menos anormales. Yaquian Jinghua tiene una personalidad audaz, Changhuang Xiyue tiene un temperamento gentil, y Tianmang King Kong es gentil y generoso, estos tres se consideran normales. De repente pensó en Togami Maki. Señorita Togami. Misteriosa, impenetrable. En resumen, siempre hay un aura sobre ella que lo hace sentir inaccesible. Sintió que había más que eso en su corazón. En cuanto a las otras chicas. Ah, por cierto, y esa tonta mujer rica Baixin. Ella también es normal. Changle se rascó la cabeza. Antes de darse cuenta, su vida diaria ya estaba llena de magia, y esperaba que fuera normal en el futuro, aunque ahora ya es un poco anormal. Sintió que todavía tenía que trabajar más duro. Al menos para ser mejor. Para ser miembro de una familia rica, hay que tener una postura elegante y buenos modales. Por supuesto, la premisa es que él no se casó con ella. Changle es una persona feliz, tal vez no se dio cuenta, pero de hecho, los rumores sobre él se han extendido por todo Tianai, grandes y pequeños nobles. Entre ellos, el título más resonante es el de joven maestro de la familia Dongxen. Los patriarcas de la familia Baquian y la familia Shangguan conocían a Changle, y también conocían los sentimientos de sus hijas por Changle. Aún así, no tenían la intención de objetar, pero la cooperación entre la familia Shangguan y la familia Yaquian se hizo más estrecha, incluido Dongxen. Si es el joven maestro de la familia Eazgol, entonces Changle está calificado para casarse con sus hijas al mismo tiempo. Por supuesto, incluso si no quieren, no pueden interferir. Debido a que Yaquian Jingwei y Shangguan Xiyue ya controlaban a más de la mitad de la familia, deberían ser el cabeza de familia en este momento. Los recién llegados reemplazan a los antiguos, la alternancia de poder entre los grandes clanes es así. En cuanto a la relación con Changle, son demasiado flojos para preocuparse por eso. ¿Podría ser que él pueda poner el mundo patas arriba? Patriarca de una familia rica, es normal enamorarse. Togami. De hecho, después del final del primer contrato de arrendamiento, Dongxen Maki le confesó la verdadera identidad de Changle a Dongxen. Dongxen Futian. Con respecto a esto, Dongxen Futian en ese momento estaba extremadamente molesto, e incluso tuvo la idea de matar a Changle, pero cuando llamó a la gente para que viniera, descubrió que después de gritar durante mucho tiempo, nadie respondió. Se quedó en silencio y miró a Dongxen Maki y a la persona detrás de ella. Todos en el santuario del este. Solo dejó escapar un largo suspiro y no dijo nada. En los grandes clanes de Tianai, la alternancia de poder casi siempre se lleva a cabo al mismo tiempo. Del mismo modo, es precisamente porque están a cargo de la familia que están calificados para ordenar a la familia que compre tierras en Kongge. Por lo tanto, el propio Changle no sabía que se había convertido vagamente en la persona más grande de Tianai y que no debería ofenderse. Todavía piensa que es un ciudadano común y que puede jugar mejor con la gente del gran clan, pero solo juega bien con esa gente, pero no tiene nada que ver con el gran clan. Bueno, no importa en absoluto. Sin embargo, no sabía que con el que estaba jugando ahora ya era el jefe del gran clan. Entonces, también se puede decir que ahora está jugando con el gran clan. Como una persona común. Por supuesto, para proteger la seguridad de Changle, su identidad se mantuvo uniformemente en secreto, y su lado y su familia en realidad estaban protegidos por alguien. Entre ellos, junto a Changle está Beidou, que no ha aparecido en mucho tiempo. También estaba en Kongge en este momento, como un pródigo, al pie de la montaña, sosteniendo a una niña con un brazo, mostrando una sonrisa coqueta. Capítulo 185 Si alguien le pregunta a Changle cómo se siente enamorarse de una mujer rica, definitivamente dirá, son tan lindas como las chicas comunes, y no hay diferencia, ellas también se sonrojan y sus corazones laten aceleradamente. Pero, de hecho, solía haber muchas personas que se casaban con hijas ricas, pero sus vidas no eran felices. Entrar en el gran clan significa entrar en otro círculo, y aquellos que no son aptos para este círculo, están destinados a ser rechazados por todos en este círculo. Changle estaba bien protegido, no sabía qué traería el cambio de su identidad a las personas que lo rodeaban, pero vagamente se dio cuenta de que Xiyu y Jingwa estaban trabajando arduamente para garantizar su vida normal y segura. Por supuesto, en una vida tan normal, hay factores anormales ocasionales. Veidou, un subordinado que aceptó cuando interpretó el papel del joven maestro de la familia Dongsen, pensó que no tendría contacto con Veidou después de que terminara el contrato de arrendamiento con la señorita Dongsen, pero inesperadamente, Veidou estuvo en durante este tiempo, ha estado protegiéndolo en secreto. Para Changle, Veidou siempre ha sido un factor inestable, siempre ha tenido una mente defensiva hacia él, no hay duda de que es una persona pobre, su destino es mucho peor que otros trágicos. Pero Changle no se atrevió a simpatizar con él. Pero tiene una intuición, Veidou, que no es lo que mostró. Nadie es simple, y si puede sobrevivir a algo tan horrible, debe tener su propia conciencia y voluntad. Entonces Changle nunca se ha atrevido a acercarse a Veidou, tal vez es muy sensible y siempre tiene los peores planes para llevarse bien con extraños, o tal vez tiene paranoia de persecución. Chico malo y chico bueno siempre han sido un concepto vago, y pueden cambiar entre estos dos títulos según diferentes posiciones. Changle piensa que no es una mala persona, es una buena persona, pero cuando se enfrenta a ciertas cosas, no está dispuesto a involucrarse. Las buenas personas también tienen diferentes categorías. Tal vez, él no es tan ordinario. Ya era tarde cuando los tres regresaron a casa, Changle se dio cuenta de algo en su corazón cuando salió esta vez, tal vez fue porque quería hacer esto en primer lugar. El potencial humano es siempre infinito, la cuestión es cómo estimularlo. Changle heredó todas las buenas cualidades del padre de Chang, la razón por la que no lo mostró fue simplemente porque no había nada digno de él para mostrarlo. Pero ahora, ya no está confundido. En la poligamia, si las esposas son personas comunes, entonces la vida será un poco más agotadora en el futuro. Después de todo, hay muchas personas en la familia que mantener, pero solo es un poco agotador. Pero Xiyue y Jingwa no son personas comunes. Cuando te casas con ellos, no necesitas considerar las necesidades básicas, pero hay otras cosas. Esos, quizás, son más importantes. Changle siempre ha sido una persona común, tal vez se ve un poco más sobresaliente, pero de hecho no es diferente de la gente común, e incluso peor que las personas de una gran familia bien educada, así que, para ser digno, Xiyue y Jingwa, tiene que cambiar. Aunque a Xiyue y Jingwa no les importa, a él todavía le importa. Después de todo, el amor no es el alojamiento de una persona, y no quiere dejar que sufran algo por su culpa. Después de pensar por un momento, sacó su teléfono. Si quieres entrar al Gran Clan sin problemas, primero debes aprender la etiqueta del Gran Clan. Y hablando de etiqueta, bueno, el cielo está lleno de luz de luna. En Yuewa, hay una universidad que es tan famosa como Tianai, pero a diferencia de Tianai, es una universidad aristocrática. Academia Noble Yuewa, establecido principalmente por la familia Tenma, es una institución especialmente establecida para entrenar a los nobles. En la academia, los nobles de todo el mundo irán a la escuela aquí por un periodo de tiempo para aprender la etiqueta correspondiente. Esta institución es también el lugar donde los herederos del principal clan rico de Yuewa van a la escuela y se graduan. Y si bien fue construido específicamente para la nobleza, en realidad hay otras formas de ingresar e ir a la escuela por un tiempo. Estudiantes de intercambio. En las cuatro regiones, hay universidades de primer nivel representadas por cada una, y estas universidades, con el fin de promover los intercambios académicos, generalmente envían a algunos estudiantes de sus propias escuelas a estudiar en colegios de otras regiones. Cuando estuvo en Tianai antes, debido a que fue admitido en Tianai desde un área remota, y él era el único, Changle también tenía la calificación para convertirse en un estudiante de intercambio una vez, pero porque no quería ir a Taiye. Universidad lejos, pero se negó directamente. Después de eso, aniquiló a todos y ya no recibió atención. Y esa oportunidad se ha conservado hasta ahora. No esperaba que fuera ahora cuando tomó la iniciativa de convertirse en estudiante de intercambio. La persona a la que llamó era su mentor, alguien a quien no conocía bien. La otra parte obviamente se sorprendió cuando recibió la llamada de Changle, y luego de escuchar a Changle decir que quería usar su calificación, dudó por un momento y luego aceptó directamente. La universidad de Tianai es rica y poderosa, por lo que no le importa si hay un estudiante de intercambio más. Hablando de eso, esta calificación de estudiante de intercambio es una recompensa para Changle. Después de todo, Changle puede tomar el examen desde un lugar tan remoto. Konge al ingresar a Tianai, él mismo merece esta recompensa. El asunto se decidió de manera tan simple, entonces el siguiente paso es esperar el comienzo de la escuela después del próximo año. Antes de eso, tuvo que hablar con su familia, especialmente Yusuki y Sakura. Estas dos personas, si escucharan que él iba a ir a la escuela en otras áreas, definitivamente lo seguirían. Entonces, tenía que hablar con ellos, para que no tuvieran que preocuparse. Sin embargo, en el proceso de negociación, debe pagarse un precio correspondiente, y él ya está preparado para ello. Justo después de colgar el teléfono de la escuela, llegó una llamada familiar. Es Smith llamando. Changle se congeló por un momento, luego conectó el teléfono. Hola, señor Changle, el tono de Smith en el lado opuesto fue particularmente cauteloso, y así es, después de todo, el estado actual de Changle ya no es algo que pueda ofender. ¿Qué pasa? Señor Smith, Changle estaba un poco desconcertado. Changle estaba muy indefenso con su tono respetuoso, pero no podía decir nada. Estoy aquí para pedirles ayuda, dijo Smith directamente. ¿Ayuda? Changle se sorprendió por un momento. ¿Qué pasó? ¿Necesitas mi ayuda? Oye, me encontré con algunas cosas y necesito tu ayuda. ¿En qué puedo ayudarlo? Señor Smith, solo soy un pequeño novio alquilado, excepto para engatusar a las chicas, no puedo hacer nada. Lo que quiero es persuadir a las chicas, dijo Smith directamente. Changle. ¿Me pediste ayuda porque querías que persuadiera a las chicas? Changle estaba un poco estupefacto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Smith lo ayudó mucho. Hablando de eso, le debía un favor a Smith. Ya que pensó que podía ayudarlo, entonces el favor debería ser devuelto. Capítulo 186 Cada uno tiene sus propios planes. Después de una breve charla con Smith, Changle se quedó sin palabras. La supuesta ayuda de Smith es pedirle a Changle que sea el diácono de una hija rica. Aunque es para ser un diácono, de hecho, es principalmente para hacer feliz a la hija en el pasado. Según Smith, la señora mayor nunca ha sentido el amor de su familia desde que era una niña, por lo que se resiente y odia todo. Y su papel es influir, no hacerla feliz en el pasado, hacerla darse cuenta de la verdad, la bondad y la belleza del mundo, y revitalizarla de nuevo. Changle estaba un poco sin palabras, ¿de qué se trata? Pero Smith luego le aseguró que solo necesita estar presente por un tiempo, y cuando se acabe el tiempo, puede irse directamente sin preocuparse por las consecuencias. Dijo que esa es también la garantía de la gran familia. Como no necesitaba preocuparse por su propia seguridad, Changle lo pensó y accedió a su solicitud, pero no se apresuró allí, sino que hizo una cita con Smith. Después de todo, desempeñar el papel de diácono requiere aprender algo, y dio la casualidad de que esta vez iba a la Academia Noble Yueva, por lo que llegó justo a tiempo. En cuanto a la dama rica que mencionó Smith, a Changle ya no le importaba. Para él, dado que la otra parte lo propuso por su propia iniciativa, simplemente vete. Podría ser que todavía pueda quedarse allí. Pero algo que Smith dijo después despertó su interés. Primero, no mires directamente la apariencia de la joven, y segundo, no te enamores de la joven. El segundo está naturalmente garantizado, después de todo, también tiene la profesionalidad correspondiente. Punto en cuanto al primero, aunque se sentía extraño, no lo tomó demasiado en serio, y solo podía considerarlo como la hija de una familia rica. Punto un pasatiempo. En general, él solo consideró la solicitud de ayuda de Smith esta vez como un simple contrato de arrendamiento, es decir, para ser el diácono de otra persona por un periodo de tiempo. Sin embargo, a pesar de que así lo creía, con su carácter siempre cauteloso, todavía necesitaba preparar algo. Bueno, primero comencemos a planificar la ruta de escape específica. Si realmente no se le permite irse, será realmente problemático. Se dice que Bei Chuan todavía tiene mucho frío, le tiene mucho miedo al frío. También se enteró de la familia a la que iría esta vez gracias a Smith, la rosa de Bei Chuan. A la hora de la cena, Chang le tomó la iniciativa de proponer sus próximos pensamientos. Lo que lo sorprendió fue que después de escuchar sus palabras, Jinghua y Xi Yue no mostraron expresiones demasiado sorprendidas. Se sintió un poco extraño, pero después de preguntar, descubrió que ya habían dejado pasar la idea de Chang le de ir a una universidad aristocrática. Estudiar por un periodo de tiempo fue solo porque no conocían los deseos de Chang le y no tomaron la iniciativa de hablar. Aunque Xi Yue y Jinghua no reaccionaron mucho a esto, Chang Mu y Chang Yue estaban algo insatisfechos. Después de todo, el destino de Chang le esta vez no es Tianai. Aunque Yuehua está en el oeste, en el pasado, tendría que cruzar el mar, que está mucho más lejos que la ciudad de Tianai. La madre de Chang, naturalmente, expresó su preocupación, Chang Yue también estaba un poco infeliz. Pero el padre de Chang es bastante desenfrenado, no, es mejor decir que nunca interfirió con la decisión de Chang Lei, solo expresó su apoyo y lo ayudó tanto como pudo. He estado en Yuehua, que es un área con muchos ríos y lagos, también conocida como el reino del agua. Un lado del agua y el suelo soportan un lado de la gente. A diferencia del frío severo de Beichuan y el sol árido, Yuehua es el área más cercana a Tianai en clima, pero Yuehua es mucho más húmedo que Tianai. El padre Chang habló con indiferencia. Antes de ir a Yuehua, lo más importante que debes hacer es aprender a nadar. Aunque Tianai tiene mar en su nombre, sus ríos y lagos no son tan grandes como Yuehua. El clima es húmedo, recuerda traer más ropa. El padre de Chang le dijo muchas cosas a Chang Lei, la mayoría de las cuales eran cosas que necesitaban atención. Entre ellas, cuando se dijo que las chicas tenían buena piel y buena apariencia, el padre de Chang se llamaba Madre Chang, la agarró de las orejas y se fue. La familia de Bakian tiene una sucursal en Yuehua, les notificaré y luego, si hay algo que necesite dinero, puedes pedirles todo lo que quieras. Por supuesto, si no quieres gastar dinero, puedes también ver directamente a mí. Nuestro centro comercial. La sucursal Shangguan puede ayudar con algunas cosas necesarias para la admisión. Si Chang le quiere comprar una casa allí, también puede encontrar la sucursal Shangguan. Chang le. En resumen, no necesitaba pensar demasiado en ir a Yuehua. Xiyue y Jinghua ya se han ocupado de sus preocupaciones. Pero, no te preocupa que vaya allí solo. Al escuchar su pregunta, Yaquian Jinghua y Shangguan Xiyue se miraron, como si pudieran ver que la otra parte tenía la misma idea que ella. No te preocupes, dijeron al mismo tiempo. Chang le vaciló. ¿Podrían ser como yo y convertirse en estudiantes de intercambio? No realmente Xiyue y Jinghua negaron con la cabeza al mismo tiempo. ¿Qué estás bromeando? Solo va a Yuehua. Con sus propias identidades, todavía necesitan ser estudiantes de intercambio. Sin mencionar que también fueron a Yuehua por un periodo de tiempo para estudiar, y originalmente eran estudiantes de la Academia Noble de Yuehua. Vuelve a mi alma mater a echar un vistazo, dos, es normal. Por supuesto, estas palabras no se pueden decir a Chang le. El segundo día, Chang le encontró a Dongsen Maki y le contó su plan. Dongsen Maki no se sorprendió cuando escuchó las palabras, solo miró seriamente a Chang le. Yuehua tiene una rama de Dongsen. Si quieres lidiar con algo vergonzoso, puedes encontrarlos. Chang le. ¿Soy tan mala persona? Por cierto, esta vez, Okuto irá contigo, dijo Togami Maki nuevamente. Chang le se quedó atónito por un momento, estaba un poco indefenso. Solo déjalo ir. Él será responsable de proteger su seguridad y, este es su subordinado, y no puedo ayudarlo a manejarlo todo el tiempo. Dongsen Maki le dio a Chang le una mirada significativa. Si Chang le no está satisfecho con él, o no le gusta, puede ser asesinado. Después de todo, como el joven maestro de la familia Dongsen, puede decidir la vida o la muerte de algunas personas de forma independiente. Sus ojos eran extremadamente serios. Ella espera con ansias la próxima decisión de Chang le. Para ella, naturalmente espera que Chang le mate a Beidou directamente. Después de todo, no le importa si la experiencia de vida de Beidou es miserable o no. Hay muchas personas en la familia de Dongsen que son mucho más miserables que él. Por supuesto, si Chang le no lo atacara, ella no diría nada, solo fortalecería la protección alrededor de Chang le. Ella encontraría una oportunidad para que Chang le lo mate con sus propias manos. La joven maestra de la familia Dongsen debe experimentar la vida y la muerte, y no siempre puede proteger a Chang le. Chang le necesita cambiar, y está ansiosa por este asunto. A continuación, depende de cómo Chang le trate a Beidou. Chang le pensó por un momento y miró a Dongsen Maki. Entonces, antes de traer a Beidou, ¿puedo elegir traer algo? ¿Pistola o chaleco antibalas? Chang le asintió, lo pensó. Solo un arma servirá. Capítulo 187 Hacer un niño Después de Dongsen Maki, Chang le encontró a Tianma King Kong nuevamente. Cuando Tianma King Kong escuchó la noticia de que Chang le iría a Yuewa, para ser honesta, se sorprendió un poco y, después de sorprenderse, sonrió inexplicablemente. Al final, solo asintió con la cabeza a Chang le y le dijo que prestará atención a la seguridad todo el tiempo. La familia de Tianma se quedó en Yuewa. Si quieres ir a la Academia Noble Yuewa, también puedes hablar con ella directamente. En este sentido, Chang le naturalmente negó con la cabeza y se negó con una sonrisa. Fue a Yuewa para aprender etiqueta, en cuanto a quedarse allí por mucho tiempo, no tenía esa intención. Y después de estudiar allí por un periodo de tiempo, irá a Bei Chuan para ser el llamado diácono de la familia Qianwei. Hablando de diáconos, nunca antes había actuado como diácono, esta vez fue a Yuewa para aprender conocimientos relevantes. Después de discutir con todos qué hacer después del Año Nuevo Chino, todo volvió a la normalidad. Es solo que Chang le es mucho más diligente, está ocupado recopilando información sobre las cuatro áreas. Este mundo se compone principalmente de cuatro continentes adyacentes, Tianhai en el sur, Bei Chuan en el norte, Yuewa en el oeste y Sun Lun en el este. Siga la información disponible en línea. Tianhai es un continente fértil con un clima adecuado, una larga historia de cultura, una población compleja y diversa, nivel tecnológico y fuerza general, básicamente la más fuerte entre las cuatro regiones. Después de eso, está Yuewa. Yuewa es extremadamente rico en recursos hídricos, tiene la mayor área de vegetación, tiene todo tipo de materiales medicinales preciosos y cuenta con la mejor atención médica y orden. Sin embargo, debido a la escasez de tierra, la mayoría de la gente de Yuewa se dedica a la pesca. La fuerza ocupa el segundo lugar. El tercero es Bei Chuan. El clima es frío, la población es escasa y el ambiente es duro, pero tiene recursos minerales extremadamente ricos. Además, la gente de Bei Chuan es en su mayoría fuerte y guerrera. Por lo tanto, aunque la población es la más pequeña, la la fuerza real no debe subestimarse. El cuarto es el disco solar en el este. El clima es seco, la vegetación es escasa y su nivel material es el más bajo en comparación con otras áreas, pero es el área con el ambiente religioso más fuerte. La mayoría de las personas que viven en ella viven en formas tribales, porque la Rueda del Sol falta de recursos, es también el lugar menos recomendado entre las cuatro áreas. Después de todo, debido al hecho de que la mayoría de ellos son tribus, hay peleas frecuentes. En Rilun, no hay grandes clanes, sino reinos y tribus, grandes y pequeños. Estos reinos no son tan poderosos como los grandes clanes. Pero ese es más alto que algunos nobles ordinarios, y estos reinos creen en varias religiones. Dios otorga el derecho del rey, y la sociedad de Sunlun no es tan civilizada como otras regiones, y Sunlun es también la única región que permite el comercio de esclavos. Las cuatro regiones tienen diferentes culturas, ambientes y fortalezas. Aunque son adyacentes, están separadas por un área de mar. Si quieres ir a cada región, debes tomar un bote largo. Debido a que el mar entre las cuatro áreas a menudo es tormentoso, el clima es duro y a menudo hay lluvias torrenciales, rayos y huracanes, no se recomienda tomar un avión. Especialmente la Rueda Solar, solo hay un aeropuerto en el cruce, pero esto todavía está controlado por varios poderes tribales por encima de la Rueda Solar. Debido a que el entorno de Yueva está cerca de Tianai, se puede considerar como el área cultural más cercana a Tianai, por lo que la mayoría de los hombres de negocios en Tianai irán a Yueva para hacer negocios. También hay diferentes números de grandes clanes en diferentes regiones. Tianai tiene la mayor cantidad de clanes, con cuatro clanes en total. Hay relativamente pocos Yueva y Beichuan, los cuales son tres. Entre ellos, las tres grandes familias de Yueva son Tianman, Purekolor y Kyuyue. Las tres grandes familias de Beichuan son Rose, Tulip y Rose. Los grandes clanes en sí mismos, son los clanes más fuertes de cada región, que poseen una fuerza y un trasfondo extremadamente aterradores, se puede decir que su existencia es representativa de esa región. Changle es muy afortunado de que el área en la que se encuentra es el Tianai más fuerte entre las cuatro áreas. Si ahora está en Rilun, debe haber sido capturado como esclavo y dedicado a los nobles de Rilun. En ese momento, es imposible que solo las mujeres nobles lo saluden. Changle se rascó la cabeza. Sunglun, que está sesgado hacia la sociedad primitiva, tiene su institución más alta correspondiente. La institución más alta del Sunglun es un edificio llamado el Jardín del Edén financiado conjuntamente por varios poderosos jefes tribales. Changle una vez vio a un estudiante de último año que fue a Rilun como estudiante de intercambio, pero después de regresar, su cuerpo estaba cubierto con todo tipo de patrones misteriosos, y toda su persona se puso extremadamente nerviosa, aunque no hay cambios en el coeficiente intelectual, pero ha estado lavado de cerebro de un buen joven materialista a un sacerdote piadoso. Hay que decir que la educación de lavado de cerebro de Rilun es bastante fuerte, y su sociedad no se ha derrumbado hasta ahora, lo que es suficiente para demostrar que la propia historia y cultura de Rilun están profundamente arraigadas en la médula ósea, y es difícil cambiar, cambiar las cosas. En cuanto a Beichuan, la institución más alta se llama Gran Coyeje, una institución de educación superior financiada por la familia Qiangwei, y las disciplinas de geología y recursos minerales que enseña son las número uno en el mundo. Así como la Academia Noble Yuewa de Yuewa tiene el tema de etiqueta más fuerte, cada institución superior tiene su mejor tema. El Jardín del Edén de la Rueda del Sol es bueno en la religión, que también se llama lavado de cerebro en términos simples. La Universidad de Tianai tiene mucha integración, y ha logrado logros en varias disciplinas. Por supuesto, además de estas cuatro escuelas principales, hay otras escuelas en varias regiones, pero estas escuelas no son tan sobresalientes como estas cuatro escuelas, y mucho menos su fuerza. En cuanto a la Rueda Solar, hay escuelas establecidas en esos poderosos reinos. En cuanto a otros lugares, los conflictos entre tribus ocurren de vez en cuando, e incluso comer es un problema, así que no pienses en ir a la escuela. En términos generales, ir a Yuewa como estudiante de intercambio es la primera opción para los estudiantes que pueden convertirse en estudiantes de intercambio en la Universidad de Tianai, sin mencionar que debido al clima adecuado, la mayoría de las chicas allí son sobresalientes. Noble Yuewa ha reunido a niños nobles de casi todo el mundo. Si la gente común ingresa a esta academia, si pueden conectarse con éxito con un niño noble, significa que no tendrán preocupaciones sobre la comida y la ropa durante toda su vida. En pocas palabras, esta universidad está llena de mujeres locales ricas y adineradas, por lo que si te conectas con alguna de ellas, no tienes que preocuparte por el resto de tu vida. Por supuesto, también es difícil obtener las calificaciones para ingresar a la Academia Noble Yuewa. Por lo que sé, además de la recomendación de la gran familia y los estudiantes de intercambio de varias universidades importantes, solo mediante la donación de una cierta cantidad de dinero a la Academia se puede ser elegible para la admisión, y aquellos que pueden mantener esa parte suelen ser solo nobles. El propósito de Changle de inscribirse esta vez no es engancharse con mujeres ricas. Después de todo, las pocas a su alrededor ya son lo suficientemente ricas. Su propósito esta vez es principalmente aprender etiqueta. Casarse con Xi Yue y Yingua sería vergonzoso si no lo hicieran. Sé algo aunque a Xi Yue y Yingua no les importaba, tal vez solo querían que Changle los acompañara a hacer niños en casa, pero como un joven aspirante en el nuevo siglo, ¿cómo podría Changle permitirse ser tan decadente? Capítulo 188 Hora de ir de luna de miel Esta vez, cuando fue a Yue y Yue, Changle planeó ir allí como una persona común, porque estaba involucrado con muchas familias grandes, por lo que no quería asustar a los demás porque estaba solo. Aunque no prestó demasiada atención a su propia influencia, tenía la conciencia más básica. En lo que respecta a su título anterior de joven maestro de la familia Dongsen, es suficiente para ser tratado con dignidad por todas las regiones. Aunque desempeñó el papel de joven maestro de la familia Dongsen, la familia Dongsen no parece venir. Para aclarar, entonces, en la superficie, él sigue siendo el joven maestro de la familia Dongsen. La familia Dongsen es realmente dominante. Te dejo ser el joven maestro de la familia Dongsen, y lo eres, aunque tú mismo lo niegues. Changle estaba un poco indefenso. Entonces, es mejor ser una persona común. La gente común no llama la atención. Cuando llegue el momento de Yue, aprende la etiqueta obedientemente y luego vete rápidamente. Este es el negocio. Sin embargo, cuando se trata de ir a Yue, Changle de repente piensa en cierto borracho. Recuerdo que ella dijo que su casa también está en Yue, esta vez, debería informarle. Después de todo, Baixin respetuosamente lo llama maestro, y él también es su alumno. También fue maestro por primera vez, pero lo pensó y volvió a negar con la cabeza. Olvídalo, hablemos de eso cuando lleguemos. Baixin debería ser la hija de un noble adinerado, y cuando llegue el momento, pregúntele a alguien de la familia de Changwan, y deberían poder averiguar dónde está. Vuelve a encontrarla más tarde y, por cierto, enséñale un rato, lo que puede considerarse como el cumplimiento de la responsabilidad de un maestro. Changle pensó en Kyuyu entre los tres grandes clanes de Yue. La familia Kyuyu está principalmente a cargo del tratamiento médico, es una familia médica y ahora está principalmente a cargo de la señora Kyuyu. Kyuyu. Changle de repente pensó en la chica, que era obediente en la biblioteca, tenía el pelo rosa cereza y sufría de una misteriosa amnesia. Recuerdo que ese pequeño se llamaba Dongguin. Hace mucho que no la veo, y no sé si ahora ha recuperado la memoria. Pensó en muchas cosas, y finalmente volvió en sí cuando la madre de Chang dijo es hora de comer. Sacudió la cabeza. En resumen, el año aún no ha pasado, no hay necesidad de pensar en estas cosas. Mañana es el día para ir a la montaña trasera para orar por bendiciones. Después de varios días de arduo trabajo por parte de la madre de Chang, junto con la ayuda ocasional del padre de Chang, la madre de Chang finalmente terminó con las nueras y sus batas de baño, hay siete conjuntos en total, y no hay Changle. Mirando las cuatro batas de baño de diferentes colores, que ella sola hizo sin la ayuda de nadie, los ojos de la madre de Chang brillaron de emoción. De hecho, solo hizo estas cuatro piezas de ropa, y las otras tres piezas llegaron demasiado tarde, por lo que no tuvo más remedio que dejar que el padre de Chang ocasionalmente las ayudara a terminar. Después de todo, la ropa de las nueras no puede ser descuidada, ella ha agotado su imaginación y ha usado la mayor imaginación de su vida para hacer estas cuatro prendas. Los colores de las cuatro prendas de vestir son diferentes y, según el juicio de la madre Chang sobre las personalidades de las nueras, los estilos también son diferentes. Ya Qian Jinghua tiene cabello rubio medio largo y ojos azul oscuro, y tiene un temperamento noble como una reina, por lo que Chang Mu le hizo una bata de baño de color amarillo claro con flores de encaje en el borde costura del borde. Chang Wang Xiyue se porta bien, es gentil, gentil y tranquila, pero tiene un temperamento femenino, por lo que Chang Mu le hizo una bata de baño negra con lirios blancos en la superficie. Dong Xin Maki tiene cabello y ojos largos y blancos muy especiales, temperamento frío, corazón misterioso, el yucata blanco es especialmente adecuado para ella, pero no puede ser todo blanco, Chang Mu también punteó un poco de carmesí en el patrón de flor de cerezo. El cielo está despejado, el cielo está soleado, el temperamento es objetivo y la dama es generosa, por lo que esta bata suya es azul claro, con algunos grandes girasoles en la superficie. Mirando estas cuatro piezas de ropa, la madre de Chang incluso comenzó a fantasear con la escena en la que caminaba y seguía a cuatro nueras extremadamente hermosas y encantadoras. En cuanto a por qué no hay Chang Li Chang Fu, los hombres no son aptos para esta escena. Chang Yue, ¿eh? Cuanto más soñaba, más la esquina de la boca de la madre de Chang no podía evitar babear que no existía en absoluto, y había un débil mechón de cabello en la parte superior de su cabeza que quería sobresalir. Nuera, después de pasear a la nuera, después de unos años, puedes volver a pasear a tu nieto. La familia Chang siempre ha tenido una población pequeña, si Chang le puede casarse con estas chicas en el futuro, la revitalización de la familia Chang estará a la vuelta de la esquina. Cuando pensó en ser llamada abuela por un gran grupo de nietos, deseó poder envejecer de inmediato, solo. Estaba un poco indefensa. Después de rezar mañana, ella también se irá con su padre. Aunque no sabe por qué, querida, es tan reacia separarse de las nueras que acaban de conocer. Obviamente se portaron muy bien delante de ella, pero insistieron en irse de vacaciones juntos. Aunque ella también está feliz de él. Pero ella es muy vieja y no es apta para mostrar afecto. Sin mencionar que el mismo padre Chang es un pedazo de madera y no sabe lo que es el romance en absoluto. Por desgracia, casarse con él mismo es realmente una bendición en su vida. Ella pensó narcisistamente. Sin embargo, no les dijo a Chang Leigh Chang Yue que se había ido de vacaciones con el padre de Chang, y el padre de Chang no la dejó hablar de eso. Lo que quiso decir es que los dos salieron en secreto y no había necesidad de decírselo a los demás. Cuando el padre de Chang dijo eso, la madre de Chang también estaba un poco emocionada. Incluso tiene la sensación de volver a su juventud. Encuentro furtivo, contacto furtivo. Esa emoción. Dos, ya estoy viejo, ¿qué tipo de romance estás jugando? Estaba un poco tímida otra vez. El padre de Chang no sabía sobre las actividades internas de la madre de Chang, pero no estaba inactivo en este momento. Estaba leyendo un artículo de noticias. ¿Ha tomado alguna medida el jefe de la familia Gao Yuan recientemente? Se dijo Chang Fu. Shang Wan, Ba Qian y Dong Xen, todos vinieron a comprar la tierra debido a esos tres niños, por lo que su objetivo es divertirse, pero la familia Gao Yuan es diferente. El propietario de la familia Gao Yuan la venderá personalmente, luego, ella el objetivo es la familia Chang, no, debería decirse que fue la antigua familia Shang Jin. El padre Chang pensó por un momento y guardó su teléfono. Escuché que Qian Wei Yenbei Chuan ha hecho algunos movimientos. Están ansiosos por encontrar un heredero adecuado, y solo queda una joven en la familia de Qian Wei, y ella es extremadamente repulsiva para la familia Qian Wei, entonces, el próximo objetivo de la familia Qian Wei debe encontrar un heredero adecuado, y este heredero también necesita la sangre de la familia Qian Wei, o dejar que la joven herede a la familia Qian Wei. Estos dos propósitos en realidad pueden ser compartidos. Eso es encontrar a alguien que pueda hacer que la señorita Qian Wei se enamore y dé a luz a un heredero voluntariamente. También escuchó la leyenda de la familia Qian Wei. Este es un rumor imposible, pero no afecta lo que intentará la loca familia Qian Wei. El padre Chang levantó la cabeza, sus ojos profundos miraron en cierta dirección. Entonces, la información que publiqué voluntariamente debería haber jugado un papel, y el siguiente paso es negociar con el propietario de la meseta que mordió el anzuelo. Dado que Chang le tiene una relación cercana con las otras tres grandes familias, no hay necesidad de preocuparse por lo que la familia Gao Yuan le hará a Chang le, pero pueden usar esto para hacer algo. Capítulo 189 Cena antes de la bendición Ahora que Chang le ha decidido casarse con la hija de una familia rica, lo ayudará en la mayor medida posible. Los niños tienen cosas entre niños, y los adultos tienen cosas entre adultos. Algunas cosas solo pueden ser hechas por adultos como ellos. Por la noche, invitadas por la madre de Chang, varias chicas fueron a cenar a la casa de Chang le. Después de eso, cada una recibió las batas de baño correspondientes. Después de recibir el regalo, naturalmente no podían esperar para probárselo. Bajo la insistencia de Chang Mu, varias chicas fueron a cambiarse de ropa. Hay que decir que Sakura, Yusuki, King Kong y Maki tienen cada uno sus propias características. Después de usar yukatas de diferentes colores y estilos, estas características se magnifican al máximo. Son muy hermosas, esta es la primera impresión de todos después de ponerse sus batas. Las nueras se pusieron cada una las batas de baño, que ella personalmente preparó para ellas, y la madre de Chang también estaba muy feliz, con una sonrisa incontrolable en los labios. Chang le recogió las batas de baño recién hechas, pero descubrió que no tenía ninguna propia. Su rostro estaba un poco oscuro, y sabía que su madre no hacía su ropa. Suspiré profundamente en mi corazón, ¿cómo se llama esto? Tener una nuera y olvidarse de un hijo. Realmente. Negó con la cabeza. Afortunadamente, antes tenía varios albornoces y los guardaba en casa todo el tiempo. Su talla no ha crecido mucho con los años, y le queda perfecto. Lo más importante es que puede ahorrar una fortuna. Debido a la consideración del futuro, ahora Chang le también ha comenzado a ahorrar alimentos y dinero. Cómo decir puede ahorrar un poco también es un poco. En cuanto a gastar el dinero de la mujer, diablos, él no es ese tipo de persona. Chang le siempre ha sido un hombre ambicioso, cree que si ni siquiera puede mantener a su esposa, es mejor no casarse. Él pensó que sí. Sería aún más vergonzoso que un hombre permitiera que su esposa lo mantuviera. Tuvo la audacia de pensar eso. Rodeado de niños ricos, para Chang le, su visión está mejorando gradualmente. Pero esto no significa que pueda flotar, sigue siendo una persona común. También fue el único hombre de la generación de la familia Chang. En el futuro, él asumirá la tarea de continuar con la línea familiar de la familia Chang. En cuanto a Chang le, es bueno si ella no es engañada por otros. Aparentemente recordando algo, Chang le frunció el ceño ligeramente. Hablando de eso, Chang le parece haber llegado a la edad del primer amor. No, ella tiene que cultivar sus habilidades para defenderse de los niños. Al final, es mejor dejar que Maki Tosinami o King Kong Tianma le enseñen algunas habilidades especiales. Chang le sabe mejor cómo se ve su hermana menor. No la mires por lo general astuta y astuta, pero de hecho en esta familia, ella es la más estúpida, y la segunda suele ser la madre. En cuanto a él y al padre de Chang, bueno, papá a menudo hace cosas increíbles, debería ser la experiencia adquirida al pasar por muchas cosas. Y él está en el periodo de tiempo de aprender cosas, y su potencial no se ha realizado completamente. Al igual que Chang le, Chang ye también heredó los buenos genis del padre de Chang, y la madre de Chang desde que era una niña. Tiene una cara linda y linda que hace sonreír a todos, pero tal vez se parece más a la madre de Chang. Algunos, ella no es tan terriblemente atractivo como Chang le. Por lo general, parece una marimacho. En la escuela primaria, los niños y las niñas no sentían curiosidad por los diferentes géneros, por lo que no tenía pretendientes, pero no le gustaba cuando era joven. Me gusta ir a la escuela, porque cada vez que voy a la escuela, alguien no puede evitar pellizcarle la cara. Ahora que mi hermana ha comenzado a ir a la escuela secundaria, Chang le siente que es necesario enseñarle a mejorar su coeficiente intelectual, para que no le engañen. Si ella fue engañada, él no podría dejar que él solo continuara con la familia Chang, ¿verdad? Al ver a Chang ye, que estaba comiendo felizmente y con una cara despreocupada, Chang le comenzó a hacer planes en su corazón. Después de la cena, Chang le salió a despedir a las cuatro niñas por orden de la madre de Chang. Ya Qian Jin-Wai Shang Wang Xi-Yu no está lejos de la casa de Chang le, por lo que está a solo unos pasos de distancia. Debido a la distancia, el conductor vino a recogerla y, finalmente, solo quedaron Dong Xin-Maki y Chang le. Si dices que chica hace que Chang le se sienta más relajado cuando se lleva bien con ella, entonces su respuesta debe ser Dong Xin-Maki. Entre las cuatro chicas, Togami-Maki es la más joven, pero es la más sensata, la más madura. Cuando se lleva bien con ella, la gente siempre quiere entregarle las cosas inconscientemente, como si estuviera con ella, entonces él no tiene que preocuparse por ningún problema. Del mismo modo, a Chang le también le gusta mucho su personaje. Su apariencia habitual es tranquila, indiferente y como un viento suave, soplando sobre tu rostro de vez en cuando, recordándote que ella está a tu lado. Una chica así, si su corazón es tan recatado como parece por fuera, entonces es la candidata más adecuada para una buena ama de casa, no, debería ser un ama de casa. De hecho, por lo general se ve así, pero Chang le siempre siente que hay algo escondido dentro de ella, al igual que lo que le pasó a Beidou. No, debe decirse que para todos, excepto para Chang le, a sus ojos, todos son iguales. En su mundo, solo hay tres tipos de personas. Cercanos, subordinados, enemigos. Y Chang le es el cuarto tipo de persona, un tipo de persona que incluso ella misma no ha podido descifrar. De Beidou es miserable, y su experiencia personal también está llena de tragedias. Si alguien sabe estas cosas, es fácil mostrar lástima por Beidou, pero Togami-Maki es diferente. A sus ojos, solo el valor de Beidou. ¿Protege a Chang le, o cambia el valor de Chang le? Tal vez, su propósito es el segundo. La razón por la que Chang le elige a sus subordinados, y es Beidou, ella tiene cierto plan. Eso es cambiar a Chang le y convertirlo en un verdadero gánster. En cuanto a Beidou, él era solo una herramienta, nunca pensó si Beidou sobreviviría al final, solo vio qué papel podría desempeñar, incluso si eso haría que Beidou perdiera la vida. Desde este punto de vista, ella es tan indiferente, como una serpiente fría, sin ninguna emoción. Pero frente a Chang le, mostró emociones que mostraría una niña. Parecía menos despiadada de lo que parecía. Es una chica muy complicada. Por supuesto, dado que ella es la dama mayor de la familia Togami y la poseedora del poder real, también es una habilidad necesaria para no estar al tanto de sus pensamientos internos. Chang le incluso se preguntó si algún día, cuando de repente perdiera interés en él, lo mataría con un cuchillo. Tienes que llevar ese cuchillo contigo en todo momento. De camino a casa, Togami-Maki habló de repente, interrumpiendo la meditación de Chang le. Chang le se sorprendió por un momento. Cuchillo. De repente se dio cuenta de que debería ser el cuchillo que Tosinami-Maki le entregó ese día. Lo puso en casa en estos días. Después de todo, siempre se siente raro llevar un cuchillo con él. Capítulo 190 Tosin-Maki quiere un bebé. Aunque no sé cuál es el uso de ese cuchillo, pero ya que Togami-Maki lo ha dicho, entonces llévatelo contigo. El cuchillo no es grande, tiene aproximadamente la longitud de dos palmas, y generalmente se pone en el manga, es lo mismo que no llevar nada, está más escondido. Está bien. Dijo. Si Togami-Maki asintió, y luego dejó de hablar. Era el atardecer ahora, los dos caminaban uno al lado del otro, y el cielo brillaba de color naranja. Una ronda de sol rojo colgó, salpicada de luz roja y tiñendo todo el mundo de naranja. Los alrededores aún son brillantes, solo un poco más cansados, y el cielo también se sentirá cansado cuando el sol se acerque al atardecer, cuando las nubes blancas también se tiñen de rojo. El viento fresco soplaba suavemente, soplando el cabello largo de Maki Togami. Hoy no vestía un yukata, sino un vestido negro con un suéter blanco de una pieza adentro y un par de pequeñas faldas negras en la parte inferior del cuerpo. Zapatos de cuero y gruesos calcetines negros de algodón envolvían las dos esbeltas piernas. Su cabello largo y blanco estaba colocado en la parte de atrás de su cabeza casualmente, sin ninguna decoración, era simple y de un blanco puro, ondeando en el viento, exudando una fragancia corporal que pertenecía a Maki Togami. El cielo no es completamente rojo-anaranjado, en la gran área vacía donde las nubes blancas no pueden tocar, es azul claro, como el agua azul de un lago rodeado de rocas anaranjadas. Sopla la brisa. En este momento, es la hora de la puesta del sol. Ocasionalmente, habrá un canto de pájaros en el cielo, seguido de una serie de aleteos. Mirando hacia arriba, hay filas de palomas blancas en grupos. Un automóvil eléctrico que repartía comidas pasó lentamente junto a ellos dos. En el automóvil eléctrico iba un hombre de mediana edad con un uniforme negro y un casco. Sonreía con cansancio, como si quisiera salir del trabajo y volver a descansar. Al atardecer, la gente se siente más cansada, especialmente en el siempre perezoso congue. Rodeado por un gran terreno, sólo hay un camino de asfalto negro que se extiende hacia el frente, con algo de hierba a ambos lados, y ocasionalmente se puede ver un árbol recto plantado en la intersección. El viento sopla, las hojas susurran y hay muy pocas personas en el camino. De vez en cuando, uno o dos se pueden ver no muy lejos, como pequeños puntos negros que se avecinan. En este momento, la mayoría de los residentes de congue están comiendo. Es casi un día festivo, y de vez en cuando puedo ver a los estudiantes calgando mochilas escolares, saltando y corriendo a casa. Hablando de eso, Changue regresó bastante temprano hoy, antes de la cena. Sin embargo, esto también puede deberse al hecho de que su escuela no está lejos de la casa de Chang. Congue está ubicado en un lugar remoto con una pequeña población de residentes, por lo que no hay muchos niños que necesiten ir a la escuela. En congue, solo hay una escuela primaria, que se encuentra en el centro de congue. Quizás ninguno de los dos tenía nada que decir, o ambos eran personas a las que no les gustaba hablar, y la atmósfera entre ellos era inexplicablemente tranquila. Aunque Changue caminaba junto a Togami Maki, su figura estaba ligeramente adelantada. De hecho, la casa de Dong Xin Maki no está lejos de la casa de Changue, solo separada por un pedazo de trigo que crece vigorosamente. El trigo en invierno crece de forma similar a la yerba, pero su vitalidad es más vigorosa. Incluso si lo pisas con los pies, no habrá mayor problema, pero no es muy educado. Después de caminar un rato, los dos llegaron a la casa de Maki Togami. También es un lujoso patio de estilo clásico. Changre estaba un poco sin palabras. En el remoto y pobre congue, este tipo de casa que se parece al palacio donde vivían los antiguos emperadores apareció inesperadamente. ¿No es esto invitar a los ladrones? Afortunadamente, la mayoría de los residentes de congue son generosos y honestos y generalmente no hacen nada para robar. La estación de policía de congue ha estado inactiva durante mucho tiempo. E incluso si alguien dirige su atención aquí, la familia de Dongsen no es tan razonable. Changle originalmente quería enviar a Dongsen Maki a casa y se fue. Después de todo, tenía que descansar rápidamente cuando regresara y mañana tenía que levantarse temprano para ir a la montaña trasera a orar por bendiciones. Pero tan pronto como se despidió, Togami Maki extendió la mano y agarró la manga de Changle. Changle. Hay algo más. Miró a Togami Maki. Tenemos que darnos prisa en lo que ordenó padre. Dongsen Futian tiene algún pedido. Changle se rascó la cabeza y luego, como si recordara algo, su expresión se volvió un poco avergonzada. Dongsen Futian sí tenía una orden para ellos, es decir, dar a luz a un heredero. Changle se sonrojó un poco. Bueno, de hecho, todavía eres joven, así que no te preocupes tanto. Él tiró de su manga, solo para descubrir que ella estaba fuertemente agarrada y no podía ser apartada. ¿Eres joven? Los ojos de Togami Maki estaban serios. Pero mi madre fue quien me concibió a los 18 años. Dongsen te regaló cabrón. La cara de Changle estaba ligeramente oscura. No me siento bien últimamente. Podemos intentarlo primero, Maki Togami habló seriamente, obviamente diciendo algo difícil de decir, pero cuando Maki Togami lo dijo con esa expresión, había algo mal. Changle sacudió rápidamente la cabeza. No sé si Tosinami Maki es real o falso, en resumen, él siempre está un poco abrumado frente a ella de esta manera. Ya sea por la fuerza o por los medios, esta chica que es unos años más joven que él es más fuerte que él. Por lo tanto, antes de decidir algo, Changle generalmente no puede resistirse. Afortunadamente, ella no le exige nada a Changle, y por lo general lo obedece. Pero Dongsin Maki acaba de cumplir 18. Aunque tiene la edad suficiente para tener hijos, Changle siempre se siente culpable. Sintió que no podía hacerlo. Sin embargo, Maki Togami ya se ha decidido, por lo que sus deseos son irrelevantes. Changle no pudo resistirse en absoluto, viendo los ojos de Tosin Maki cada vez más profundos, y cuando estaba ansiosa por intentarlo, Changle habló. No entres en pánico en este momento. Frente a una chica como Dongsin Maki, lo más correcto es tomar la iniciativa, porque si se le permite tomar la iniciativa, entonces no debería haber nada que hacer con él en el futuro. Entonces, en este momento, tenía que usar algo. Por ejemplo, la identidad del joven maestro de la familia Ya que el padre lo ha pedido, no debemos demorarnos miró a Togami Maki. Sin embargo, todavía eres joven, no quiero que te lastimen, y la primera vez para una chica es muy importante, tienes que cuidar tu cuerpo. Notó que la expresión en los ojos de Togami Maki todavía era firme, y no fue sacudido por las palabras de Changle. No hay necesidad de apresurar cosas como tener un bebé, debe hacerse paso a paso, finalmente Changle expresó su propósito. Arrastrar, arrastrar lo más atrás posible. Esta noche, me quedaré contigo. Antes de querer hacer algo, hay que tirar el anzuelo, y él mismo es el anzuelo. Togami Maki asintió al escuchar eso. Se dio la vuelta, su pelo blanco revoloteando. Entró en el patio. Solo Changle quedó de pie allí. Mirando su delicado cuerpo, pensando en lo que iba a hacer esta noche, Changle solo quería bofetearse. Yo también soy una bestia, pero no quiero, me obligaron. Capítulo 191 Tómate un baño. Donxin Maki nunca ha estado en una relación, pero a ella no le importa. En comparación con el proceso, ella puede estar más enfocada en el resultado, al igual que Donxin le regaló un hijo, y ella acaba de dar a luz. Enamorarse no es de ningún beneficio para la familia Donxin, por lo que ella no está interesada. Y esta noche, Changle hará un intento. Frente a él, Togami Maki siempre está tan tranquilo e indiferente, solo ocasionalmente muestra pequeñas emociones, pero desaparece rápidamente. Ella es como una muñeca de porcelana con poca emoción, permaneciendo allí en silencio todo el tiempo, pero es difícil ignorarla. Entonces, Changle quería probar si realmente estaba tan tranquila como parecía. El lujoso patio de la casa de Donxin es muy grande y se construyó extremadamente rápido. Por supuesto, es imposible completarlo tan rápido si se construye desde cero. El patio actual es la casa de una familia que Donxin compró y vivió aquí, después de algunas renovaciones. El patio es enorme y el estilo antiguo todavía está allí. Quizás muchas personas caballerosas en Donxin prefieren el estilo antiguo. Changle se quedará aquí esta noche, Togamimaki no se sentía nerviosa, seguía tan tranquila como siempre. No es que nunca haya tenido la experiencia de acostarse con Changle, pero hoy puede tener otros comportamientos. Ella no camina rápido, es pequeña, si no va a salir. Togamimaki usualmente usa un yukata suelto y cómodo, y si va a salir, entonces se cambiará a la ropa de una chica normal. Prefiere especialmente usar ropa negra, su cabello largo y blanco está casualmente cubierto detrás de su cabeza, y no tiene mucho maquillaje en su rostro, simplemente no tiene maquillaje, lo que hace que las personas se sientan al revés. Hablando de eso, entre las pocas chicas que Changle conocía, la que mejor se disfrazaba y maquillaba era Yusuki, de mal genio, seguida por Yakian Jingwa. Tianman King Kong y Dong Xin Maki pertenecen al tipo de chicas que no usan mucho maquillaje. Después de todo, su familia no les permitiría hacerlo. Tianman King Kong es la doncella de la familia de Tianman, y Tianman es su nombre de etiqueta. Desde que era una niña, la apariencia de Tianman King Kong ha sido estrictamente controlada, al igual que la cabeza esférica que tenía que atar cuando era niña. De la misma manera, aunque ahora está relativamente relajada, no puede garabatear su rostro a voluntad, incluso si es hermosa sin maquillaje. Y Toshin Maki es un poco diferente de ella. Si a Tianman King Kong no le gusta el maquillaje debido a la educación de la familia de Tianman, entonces a Togami Maki no le gusta el maquillaje debido a su propia opinión sobre sí misma. La familia Dong Xin es una familia noble, y ella es la persona a cargo detrás de escena de la familia Dong Xin. Si ella, como otras chicas, se viste muy linda, será algo muy útil. Cosas que pierden su dignidad, y el maquillaje también es algo que consume mucho tiempo para ella. En lugar de maquillarse, es mejor practicar la lucha. Dong Xin cree en el camino de los fuertes, y solo siendo más fuerte que todos, puede ganarse el respeto de los demás. No mire su apariencia suave y débil, pero de hecho, ser el poder detrás de escena de la familia Dong Xin es inseparable de su fuerza. Y lo que pensó Chang Le no estaba mal. Si quiere decidir algo, con el cuerpo débil de Chang Le, no puede resistirse en absoluto. Después de caminar un rato con Dong Xin Maki, Chang Le y los demás llegaron al dormitorio principal, que también es la habitación más grande en este lujoso patio, con todos los muebles en él. La ropa de Chang Le estaba preparada con anticipación. También había dos pares de pantuflas de algodón nuevas colocadas en la puerta. Al entrar en la habitación, Dong Xin Maki primero ayudó a Chang Le a quitarse el abrigo y ponerse pantuflas de algodón. También tomó se quitó el abrigo y lo colgó en una percha a un lado. Se paró en silencio a un lado, levantó sus hermosos ojos y miró a Chang Le en silencio, como si esperara su próximo movimiento. Ella no parece estar dispuesta a lidiar con las cosas ahora, no, es mejor decir que ahora está tratando el asunto con Chang Le. Todo el cuerpo de Chang Le se tensó por su mirada, pero no tuvo más remedio que mostrar una sonrisa avergonzada primero. Démonos una ducha primero. Luego, bajo los ojos tranquilos de Dong Ami Maki, fue al baño de la casa. Quizás debido a la renovación relativamente rápida, el baño no tiene la lujosa bañera de hidromasaje de la familia Tosin, sino una bañera normal y un cabezal de ducha. Chang Le se quitó la ropa y la puso en el armario para ropa al costado del baño. Empezó a ducharse. Después de un rato, estaba en medio del lavado cuando de repente notó que la puerta del baño estaba abierta. Chang Le se quedó atónito por un momento y, inconscientemente, se dio la vuelta. Punto punto punto. ¿Qué haces aquí? Apartó la mirada sin cambiar su expresión. Frota tu espalda, la persona que entró era, naturalmente, Maki Togami, y ella no estaba usando nada en este momento. Chang Le. La piel de Togami Maki es muy blanca y, bajo la luz de una lámpara incandescente, parece brillar y, debido al vapor de agua penetrante, Chang Le solo puede ver vagamente el cuerpo nebuloso de Togami Maki. Nada largo. De repente, tal frase apareció en su mente y rápidamente desvió la mirada. Aunque no sé por qué Don Xen Maki todavía tiene una cara tranquila ahora, parece que nunca se sentirá tímida, pero Chang Le siente que este baño todavía necesita ser lavado. ¿No es solo una chica frotándote la espalda? Cuando vivías con Xiyue antes, hacías todas las cosas más atrevidas en el baño, y todavía te sientes tímido. Además, ¿no es solo el cuerpo de una niña? No es que no lo haya visto antes, entonces, ¿cuál es el alboroto? Sin embargo, para la Togami de cabello blanco, pensó que algunas partes de su cabello también eran blancas, pero después de lo que sucedió hace un momento. Bueno, nada largo. El cuerpo de Togami Maki parece ser sagrado, suave sin rastro de suciedad, blanco, como un santo santo. Sus manos eran suaves, agarró la toalla de baño y Chang Le pensó que a continuación disfrutaría del amable servicio de Donxin Maki. Dale un masaje fuerte. ¡Pay! Rápidamente se tapó la boca. Pasó por alto una cosa, es decir, Togami Maki tiene una fuerza de mano mucho más allá de la gente común. Esta enorme fuerza puede desempeñar un papel invencible en las peleas normales, pero ahora esta enorme fuerza se utiliza en el fregado de Chang Le. Chang Le solo sintió que su piel estaba a punto de ser frotada. ¿Tu fuerza es un poco más fuerte? Donxin Maki se veía extraña, era la primera vez que frotaba la espalda de alguien, y generalmente le pedía a la criada que la ayudara a frotar la espalda cuando se bañaba. Chang Le se quedó sin palabras. Fácil, levemente, duele. ¿Cómo sientes que tus palabras son raras? Está bien, entonces controlaré la intensidad. Esta es la primera vez que le doy un baño a alguien, por lo que es posible que no pueda controlar la intensidad. Solo tenga paciencia y se sentirá cómodo en un rato. Chang Le. Esto se está poniendo más raro. Capítulo 192 Experimentar algo. Al final, bajo la fuerte solicitud de Chang Le, Donxin Maki se detuvo y le pidió a Chang Le que se bañara por ella. Esta es la iniciativa de Chang Le. Después de todo, con la fuerza de su mano, si esto continúa, probablemente perderá la piel. De esta manera, los roles de los dos completaron el cambio, sin embargo, si el Chang Le de ahora era doloroso, entonces el Chang Le ahora se ha convertido en un tormento. Un estado de dolor y placer. La expresión de Donxin Maki no cambió mucho, probablemente solo lo tomó como un simple baño, y cuando entró para bañar a Chang Le hace un momento, debería tener un estado mental tan puro. Su piel es muy suave y después de mojarla con agua, brilla con un brillo en movimiento. Se ve muy obediente cuando se calma, mirando fijamente al frente. Su largo cabello blanco estaba atado cuando entró por Chang Le. En este momento, Chang Le decidió que sería mejor lavarse el cabello primero, por lo que tomó un recipiente con agua tibia y le pidió a Donxin Maki que se sentara en un pequeño banco en el baño. Su cabello con agua tibia y luego aplique champú. El champú huele muy fragante y la calidad también es muy buena. Además, Donxin Maki a menudo se baña, así que después de un tiempo, el cabello de Donxin Maki estaba cubierto de espuma blanca. Chang Le acarició suavemente su largo cabello. De cerca, el color del cabello de Togami es muy extraño. Es realmente blanco, después de mojarlo con agua, se vuelve de un blanco lechoso como el marfil. Cuando le lavo el cabello, Chang Le está muy feliz. Claramente, puedes ver su piel rosada, su cuello claro y los movimientos de Chang Le que se avecinan. La neblina de agua está transpirando y todo el baño es como un país de las hadas. Donxin Maki fue obediente durante todo el proceso de lavado con champú y dejó que Chang Le frotara su cabello largo. Después de lavarte el cabello, recuerda amarrarlo por mí, solo habló cuando Chang Le enjuagó la espuma blanca de su cabello con agua. Ella quiere decir que quiere tomar un baño. Afortunadamente, Chang Le casi había terminado de lavarse antes de que ella entrara, por lo que solo tuvo que enjabonarse, enjuagarse y finalmente remojarse por un tiempo. Entonces Chang Le dejó que Donxin Maki lo frotara por un rato y rápidamente lo enjabonó y luego lo enjuagó con agua. Luego, a continuación, miró a Togami Maki que estaba sentada obedientemente bañándose sola. Desde este punto de vista, su espalda es tan delicada y tan intrigante, pero Chang Le sabe que en un cuerpo tan delgado hay un corazón que está mucho más allá de sus compañeros. Un corazón maduro. Se acercó a Togami Maki y como si sintiera que Chang Le se acercaba, Donxin Maki detuvo sus movimientos, miró a Chang Le y extendió su brazo hacia Chang Le. Entonces, Chang Le se bañó para Togin Maki con una cara atormentada. Frotarse la espalda entre marido y mujer es algo muy normal para Donxin Maki, pero ahora Chang Le solo se siente caliente por todas partes. De alguna manera subestimó la atracción de Donxin Maki hacia él. Piensa que suele ser tímido y cauteloso, por lo que al enfrentarse a Maki Togami siempre puede encontrar su razón, pero ahora parece. Las manos de Chang Le frotaron suavemente la piel de Togin Maki. Su cuerpo está muy limpio y no hay mucha suciedad en su cuerpo, por lo que Chang Le ahora siente que está jugando a los hooligans. Un gamberro que usa la excusa de darse un baño. Chang Le tiene la intención de simplemente frotar los brazos y la espalda de Togami Maki y terminará rápidamente. Después de todo, ya estaba aturdido. Todavía puede controlarse a sí mismo ahora, pero también hará el ridículo si esto continúa. Pero Donxin Maki obviamente no quería dejarlo ir tan pronto. Y el frente no ha sido lavado, miró a Chang Le con seriedad. La energía meticulosa se puede usar en cualquier lugar, señorita Togami. Chang Le. Bueno, ahora parece que su engaño está destinado a ser obligado a actuar. El desarrollo de Donxin Maki está ahí, pero no da tanto miedo como el de Yuzuki y los demás. Si Yuzuki y los demás son bolas, entonces Maki Togami son dos grandes manzanas. Lo suficientemente redondeado para ser casi agarrable con una mano. Manzanas brillantes con un tentador aroma afrutado. Aunque puede hacer que la gente tenga hambre, puede obtener el sabor del disfrute. Chang Le sintió que su concentración necesitaba mejorar. Donxin Maki todavía no respondió, pero cuando Chang Le comenzó a moverse, ella tembló como si fuera muy sensible y luego miró a Chang Le con una mirada perpleja. En este sentido, Chang Le solo pudo guardar silencio y acelerar sus movimientos. Tomó mucho tiempo tomar un baño y Chang Le solo se sintió débil. Tan exhausto como después de un sprint de 100 metros. Después de ducharse, Tosin Maki se está secando el cabello. Ya se ha puesto un pijama blanco. Está sentada frente al tocador, sosteniendo su largo cabello blanco con una mano y con la otra soplando la máquina para secar. Chang Le no tenía la intención de ayudar, ya estaba acostado en la cama. Con sueño, pero no puede dormir, si se queda dormido, entonces no hay duda de que Togami Maki definitivamente jugará con él y le hará algo que es extremadamente brusco, por lo que no puede dormir entre hombres y mujeres. Debe haber ser una guía. Si ambas personas son bruscas, la primera vez definitivamente no será placentera. Chang Le no le quitó la primera idea a Donxin Maki aquí, pero quería que Donxin Maki ya no estuviera ansiosa por tener un bebé, así que Chang Le planeó. Maki Togami finalmente se secó el cabello. Para las chicas, las cosas problemáticas son siempre esas pocas cosas. Maki Togami vino en silencio a la cama, solo se puso el pijama y se metió debajo de las sábanas. Ella, naturalmente, se apoyó en el pecho de Chang Le, agarró la mano de Chang Le y la puso sobre su pecho. El propósito es evidente. Chang Le, naturalmente, permaneció despierto. Giró el cuerpo de Donxin Maki y ella levantó la cabeza. Los ojos claros eran extremadamente etéreos, y los dos simplemente se miraron, Chang Le comenzó a pensar qué hacer a continuación, mientras Donxin Maki esperaba lo que Chang Le le haría a ella a continuación. Maki nunca debería haber estado en una relación antes. Bueno. Entonces, antes de tener un bebé, creo que deberíamos hacer un trabajo preparatorio. Togami Maki lo miró cuando escuchó las palabras, como si le preguntara qué iba a hacer. Chang Le estaba un poco indefenso. Cuando tienes un bebé, tienes que tomarlo con calma. No hay nadie que se quede embarazada la primera vez. Por lo tanto, debemos avanzar paso a paso y comenzar a experimentar algunas de las cosas más básicas. Miró seriamente a Togami Maki. Para tener un hijo, debes ser una mujer madura calificada, así que antes de que tú y yo demos a luz a un heredero, creo que necesitas saber algunos conocimientos que solo pertenecen a marido y mujer, y experimentar algunas cosas. La mente de Chang Le estaba un poco confundida, solo sabía que ahora debería estabilizar a Donxin Maki. Al igual que lo hago ahora, Chang Le se acercó y le tocó la mejilla ligeramente. ¿Cómo te sentirías? Capítulo 193 Vamos a la montaña trasera. La habitación estaba muy cálida, y las dos personas acostadas en la cama podían sentir claramente la temperatura corporal del otro. Maki Togami vestía un pijama de lana blanca y no tenía nada más puesto. Había una fragancia muy agradable en su cuerpo, su cuerpo era suave y cálido, y la temperatura subió lentamente con el toque de Chang Le. ¿Lujuria, amor o simplemente diversión? Chang Le ya no tiene claro su estado mental en este momento, solo siente que Togami Maki frente a él se ha convertido en un charco de agua tibia en este momento, cambiando de forma con su toque. No dijo una palabra, estaba un poco en silencio y parecía estar experimentando la extraña sensación que le trajo Chang Le. Su mente estaba clara y sus ojos permanecían tranquilos, pero su cuerpo no era tan bueno como su mente. Generalmente sin ninguna vacilación. No pudo evitar exhalar aire caliente, su bonita cara estaba sonrojada, pero sus ojos seguían mirando a Chang Le con calma. Etereo, la gente no puede evitar mirarlo y luego mirar hacia otro lado rápidamente. Evidentemente el cuerpo ya ha reaccionado, pero la mente sigue tranquila. Chang Le estaba un poco sorprendido. Mueva la palma de la mano y tóquela rápidamente sobre la superficie blanda, cálido, suave. Mojada, Chang Le se sorprendió por un momento y miró a Don Xi Maki. Sin embargo, en este momento, sus ojos se habían vuelto completamente rojos como la sangre, pero aún mirándolo en silencio, solo continuó un poco de dificultad para respirar. El corazón de Chang Le tembló ligeramente. Aumentó la velocidad y la fuerza de su toque. Finalmente, Togami Maki dejó escapar un suspiro, su cuerpo se tensó ligeramente y sudó mucho en un instante, cerró los ojos y cayó en un sueño profundo en los brazos de Chang Le. Por fin ha terminado. Sosteniendo a Don Xi Maki en sus brazos y tocando suavemente sus cienis empapadas de sudor, Chang Le dejó escapar un suspiro y también tenía un poco de sueño, por lo que bostezó y se durmió profundamente. Todo estaba tan tranquilo como siempre y Chang Le regresó a la casa de Chang antes del amanecer. Mirando el sol que salía gradualmente, Chang Le estiró la cintura, respiró hondo el aire de la mañana y se despertó mucho. Los rayos del sol de la mañana varieron la tierra, trayendo luz y calor. Ya casi es primavera. Las copas de los árboles estaban húmedas y gotas de agua colgaban de las delicadas hojas recién crecidas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Temprano en la mañana, la familia de Chang Le, que se había puesto una bata de baño, salió y caminó hacia la montaña trasera. Ya Qian Jingua ya había estado esperando en la puerta de su casa, llevaba una pequeña bolsa de tela en la mano, usaba suecos de madera y no tenía calcetines en los pies, mostrando sus delicados piececitos de vez en cuando. Hacía un poco de frío por la mañana, pero no demasiado frío bajo el cálido sol. Cuando vio al grupo de la familia Chang, saludó a todos con entusiasmo. Después de eso estaba Chang Wang Xiyue, su casa estaba del otro lado, Chang Le entró y salió de nuevo, con algunas cajas de madera más en la mano, estas eran las comidas que Chang Wang Xiyue había preparado en la mañana. Ella siguió tímidamente a Chang Le, sus pequeños pies en suecos metidos tímidamente debajo de la falda de la bata. Al ver a la madre Chang, saludó obedientemente y entró en el equipo. Después de eso hubo un cielo despejado. Aunque iba al templo de su familia y todavía era sacerdotisa, no necesitaba ir al templo todo el tiempo. En lo que respecta a la bendición de hoy, casi toda la gente de Kong irá allí, pero la mayoría de ellos simplemente queman una vara de incienso, arrojan algunas monedas de cobre o compran algunos amuletos de paz. No tiene muchas cosas que hacer, por lo que puede ir allí con Chang Le y los demás como transeúntes. Togami Maki fue el último en verlo. Cuando se encontraron, miró profundamente a Chang Le, la expresión de su rostro permaneció sin cambios, pero Chang Le, a quien ella miraba, se rascó la cabeza avergonzada. Lo que sucedió ayer todavía existe en su mente, lo que debe hacer en este momento, puede ser mejor guardar silencio. Don Xin Maki recuperó rápidamente su calma habitual, y había algunos conocidos de Chang Le parados detrás de ella. Don San refleja, Sumu, Veidou. Los tres se pusieron batas de baño, y después de los tres, había algunos guardaespaldas de negro. Tiene una figura fuerte y exuda un aire feroz por todo su cuerpo. Este es el guardaespaldas que Togami Maki solicitó esta vez. Todos estaban aquí, y bajo la orden de la madre de Chang, todos caminaron hacia la montaña trasera. El equipo es enorme, y las personas en el equipo no son simples. Cuando la familia de Chang pasa por los caminos de algunas personas, es fácil atraer mucha atención. La madre de Chang está muy emocionada. Ella siente que esto en ese momento, parecía para brillar y se convirtió en el foco de atención de todos. Chang Le caminó en silencio al final, Veidou lo siguió obedientemente y lo ayudó a conseguir algunas cosas. Sumu y Dong Sanjingu se separaron a ambos lados de la multitud. Sumu es una mujer con una cicatriz en la cara. Por lo general, solo usa un traje negro, pero hoy también se puso un yukata. Aunque todavía es negro, en comparación con ella, que era igual que un hombre antes. En este momento, ella es un poco más débil. Pero si la subestimas cuando la ves así, entonces estás cometiendo un gran error. Sumu está en Dong San, y es la persona más destacada entre la generación más joven, casi solo inferior a los tres lunáticos de Dong San. El primer nombre de Sumu es Sumu, y no tiene apellido. Es una guardaespaldas acogida y entrenada por Dong San desde que era una niña. Chang Le nunca ha visto a Sumu hacer un movimiento, pero siente que esta chica no es simple. Las personas de la familia de Dong San, las únicas que Chang Le ha visto hasta ahora, son solo Dong Sanjingu y Dong Sanjingu Dong Sanjingu lo logró cuando compitió con Tian Man King con Enkindo, tal vez tenía algunas reservas, mientras que Higasiyama Jingyou lo logró cuando Chang Le aceptó a Beidou ese día. El valor de la fuerza de ambos está fuera de serie, y de acuerdo con las reglas de la familia Togami y el hecho de que Togami Maki controla a la familia Togami a una edad tan temprana, entonces la fuerza de Togami Maki debería ser más fuerte que la de Higasiyama Jingyou. Higasiyama Jingyou es bueno en el boxeo, y Toshin Maki es bueno en método del palo. Chang Le sintió vagamente que Toshin Maki sabía más que sólo el método del palo. En resumen, esas pocas personas son las que tienen la fuerza más fuerte en la escena. El valor de la fuerza de Tian Man King también es muy alto, lo que se puede ver por el hecho de que ella pudo luchar contra Don Xin Maki ese día. Y ya Kian Jingyou es bueno en los deportes, Xiyue tiene un cuerpo particularmente fuerte y su madre está protegida por su padre, cuya fuerza se desconoce. Bueno, estoy seguro, la persona más débil presente debería ser yo, no. Chang Le parecía haber pensado en algo, miró a Chang Ye, que hoy era suave, débil y se portaba muy bien. Chang Le sonrió, no pudo evitar estirar la mano y frotó la cabecita de Chang Ye. Chasquido. Le arrancaron la mano y Chang Ye lo miró atentamente. ¿Qué vas a hacer? No es nada, solo siento que estás muy linda hoy. ¿Eh? Los ojos del pequeño se curvaron ligeramente y se convirtieron en lunas crecientes, ella levantó la mirada. ¿De verdad? Esta es la percepción de Chang Le sobre su hermana. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.